y sus conclusiones apuntaron a un acto deliberado del primer oficial Andreas Lubitsch. Existe una receta sencilla para vivir a lo cubano. Aprovecha al máximo lo que tienes. Es una energía que nace en Cuba y fluye entre todas las generaciones. Y por el mundo entero. Habana Club, Cuban Mall. Hola amigos. Hoy vamos a hablar de un tema muy serio e importante. Un tema que nos recuerda lo frágil que puede ser la vida y los peligros que a veces enfrentamos sin darnos cuenta. Estas son las 10 tragedias aéreas más impactantes de la historia. Historias llenas de dolor, errores humanos y lecciones que el mundo nunca olvidará. Abróchense los cinturones porque este viaje será intenso. Nuestra primera parada nos lleva a la isla de Tenerife, en las Islas Canarias, el 27 de marzo de 1977. Imagínense, dos Boeing 747, los aviones más grandes del mundo en ese entonces, coincidiendo en un aeropuerto pequeño con poca visibilidad. Una serie de malentendidos, un aeropuerto congestionado y una densa niebla se combinaron para crear la tormenta perfecta. El vuelo de KLM, con la pista bloqueada por el avión de Pan Am, comenzó a despegar sin autorización. 583 personas perdieron la vida en el accidente aéreo más mortal de la historia. La investigación reveló errores humanos en la comunicación, la presión de los pilotos y las condiciones climáticas adversas. Doce años después, en 1985, un Boeing 747 de Japan Airlines se preparaba para un vuelo rutinario de Tokio a Osaka. A bordo, más de 500 almas con la ilusión de llegar a su destino. Pero a los pocos minutos del despegue, algo salió terriblemente mal. Una explosión en la cola del avión destrozó parte de la aeronave, incluyendo los sistemas hidráulicos. Los pilotos, con una valentía inimaginable, lucharon durante 32 minutos para controlar el avión que ya no respondía. Finalmente, el avión se estrelló contra una montaña, cobrando la vida de 520 personas. El 17 de julio de 2014, el mundo observaba con incredulidad cómo el vuelo 17 de Malaysia Airlines, que cubría la ruta de Ámsterdam a Kuala Lumpur, desaparecía de los radares sobre Ucrania. A bordo viajaban 298 personas de diferentes nacionalidades, cada una con sus propias historias, sueños y seres queridos esperándolos. Las investigaciones revelaron que el avión fue derribado por un misil tierra-aire, en medio de un conflicto armado en la región. La tragedia del MH17 no solo se cobró la vida de cientos de inocentes, sino que también expuso la fragilidad de la paz y la terrible realidad de los conflictos internacionales. Capítulo 4 Vuelo 191 de American Airlines Una falla fatal en Chicago El 25 de mayo de 1979, el vuelo 191 de American Airlines se preparaba para despegar del aeropuerto internacional O'Hare de Chicago con destino a Los Ángeles. Era un día como cualquier otro, con pasajeros emocionados por llegar a su destino. Segundos después de despegar, el avión comenzó a inclinarse dramáticamente hacia la izquierda. La situación se volvió crítica en cuestión de momentos y la tripulación se enfrentó a una emergencia inesperada. La tripulación, luchando por controlar la aeronave, no pudo evitar que se estrellara en un campo cercano al aeropuerto. El impacto fue devastador, dejando un rastro de destrucción y tragedia. La investigación reveló que la causa del accidente fue la pérdida de un motor durante el despegue. Este fallo catastrófico fue atribuido a un problema de mantenimiento que no se había detectado a tiempo. El accidente del vuelo 191 de American Airlines no solo se cobró la vida de 271 personas, sino que también puso en evidencia la importancia del mantenimiento adecuado de las aeronaves. Este trágico evento llevó a cambios significativos en las regulaciones de seguridad aérea y en los procedimientos de mantenimiento con el objetivo de prevenir futuras tragedias similares. Tragedia en el cielo de Nueva York El 12 de noviembre de 2001, poco más de dos meses después de los ataques del 11 de septiembre, la ciudad de Nueva York se vio sacudida por una nueva tragedia aérea. La ciudad, aún en proceso de recuperación, enfrentó otro golpe devastador. El vuelo 587 de American Airlines, con destino a Santo Domingo, se estrelló en el barrio de Bell Harbor, Queens, minutos después de despegar del aeropuerto JTK. El impacto fue tan fuerte que destruyó varias casas en el vecindario. Las 260 personas a bordo, en su mayoría familias dominicanas, que regresaban a casa después de visitar a sus seres queridos, perdieron la vida. La tragedia dejó una profunda herida en la comunidad dominicana y en todos los que perdieron a sus seres queridos. La investigación reveló que el accidente se debió a una serie de errores del piloto, quien reaccionó de forma incorrecta a la turbulencia provocada por el avión que le precedía. Este error fatal llevó a la pérdida de control del avión, resultando en una tragedia que nunca será olvidada. Capítulo 6. El vuelo. 981 de Turkish Airlines. Cuando la tecnología falla. En 1974, el vuelo 981 de Turkish Airlines, un DC-10 con destino a Londres, se estrelló en un bosque cerca de París, cobrando la vida de 346 personas. La tragedia se produjo después de que una puerta de carga mal cerrada se abriera en pleno vuelo, provocando una descompresión explosiva. La fuerza de la descompresión arrancó parte del fuselaje, succionando a varios pasajeros y tripulantes al vacío. A pesar de que McDonnell Douglas, fabricante del DC-10, había identificado el problema de la puerta de carga, no se tomaron las medidas correctivas a tiempo. Capítulo 7. Vuelo 163 de Saudia. Infierno en la pista. En agosto de 1980, el vuelo 163 de Saudia, un Lockheed L1-1011 Tristar, despegó de Riyadh, Arabia Saudita, con destino a Jeddah. Minutos después del despegue, se declaró un incendio en la sección de carga del avión. A pesar de que la tripulación logró aterrizar el avión de emergencia, los equipos de rescate tardaron en llegar al interior de la aeronave, que se vio envuelta en llamas. Trágicamente, las 300 una personas a bordo murieron asfixiadas por el humo y el fuego. Capítulo 8. Vuelo 742 de Iranair. Un error fatal en el Golfo Pérsico. El 3 de julio de 1988, el vuelo 742 de Iranair, un Airbus, a 300 con 290 personas a bordo, fue derribado por error por el crucero USS Vincennes de la Marina de los Estados Unidos sobre el Golfo Pérsico. Este trágico incidente ocurrió en un contexto de alta tensión y conflicto en la región. El Vincennes, que se encontraba en estado de alerta máxima en medio de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, identificó erróneamente al avión comercial como un caza F-14 iraní. La tripulación del Vincennes, bajo presión y en un entorno de combate, tomó la decisión fatal de disparar. A pesar de que el avión volaba en su corredor aéreo asignado y había respondido a las llamadas de control de tráfico aéreo, el Vincennes lanzó dos misiles que impactaron en el avión, provocando su destrucción y la muerte de todos los pasajeros y tripulantes. Este evento devastador dejó una marca indeleble en la historia de la aviación y las relaciones internacionales, recordándonos los peligros de la guerra y la importancia de la precisión en la identificación de amenazas. El 23 de junio de 1985, el Vuelo 182 de Air India, un Boeing 747 con 329 personas a bordo, explotó en pleno vuelo sobre el Océano Atlántico, frente a la costa de Irlanda. Las investigaciones revelaron que la explosión fue causada por una bomba colocada por terroristas SIGS en el compartimento de equipaje. La tragedia del Vuelo 182 de Air India, considerada el acto de terrorismo aéreo más mortífero hasta los atentados del 11 de septiembre, conmocionó al mundo y puso de manifiesto la amenaza global del terrorismo. Capítulo 10 Vuelo 611 de China Airlines La tragedia olvidada El 25 de mayo de 2002, el Vuelo 611 de China Airlines, un Boeing 747 con 225 personas a bordo, se desintegró en pleno vuelo sobre el Estrecho de Taiwán, minutos después de despegar del Aeropuerto Internacional Chiang Kai-shek de Taipei. La investigación reveló que la causa del accidente fue una reparación defectuosa en la cola del avión realizada 22 años antes. La fatiga del metal, combinada con la presión del aire a gran altitud, provocó la ruptura de la cola del avión, lo que condujo a su desintegración en pleno vuelo. La tragedia del Vuelo 611 de China Airlines puso de manifiesto la importancia del mantenimiento adecuado de las aeronaves a lo largo de su vida útil. Gracias por ver este video. Las historias que hemos repasado hoy son dolorosas, pero también nos recuerdan la importancia de la seguridad, la responsabilidad y el aprendizaje constante. Hasta la próxima. Existe una receta sencilla para vivir a lo cubano. Aprovecha al máximo lo que tienes. Es una energía que nace en Cuba y fluye entre todas las generaciones. Y por el mundo entero. El 8 de marzo de 2014, el mundo contuvo la respiración. La noticia se esparció como pólvora, dejando a todos en un estado de incredulidad y temor. Un avión, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines, desapareció de los radares. En un instante, se esfumó sin dejar rastro, desatando una búsqueda frenética. Despegó de Kuala Lumpur con destino a Pekín, una ruta habitual y rutinaria para la aerolínea. Nadie podía prever lo que estaba a punto de suceder. Pero algo pasó. Algo que sumió al MH370 en un silencio sepulcral. Los pilotos no emitieron ninguna señal de socorro, ningún indicio de problemas. 239 almas iban a bordo, 227 pasajeros y 12 tripulantes. Personas de diferentes nacionalidades, con sueños y destinos variados. Familiares esperaban ansiosos su llegada. Cada minuto que pasaba sin noticias, aumentaba la angustia y la desesperación. Pero el avión nunca llegó. La espera se convirtió en un tormento interminable, con cada segundo que pasaba sin respuestas. El MH370 se convirtió en un fantasma, en un misterio que conmocionó al mundo entero. La incertidumbre y el dolor se apoderaron de todos. La incredulidad se apoderó de todos. ¿Cómo podía desaparecer un avión en la era de la tecnología avanzada? ¿Cómo un avión, con la tecnología del siglo XXI, podía simplemente desaparecer? Los sistemas de rastreo y comunicación deberían haber prevenido tal evento. Las preguntas martilleaban en la cabeza de expertos y ciudadanos de a pie. Las teorías comenzaron a surgir, desde fallos mecánicos hasta conspiraciones. ¿Dónde estaba el MH370? ¿Qué había pasado realmente? La búsqueda se extendió por vastas áreas del océano, pero el misterio persistía. Las familias de los pasajeros se aferraban a la esperanza, organizando vigilias y oraciones, esperando un milagro que nunca llegó. La desaparición del vuelo MH370 se convirtió en un evento global, capturando la atención de medios y personas en todo el mundo. A pesar de los esfuerzos incansables de los investigadores, el avión seguía sin aparecer. La búsqueda en las profundidades del océano no arrojaba resultados concluyentes. Con el tiempo, el dolor se transformó en resignación. Memoriales fueron erigidos en honor a las vidas perdidas, pero el misterio del MH370 sigue sin resolverse. El vuelo MH370 despegó del aeropuerto internacional de Kuala Lumpur a las 12 y 41 minutos, hora local. Era una noche tranquila, y el avión se elevó sin problemas en el cielo oscuro, dejando atrás las luces de la ciudad. Su destino era Pekín, la capital de China. Un viaje que muchos habían hecho antes, sin imaginar que esta vez sería diferente. Un vuelo rutinario, de unas seis horas de duración. Los pasajeros se acomodaron en sus asientos, algunos durmiendo, otros leyendo o viendo películas. A bordo, pasajeros de diferentes nacionalidades. Había familias, hombres de negocios, turistas y estudiantes, todos con sus propias historias y destinos. Iban a casa, a trabajar, a disfrutar de unas vacaciones. Cada uno con sus expectativas y planes, sin saber que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Pero el MMH-370 nunca llegó a su destino. En algún punto sobre el océano, algo salió terriblemente mal. A la 1 y 19 minutos, la torre de control de Kuala Lumpur recibió la última comunicación del avión. Todo parecía normal, sin indicios de problemas. Buenas noches, Malaysian 370. Se escuchó. Una frase simple, pero que ahora resuena con un eco inquietante. Un mensaje normal, sin ninguna señal de alarma. Los pilotos no mencionaron nada fuera de lo común. Minutos después, el MH-370 desapareció de los radares. Sin previo aviso, el avión dejó de existir en las pantallas de control. No hubo llamadas de emergencia, ni señales de problemas técnicos. Todo estaba en silencio, como si el avión se hubiera desvanecido en el aire. El avión, simplemente, se esfumó. La vasta extensión del océano se convirtió en un enigma insondable. La incertidumbre se apoderó de todos. Familias, amigos y colegas esperaban noticias, aferrándose a la esperanza. ¿Qué había pasado en esos minutos fatídicos? La pregunta resonaba en la mente de todos, mientras el mundo observaba y esperaba respuestas. A bordo del MH-370 viajaban 239 personas, cada una con su propia historia. Historias de amor, de esperanza, de sueños y de desafíos. Cada asiento del avión estaba ocupado por alguien con un destino, una razón para volar, una vida llena de momentos únicos. 153 eran de nacionalidad china, incluyendo un bebé de tan solo dos años. Este pequeño viajaba con sus padres, quienes esperaban comenzar una nueva vida en otro país. Sus risas y llantos llenaban el avión de vida y esperanza. 38 malasios, entre pasajeros y tripulación, también formaban parte del vuelo. Entre ellos, había estudiantes que regresaban a casa, trabajadores que volvían tras largas jornadas y familias que se reencontraban después de mucho tiempo. Había parejas que celebraban su aniversario, familias que iban a visitar a sus seres queridos, empresarios que cerraban negocios. Cada uno con sus propios sueños y metas, todos compartiendo el mismo espacio por unas horas. Entre los pasajeros destacaban dos iraníes que viajaban con pasaportes falsos. Este hecho, aunque inicialmente alarmante, fue rápidamente investigado y se determinó que no tenía relación con ningún acto ilícito. Este detalle, aunque luego se descartó como un caso aislado, alimentó las primeras teorías conspirativas. Las especulaciones comenzaron a surgir y los medios de comunicación no tardaron en difundir diversas hipótesis sobre lo ocurrido. El MH370 se convirtió en un símbolo de la fragilidad humana, un recordatorio de lo efímera que puede ser la vida y de cómo, en un instante, todo puede cambiar. El avión despegó con normalidad, pero nunca llegó a su destino. 239 vidas truncadas, 239 historias sin final. Cada asiento vacío en el avión representaba una historia que quedó inconclusa, un futuro que nunca se materializó. Sus familiares, destrozados, pedían respuestas. La incertidumbre y el dolor se apoderaron de ellos, mientras esperaban noticias que nunca llegaron. Las lágrimas y la desesperación eran constantes en los aeropuertos y en los hogares de los afectados. ¿Qué había pasado con sus seres queridos? La pregunta resonaba en sus mentes, sin encontrar consuelo. La búsqueda de respuestas se convirtió en una lucha diaria, una batalla contra el tiempo y la incertidumbre. La tragedia del MH370 dejó una marca imborrable en la historia de la aviación y en los corazones de quienes perdieron a sus seres queridos. Las primeras horas tras la desapercibida, traidó a una espiral de terror que terminaría con el fatal desenlace. A las 2 y 47 hora local, el contacto con el avión se perdió de repente. La torre de control intentó repetidamente comunicarse con la tripulación, pero el silencio absoluto del otro lado de la radio confirmaba los peores presagios. Algo iba mal. Muy mal. Minutos después, la tragedia se hacía realidad. El avión se estrellaba en una zona rural cerca de la ciudad de Vinedo, a unos 100 kilómetros de Sao Paulo. El impacto, brutal y devastador, no dejaba lugar a la esperanza. Un incendio se desató rápidamente, quemando los restos del avión y haciendo aún más difícil la labor de los equipos de rescate. Las imágenes del lugar del accidente eran desgarradoras. Los equipos de emergencia trabajaban contrarreloj entre los escombros, buscando supervivientes entre la masa de metal retorcido y humo. La esperanza se iba apagando con cada minuto que pasaba. La noticia del accidente se difundió rápidamente, llevando a Brasil a un estado de shock e incredulidad. Las familias de los pasajeros, desesperadas por información, se reunían en los aeropuertos, aferrándose a una pizca de esperanza que se desvanecía con el paso de las horas. A medida que los equipos de rescate retiraban los escombros, la magnitud de la tragedia se hacía más evidente. No hubo supervivientes. 62 vidas cegadas en un instante, dejando tras de sí un vacío inmenso y un sinfín de preguntas sin respuesta. Las autoridades brasileñas iniciaron inmediatamente una investigación exhaustiva para determinar las causas del accidente. Los expertos analizaron las cajas negras del avión, buscando pistas en las conversaciones de la tripulación y los datos de vuelo. Se estudiaron las condiciones meteorológicas, posibles fallos mecánicos, errores humanos. Las primeras hipótesis apuntaban a un fallo de varios sistemas como la causa más probable del accidente. Al parecer, una combinación de factores, incluyendo un posible fallo eléctrico y un error del piloto, podrían haber contribuido a la tragedia. Sin embargo, la investigación completa tardaría meses en completarse, dejando a las familias de las víctimas sumidas en la incertidumbre y la angustia. La búsqueda de respuestas se convertía en una obsesión, un intento desesperado por encontrar un sentido a lo absurdo, una explicación. Existe una receta sencilla para vivir a lo cubano. Aprovecha al máximo lo que tienes. Es una energía que nace en Cuba y fluye entre todas las generaciones y por el mundo entero. Habana Club. Aprovecha al máximo lo que tienes. El vuelo 8501 de Indonesia-Iresia, un Airbus A320-2016, despegó el 28 de diciembre de 2014 desde el Aeropuerto Internacional Juanda, en Surabaya, Indonesia, con destino al Aeropuerto Internacional de Singapur, Changi. El avión despegó a las 5 y 35 hora local, hora de Singapur, y tenía previsto aterrizar en Singapur a las 8 y 30, hora de Singapur. El clima en la región era adverso, con tormentas y nubes densas. Durante el despegue del vuelo 8501 de Indonesia-Iresia, es probable que los pasajeros hayan experimentado una mezcla de emociones comunes en cualquier vuelo. Para muchos, el despegue puede ser un momento emocionante, especialmente si están viajando por placer o visitando a seres queridos. Otros pueden sentir algo de nerviosismo, que es normal en cualquier despegue debido a la aceleración y el ruido de los motores. En este caso específico, dado que el despegue ocurrió sin incidentes y las condiciones meteorológicas adversas no se presentaron hasta más tarde en el vuelo, es probable que los pasajeros no hayan sentido nada fuera de lo común durante el despegue. La mayoría de los pasajeros probablemente estaban ocupados acomodándose en sus actos. en sus asientos, leyendo, conversando o simplemente relajándose. Es importante recordar que los eventos críticos que llevaron al accidente ocurrieron más tarde en el vuelo, cuando el avión encontró condiciones meteorológicas adversas y experimentó problemas técnicos. Durante el despegue, todo parecía estar bajo control y dentro de lo esperado. Hubo indicios tempranos de problemas técnicos en el vuelo, 8.501 de Indonesia, Air Asia. La investigación reveló que la computadora de control de vuelo tenía una soldadura agrietada, lo que causó errores recurrentes. Durante el vuelo, este componente defectuoso falló cuatro veces. En el año anterior al accidente, se registraron hasta 23 fallos similares. Estos problemas técnicos no fueron abordados adecuadamente y la respuesta de la tripulación a estos fallos fue insuficiente, lo que contribuyó a la pérdida de control del avión. La combinación de estos factores técnicos y humanos resultó en la trágica caída del avión en el mar de Java. El accidente del vuelo, 8.501 de Indonesia, Air Asia, tuvo varias consecuencias significativas. Pérdida de vidas humanas. Todas las 162 personas a bordo fallecieron, lo que causó un profundo dolor y sufrimiento a las familias y comunidades afectadas. La investigación reveló que un fallo en la unidad limitadora del recorrido del timón, junto con una respuesta inadecuada de los pilotos, fue la causa principal del accidente. Este hallazgo llevó a una revisión de los procedimientos de mantenimiento y formación de la tripulación. Impacto en la industria de la aviación. El accidente subrayó la importancia de la comunicación efectiva en la cabina y la necesidad de una formación continua para los pilotos. También resaltó la necesidad de mejorar los sistemas técnicos y de mantenimiento de las aeronaves. Cambios regulatorios. Las autoridades de aviación en Indonesia y otros países implementaron nuevas regulaciones y procedimientos para mejorar la seguridad aérea y prevenir futuros accidentes similares. Reputación de la aerolínea. Indonesia, AirAsia y su empresa matriz, AirAsia, enfrentaron un escrutinio significativo y una pérdida de confianza por parte del público, lo que afectó su reputación y operaciones comerciales. El vuelo, 8.501 de Indonesia y AirAsia, un Airbus A320-2016, despegó el 28 de diciembre de 2014 desde el Aeropuerto Internacional Juanda en Surabaya, Indonesia, con destino al Aeropuerto Internacional de Singapur, Changi. A bordo iban 155 pasajeros y siete miembros de la tripulación. El vuelo transcurría con normalidad hasta que, aproximadamente a las 7 horas 24 minutos hora local, el avión desapareció de los radares mientras sobrevolaba el mar de Java, cerca de la isla de Belitung. Las condiciones meteorológicas eran adversas y el piloto había solicitado desviarse de su trayectoria original para evitar una tormenta. El avión comenzó a ascender de manera anormalmente empinada, lo que llevó a una pérdida de control. La investigación posterior reveló que un fallo en la unidad limitadora del recorrido del timón, combinado con una respuesta inadecuada de los pilotos, provocó que el avión entrara en una espiral descendente de la que no pudo recuperarse. El accidente resultó en la trágica pérdida de las 162 personas a bordo. Los equipos de rescate encontraron los restos del avión en el estrecho de Karimata y se recuperaron 106 cuerpos. La investigación concluyó que la falta de comunicación efectiva entre los pilotos y la falla técnica fueron factores clave en el accidente. Este trágico evento subraya la importancia de la formación continua y la comunicación en la cabina, así como la necesidad de mantener y revisar constantemente los sistemas técnicos de las aeronaves para evitar futuros desastres. La investigación concluyó Existe una receta sencilla para vivir a lo cubano. Aprovecha al máximo lo que tienes. Es una energía que nace en Cuba y fluye entre todas las generaciones y por el mundo entero. Habana Club ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El accidente del DC-3 de láser aéreo fue un accidente aéreo que tuvo el lugar a las 10.36 horas del 9 de marzo de 2019. La aeronave siniestrada, un Douglas DC-3, perteneciente a la empresa láser aéreo, había despegado de la localidad de Taraira de Baupés. Durante su trayecto, tuvo conexión al aeropuerto Jorge Enrique González, de San José del Guaviare. Su destino era el aeropuerto Vanguardia, situado en la localidad de Villavicencio, realizando un vuelo de transporte de pasajeros. La aeronáutica civil informa que el avión, registrado HK-254-24, fue construido en 1945 con el número de serie 99826. Informes adicionales sugieren que el avión pudo haber sido inicialmente construido como un Douglas C-47 Skytrain, y prestó servicio en la Segunda Guerra Mundial. La aeronave despegó desde la localidad de Taraira en Baupés, a las 6.13 hora local. Inicialmente transportaba a 8 pasajeros y su tripulación. Durante su trayecto de vuelo aterrizó en Miraflores de Guaviare, a las 7.39 hora local, por malas condiciones meteorológicas, posteriormente despegó a las 8.34 hora local. La aeronave hace su conexión al aeropuerto Jorge Enrique González, de San José del Guaviare, a las 9.14 hora local, donde dos pasajeros abordaron la aeronave. Despegó del San José del Guaviare hacia su ruta a Villavicencio, a las 9.55 hora local. Cuando faltaba poco para aterrizar, se reportó a la torre de control del aeropuerto de Villavicencio, que se presentaba una falla en sus motores, por lo que tenía que aterrizar en un lugar cercano. La aeronave perdió contacto a las 10.36 hora local, entrando en picado contra una zona plana del sector de la finca La Bendición, en San Martín Meta, la cual se partió en dos, provocando un incendio, falleciendo 14 personas a bordo de la aeronave. Se revelaron la lista de los pasajeros fallecidos en el accidente del Douglas DC-3, por autoridades y miembros de Aeronáutica Civil de Colombia, en la siguiente lista. Pasajera Las posibles causas del accidente del DC-3 de láser aéreo en 2019 no están completamente confirmadas, pero se han considerado varios factores. Algunos de ellos podrían incluir 1. Condiciones meteorológicas. Las condiciones climáticas pueden afectar la seguridad de un vuelo. Si hubo turbulencias, vientos fuertes o visibilidad reducida, podrían haber contribuido al accidente. 2. Mantenimiento de la aeronave. El estado de mantenimiento del avión es crucial. Si hubo problemas no detectados o no resueltos en los sistemas mecánicos o eléctricos, podría haber sido un factor. 3. Error humano. La tripulación de vuelo desempeña un papel fundamental. Errores en la navegación, la comunicación con la torre de control o la toma de decisiones pueden tener consecuencias graves. 4. Fatiga de la tripulación. La fatiga puede afectar la concentración y la capacidad de respuesta de los pilotos. Si la tripulación estaba cansada o había excedido sus horas de vuelo, podría haber influido. 5. Factores operativos. 6. Problemas logísticos como la carga mal distribuida o la falta de combustible también pueden ser relevantes. Es importante señalar que las investigaciones oficiales son necesarias para determinar las causas específicas. 6. Si deseas más detalles, te recomiendo consultar los informes oficiales sobre este trágico evento. 7. Tras el accidente del DC-3 de láser aéreo, se llevaron a cabo investigaciones exhaustivas para identificar las causas y prevenir futuros incidentes. Aunque no tengo acceso a detalles específicos, es probable que se hayan implementado medidas como 1. Mejoras en la seguridad. Se revisaron los procedimientos de seguridad y se fortaleció la capacitación de la tripulación para prevenir errores humanos. 2. Inspecciones más rigurosas. Se intensificaron las inspecciones de mantenimiento de aeronaves para detectar posibles problemas antes de los vuelos. 3. Actualización de regulaciones. Las autoridades aeronáuticas pueden haber modificado regulaciones y directrices para garantizar un mayor cumplimiento de estándares de seguridad. 4. Concienciación sobre fatiga. Se promovió la conciencia sobre la fatiga de la tripulación y se establecieron límites de horas de vuelo. 5. Monitoreo continuo. Se implementaron sistemas de monitoreo para evaluar el rendimiento y la seguridad de las aerolíneas. Recuerda que esta información es general y no específica para este caso en particular. Para obtener detalles precisos, consulta fuentes oficiales o informes de seguridad aérea. 5. El avión transportaba a dos miembros de la tripulación y 17 técnicos a la ciudad de Pojara para reparar otra aeronáutica para reparar otra aeronave, dijeron funcionarios. Las imágenes de la ciudad de Pojara Las imágenes de televisión mostraron a los bomberos intentando apagar el fuego y una densa columna de humo negro elevándose hacia el cielo. También mostraron al avión volando un poco por encima de la pista y luego inclinándose antes de estrellarse. Otras imágenes mostraron a los equipos de rescate hurgando entre los restos carbonizados del avión, esparcidos en exuberantes campos verdes. Los cuerpos fueron llevados a ambulancias en camillas mientras los residentes locales observaban, mostró la televisión. El avión era un bombardier, dijeron las autoridades y los medios informaron que pertenecía a la aerolínea local Sauria Airlines. El aeropuerto fue cerrado temporalmente, Sauria opera vuelos nacionales en Nepal con dos aviones regionales, bombardier CR Gossa 200, ambos de unos 20 años de antigüedad, según Flight Radar 24. Nepal ha sido criticado por su pobre historial de seguridad aérea y casi 350 personas han muerto en accidentes de avión o helicóptero en el país del Himalaya desde el año 2000. El incidente más mortífero ocurrió en 1992 cuando un Airbus de Pakistán International Airlines se estrelló contra una ladera mientras se aproximaba a Kathmandú, matando a 167 personas. La aeronave involucrada fue un bombardier CRJ 200ER con número de serie de fabricante 777 T-72, registrado como 9N-AM, que fue construido por Bombardier Aviation en 2003. El avión tenía previsto volar desde el aeropuerto internacional Tribuban en Kathmandú hasta Pokhara y transportaba a dos miembros de la tripulación de vuelo y 17 técnicos empleados para realizar el mantenimiento de rutina de la aeronave. Sauria Airlines dijo que el mantenimiento de la aeronave estaba programado para el 25 de julio. El accidente ocurrió el 24 de julio de 2024, alrededor de las 11.15 NPT, poco después de que el avión despegara de la pista, bueno, elevándose solo ligeramente por encima de la pista antes de inclinarse y estrellarse. Las imágenes y los relatos de testigos oculares indicaron que el avión despegó del lado sur de la pista, ubicada en Cotesuor, haciendo una inclinación pronunciada y cayendo con la punta del ala, golpeando el suelo primero. El avión se incendió en el impacto y se deslizó hacia un desfiladero al este de la pista entre un hangar de aviones y una estación de radar. Las imágenes del incidente mostraron a los bomberos apagando el incendio mientras intentaban rescatar a los sobrevivientes. 18 personas murieron en el accidente, entre ellas un ciudadano extranjero. El piloto, Manish Shakia, fue el único sobreviviente del accidente tras el impacto inicial y el incendio y fue trasladado al Hospital de la Facultad de Medicina de Kathmandú. En el momento del accidente había poca visibilidad en Kathmandú. Un funcionario del aeropuerto informó que parecían provenir del avión ruidos de crujidos antes del accidente. Se informó que todos los que estaban a bordo eran personal de Sauria Airlines. El accidente está bajo investigación. El director del aeropuerto internacional Tribuban dijo que las investigaciones iniciales mostraron que el avión giró en la dirección equivocada poco después del despegue. El aeropuerto internacional Tribuban fue cerrado temporalmente y los vuelos se desviaron o retrasaron tras el desastre. Como la infraestructura principal no sufrió daños, los vuelos regulares se reanudaron un par de horas más tarde una vez finalizada la operación de rescate. Este accidente ha vuelto a plantear interrogantes sobre la seguridad del transporte aéreo en Nepal y ha afectado gravemente a la industria de la aviación nepalí. Existe una receta sencilla para vivir a lo cubano. Es una energía que nace en Cuba y fluye entre todas las generaciones y por el mundo entero. El Bristol tipo 175 Britania fue un avión comercial de medio-largo alcance fabricado por Bristol Aeroplane Company en 1952 para realizar diversas rutas a lo largo y ancho del Imperio Británico. Poco tiempo después de comenzar su producción se demostró que los motores turbohélice eran inusualmente susceptibles de sufrir problemas de congelación. Sin embargo, se perdieron dos prototipos antes de encontrar una solución al problema. A la vez que los tests comprobaban que las soluciones adoptadas eran válidas, los reactores comerciales estadounidenses comenzaron a sentarse a entrar en servicio y solamente fueron construidos 85 Britania antes de que cesase la producción en 1960. Sin embargo, el Britania es considerado a menudo como el punto álgido del diseño de aviones comerciales propulsados por turbohélices y resultó muy popular entre sus pasajeros que le dieron el nombre de Susurrador Gigante por la inusual comodidad y silencio durante el vuelo. Les invito a ver el vídeo sobre el desastre aéreo del Britania en Nicosia en 1967. Toda la información presentada en el vídeo ha sido extraída de Wikipedia. Espero que les guste y encuentren el contenido interesante. El primer 301 voló el 31 de julio de 1956. Vogue IAC encargó siete unidades del 302 que sin embargo nunca serían entregadas ya que fueron enviadas a otras aerolíneas como Aeronaves de México o Ghana Airways. La serie de largo alcance era la 310 de la que Vogue IAC poseía 18 unidades y que una vez comenzaron a ser entregadas en septiembre de 1957 fueron destinadas a la ruta entre Londres y Nueva York. La serie 310-318 también realizó servicios transatlánticos desde 1958 con Cubana de Aviación. En total se fabricaron unos 45 aparatos de la serie 300 los primeros reactores en entrar aunque diseñados para montar turbohélices en los servicios regulares transatlánticos de ida y vuelta. 14 Type 175 se perdieron en accidentes sumando un total de 375 víctimas mortales entre 1954 y 1980. El peor accidente tuvo lugar el 20 de abril de 1967 cuando un Britannia de Gloufair se estrelló cerca del aeropuerto de Nicosia, Chipre falleciendo 126 personas. Desastre aéreo del Britannia en Nicosia, en 1967 el accidente del Britannia en Nicosia fue la muerte de 126 pasajeros y tripulantes en un Bristol Britannia de 3 años de la aerolínea suiza Globe Air cuando se estrelló a 3,5 kilómetros 2,2 millas al sur del aeropuerto de Nicosia en Chipre. El Britannia operaba un vuelo charter que traía turistas de Bangkok en Tailandia a Basilea en Suiza con escalas en Colombo, Bombay y el Cairo. El vuelo se detuvo en Colombo en Sri Lanka y luego en Bombay en India con la siguiente escala prevista para el Cairo. La tripulación desvió el vuelo a Nicosia debido al mal tiempo en el Cairo. El avión estaba en el tercer intento de aterrizar en la pista 32 en una fuerte tormenta cuando voló hacia una colina cerca del pueblo de la Catamia y estalló en llamas. En el momento del accidente ambos pilotos habían excedido su tiempo de servicio autorizado en tres horas. El primer oficial del vuelo tenía menos de 50 horas de vuelo en un avión Britannia. Dos pasajeros alemanes Krista Blumel y Peter Fenfert y dos suizos Veronica Gisin y Nikolas Pulver sobrevivieron. Tres de ellos resultaron gravemente heridos y fueron tratados en un hospital de campaña de las Naciones Unidas cerca de Nicosia. Se informó que el cuarto Nikolas Pulver resultó ileso. El 24 de diciembre de 1966 un avión Canadair CL-44 de carga de la compañía Flying Tiger Line alquilado a Seaboard World Airlines se estrelló contra la aldea de Vinh Thái, Vietnam. Entonces Vietnam del Sur mientras intentaba aterrizar en medio de una densa niebla en el aeropuerto internacional de Da Nang matando a los cuatro tripulantes a bordo y a 107 personas en tierra. La aeronave era un Canadair CL-44 de 4-1 de cuatro años y ocho meses con el número de serie 31. La aeronave tuvo su primer vuelo el 16 de abril de 1962 bajo el registro de CF o FHX. Fue entregado a Seaboard World Airlines con el registro N228S-Dobu. Fue arrendado a BOAC desde el 30 de septiembre de 1963 hasta el 31 de octubre de 1965 cuando fue devuelto a Seaboard World Airlines. A partir del 3 de noviembre de 1965 fue alquilado a Flying Tiger Line. El avión tenía una configuración de cola oscilante con cuatro motores turbohélice Rolls-Roystein 515. Una tripulación de cuatro estaba a bordo del avión. El avión se acercó al aeropuerto de Da Nang en condiciones de lluvia y niebla y con tanques de combustible bajos. El avión estaba en un vuelo que transportaba municiones y carga para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Como los tanques de combustible estaban casi vacíos se hizo imposible abortar el aterrizaje. A las 19.15 hora local un kilómetro al sur de la pista el avión cortó árboles y se estrelló contra el pueblo de Bintai atravesando 55 chozas con techo de paja en una distancia de 275 metros. Los cuatro miembros de la tripulación murieron y 107 personas murieron en tierra. 50 personas en tierra resultaron heridas 19 de ellas de gravedad. La causa del accidente fue un vuelo controlado contra el terreno. Se pensó que la tripulación continuaba la aproximación por debajo de la senda de planeo probablemente debido a las malas condiciones meteorológicas durante el vuelo. Existe una receta sencilla para vivir a lo cubano. Aprovecha al máximo lo que tienes. Es una energía que nace en Cuba y fluye entre todas las generaciones. Y por el mundo entero Habana Club Q-D-Mobile No! ¡Ahhh! El vuelo 8303 de Pakistan International Airlines fue un vuelo nacional de Pakistan International Airlines, PIA, que se estrelló el 22 de mayo de 2020 en una zona residencial densamente poblada de Karachi. O sea, el número de personas a bordo inicialmente no estaba claro. Pero se creía que transportaba entre 90 y 99 pasajeros. Finalmente se reveló que 98 personas fallecieron en el accidente y que dos personas fueron rescatadas con vida. El avión era un Airbus A3220-214, registro APBLD, que fue construido en 2004 y operado por China Eastern Airlines como B6TBOL-17 entre 2004 y 2014. Pakistan International Airlines luego arrendó el avión a GE Capital Aviation Services el 31 de octubre de 2014. El vuelo, pilotado por el capitán Sajjad Gould, nos despegó de la jore a las 13.05 hora local, NEROS 8.05 UTC. Estaba cerca del final de su viaje de 90 minutos cuando se estrelló alrededor de las 14.45 hora local, 09.45 UTC, de sobre Model Colony, a unos 1.300 en Sessintim del umbral de la pista 25L del aeropuerto. Se sabía que el accidente había dañado edificios en el área, algunos de los cuales se incendiaron. La nave parece haber estado con fuego mes en sus alas, antes de estrellarse contra los tejados. Alrededor de las 14.32, el vuelo informó al controlador de tránsito aéreo de la torre Carachi que descendían de 3.500 a 3.000 pies y establecieron contacto con el ILS de la pista 25L. El controlador respondió, copiado, gira a la izquierda, rumbo 180. Debido a que eso los alejaría de la aproximación ILS, el vuelo respondió, señor, estamos establecidos en ILS 25L. El controlador de la torre luego declaró que estaban a 5 millas del aterrizaje y posteriormente despejó el vuelo para aterrizar. A las 14.39, el piloto comunicó por radio con el control de tránsito aéreo para informar que habían perdido motores y posteriormente declaró un mayday. Ciri poco antes de que se perdiera el contacto, mientras que el controlador aéreo le dijo al piloto que tenía dos pistas disponibles a su disposición. Don informó que según el oficial ejecutivo de EPIA, Arshad Malik, el piloto le dijo a la sala de control que había un problema técnico y decidió dar la vuelta en lugar de aterrizar, a pesar de que dos pistas estaban listas para aterrizar. Los primeros informes sugirieron que las calles estrechas y callejones que componen el área inhibieron los servicios de rescate. El ISPR, el Servicio de Inteligencia Pakistaní, informó que fuerzas especiales estaban en el área y habían establecido un cordón. Incluyeron la fuerza de reacción rápida del ejército y los Rangers de Sindh, Pakistán. Sin embargo, algunas imágenes de vídeo fueron capturadas. CBS News describió el metraje de Geo TV que mostraba a un equipo de emergencia tratando de llegar a la escena a través de los escombros con llamas aún visibles en el fondo. Otros mostraban enormes nubes de humo negro ondeando entre los apretados edificios en el barrio residencial. Se informó que varias víctimas eran residentes de la colonia Modelo. El ministro de Salud declaró el estado de emergencia para los hospitales de Karachi, mientras que el primer ministro, Imran Khan, ordenó que todos los recursos estuvieran disponibles en el lugar del accidente, al igual que el jefe de la Fuerza Aérea de Pakistán. Khan también anunció una investigación mientras se informó que Pía cerró su sitio web. Aunque no hubo informes tempranos de bajas, el presidente Pakistání, Arif Albi, tuiteó sus condolencias a las familias de los fallecidos. También hubo, sin embargo, sobrevivientes reportados. Sin embargo, la BBC informó posteriormente que no había habido sobrevivientes a bordo, al igual que el alcalde de la ciudad, Wasim Akhtar. Ese informó que un pasajero fue contactado por su familia después del accidente. Informó al Yacira. Mientras que las autoridades anunciaron más tarde que se habían encontrado al menos dos sobrevivientes. Pakistán había permitido que se reanudaran los vuelos internacionales después de la suspensión durante la pandemia del coronavirus, solo unos días antes, el 16 de mayo. El ramadán también había terminado y esto significaba que muchas personas viajaban para celebraciones con sus familias. La pandemia de coronavirus ya había estirado el sistema de salud pakistaní. Los medios internacionales comentaron sobre el registro de aviación militar y civil a cuadros de Pakistán. Una cámara de seguridad grabó el impacto. Airbus anunció que están brindando asistencia para la investigación. Después del accidente se encontraron la grabadora de datos de vuelo, FDR, y la grabadora de voz de la cabina, C-Bomer, y se entregaron a la mesa de investigación. Se informó que un informe de investigación preliminar publicado por la CAA decía que los motores habían raspado la pista tres veces en el primer intento del piloto de aterrizar causando fricción y chismas. Los contactos con la pista pueden haber causado posibles daños al tanque de aceite de los motores y a la bomba de combustible. El piloto había ignorado las advertencias del control de tráfico aéreo sobre la altura y velocidad del avión cuando se acercaba para aterrizar. A las 2.30 ppm, la hora de aterrizaje especulada, el avión estaba a 15 millas náuticas de Karachi en Makli, volando a una altitud de 10.000 pies sobre el suelo en lugar de 7.000 pies, cuando el control de tráfico aéreo emitió su primera advertencia al piloto para bajar la altitud del avión. En lugar de bajar la altitud del avión, el piloto respondió diciendo que estaba satisfecho. Cuando sólo quedaban 10 millas náuticas hasta el aeropuerto de Karachi, el avión estaba a una altitud de 7.000 pies en lugar de 3.000 pies. El control de tráfico aéreo emitió una segunda advertencia al piloto para que bajara la altitud del avión. El piloto respondió nuevamente diciendo que estaba satisfecho y que manejaría la situación, diciendo que estaba listo para aterrizar. En un informe que se publicó el 22 de junio de 2020, se informó que tanto el controlador de tráfico aéreo de servicio como las acciones de la tripulación de vuelo fueron factores contribuyentes que finalmente culminaron en el accidente. En el informe el capitán fue citado como sobreconfiado. El 24 de junio se publicó un informe preliminar de 14 páginas sobre el accidente. Los extractos de la grabadora de voz de la cabina sugieren que los pilotos estaban ocupados en una conversación no operativa sobre la pandemia de COVID-19. El avión estaba a una altitud de 9.800 en el punto de navegación Macly mientras que se esperaba que estuviera a 3.000 pies. Los pilotos desconectaron el piloto automático y cambiaron al modo abrir descenso en un esfuerzo por capturar la trayectoria de planeo ILS. El la aeronave logró momentáneamente velocidades de descenso de más de 7.000 fpm. El tren de aterrizaje se extendió a una altura de 7.200 pies mientras que el avión estaba a 10 millas náuticas de distancia pero el tren de aterrizaje se retrajo inexplicablemente cuando llegó a 5 millas náuticas de la pista. Finalmente intentó aterrizar sin el tren de aterrizaje extendido. Antes del primer intento de aterrizaje de acuerdo con el CBR y el FDR sonaron múltiples alertas incluida la advertencia de exceso de velocidad y de marcha insegura así como el sistema de advertencia de proximidad al suelo de PWS sin embargo la tripulación de vuelo las omitió o las ignoró. La razón por la cual la tripulación de vuelo ignoró estas advertencias aún no se ha determinado. Una de las cámaras de CCTV del aeropuerto grabó el primer intento de aterrizaje del avión y las capturas de pantalla de la grabación se utilizaron en el informe preliminar. La grabación muestra el avión aterrizando en la pista en sus motores con chispas resultantes de la fricción con el asfalto a alta velocidad. Tras el intento de aterrizaje fallido en la pista del aeropuerto el avión volvió al aire para intentar aterrizar de nuevo pero el rozamiento en la pista dañó los motores. Al poco estos fallaron. El avión se quedó sin energía y cuando volvía a intentar un segundo intento de aterrizaje se estrelló a un kilómetro de distancia de la pista en un barrio residencial. Existe una receta sencilla para vivir para vivir a lo cubano aprovecha al máximo lo que tienes es una energía que nace en Cuba y fluye entre todas las generaciones y por el mundo entero Havana Club El vuelo 739 de Flying Tiger Line era un Lockheed Constellation L1049H fletado por el ejército de los Estados Unidos que desapareció el 16 de marzo de 1962 sobre el océano Pacífico Occidental. El avión transportaba a 93 soldados estadounidenses y 3 vietnamitas del sur desde la base de la Fuerza Aérea Travis en California Estados Unidos a Saigón entonces Vietnam del Sur ahora Vietnam Después de repostar en la base de la Fuerza Aérea Anderson Guam Estados Unidos el Super Constellation se dirigía a la base aérea de Clark en Filipinas cuando desapareció. Los 107 a bordo fueron declarados desaparecidos y presuntamente muertos. La desaparición del avión de pasajeros provocó una de las búsquedas aéreas y marítimas más grandes en la historia del Pacífico. Las aeronaves y los barcos de superficie de cuatro ramas del ejército estadounidense registraron más de 200.000 millas cuadradas 520.000 kilómetros como durante el transcurso de ocho días. Un petrolero civil observó lo que parecía ser una explosión en vuelo que se cree que es la super constelación desaparecida aunque nunca se recuperó ningún rastro de restos o escombros. La Junta de Aeronáutica Civil determinó que según las observaciones del petrolero el vuelo 739 probablemente explotó en vuelo aunque no se pudo determinar la causa exacta sin examinar los restos de la aeronave. Hasta la fecha este sigue siendo el peor accidente de aviación que involucra a la serie Lockheed Constellation. El avión era un Lockheed L. 1049H Super Constellation de cinco años con 11.224 horas de fuselaje. Llevaba a podrema 11 miembros de la tripulación civil estadounidense y 96 pasajeros militares. El vuelo fue operado por Flying Tiger Line como vuelo charter 739 del Servicio de Transporte Aéreo Militar MADS. La Super Constellation transportó 93 especialistas en comunicaciones del ejército entrenados en Rancher en ruta a Vietnam del Sur. Sus órdenes eran relevarse a los soldados en Saigón que habían estado entrenando tropas vietnamitas para luchar contra las guerrillas del Viet Cong. También a bordo había tres miembros del ejército vietnamita. La tripulación de vuelo estaba formada por 11 civiles con base en California incluidos siete hombres. El piloto era el capitán Gregory P. Thomas. El vuelo se originó en la base de la Fuerza Aérea Travis, California y tenía como destino Saigón. Había cuatro paradas de reabastecimiento de combustible planificadas. Honolulu, Hawaii, Isla Wake, Guam y la base aérea de Clark, Filipinas. El vuelo llegó a Guam a las 11.14 GMT después de haber sido retrasado por un mantenimiento menor en los motores 1 y 3 en Honolulu y más tarde en Wake Island. El avión partió de Guam a las 12.57 GMT con una hora estimada de llegada a Filipinas a las 19.16 GMT. La Super Constellation transportó nueve horas de combustible para el vuelo de ocho horas de 1.600 millas 2.600 kilómetros. 80 minutos después de la salida a las 14.22 GMT el piloto envió por radio un mensaje de rutina y dio su posición como 260 a millas 450 kilómetros al oeste de Guam en las coordenadas o de 40.80 en el 140 grado a terceros. Se esperaba que la aeronave alcanzara a los 14 de Gómar a Forerobo en el 135 de Guam a Porcedo a las 15.30. En ese momento el IFSS de Guam experimentó dificultades de comunicación temporales con una fuerte estática de radio. A las 15.39 el operador de radio de Guam intentó ponerse en contacto con el vuelo para obtener un informe de posición pero no pudo establecer contacto. No se volvió a ver ni a saber de la aeronave. El centro coordinador de rescate de Clarkfield declaró que la aeronave había desaparecido la mañana del 16 de marzo de 1962. Los oficiales de la Marina informaron que creían que la aeronave se había estrellado más cerca de Guam que de Filipinas. En el momento de la desaparición el clima estaba despejado y el mar en calma. La armada, la fuerza aérea, la guardia costera y los marines ordenaron que aviones y barcos se dirigieran al área. El primer día de búsqueda continuó durante la noche. Durante los dos primeros días de la búsqueda los barcos cruzaron 75.000 millas cuadradas, 190.000 kilmémetros de océano. El secretario del ejército, Elvis Sterr, dijo a los periódicos que no hemos perdido la esperanza de que lo encuentren y que los que están a bordo estén a salvo y que se está haciendo un máximo esfuerzo. Después de cuatro días de búsqueda, el general de división Theodore R. Milton de la 13a Fuerza Aérea dijo a los periódicos que aunque la posibilidad de encontrar supervivientes era dudosa, se haría todo lo posible siempre que haya alguna esperanza. Los esfuerzos de búsqueda incluyeron aviones de Guam, Clark Field, la séptima flota de E. U.U. y la Fuerza Aérea en Okinawa. Además, los barcos de superficie y los aviones de numerosas bases estadounidenses en el Pacífico Occidental contribuyeron a los esfuerzos de búsqueda. Después de ocho días se canceló la búsqueda. La búsqueda, que en ese momento era una de las más grandes que se haya realizado en el Pacífico, había cubierto más de 200.000 millas cuadradas, 520.000 kilómetros de océano. Existe una receta sencilla para vivir a lo cubano. Aprovecha al máximo lo que tienes. Es una energía que nace en Cuba y fluye entre todas a las generaciones y por el mundo entero. El miércoles 5 de junio de 2024, un Boeing 777 de Air Canada con casi 400 pasajeros a bordo se enfrentó a una situación de emergencia que puso a prueba la pericia y la calma de la tripulación. El vuelo AC-872 estaba programado para cubrir la ruta de Toronto a París, un trayecto que prometía ser rutinario. Sin embargo, pocos minutos después del despegue, a las 8.45 pm hora local, uno de los motores de la aeronave se incendió, desatando instantes de pánico entre los pasajeros y la tripulación. El cielo nocturno se iluminó con las llamas que brotaban del motor y el estruendo interrumpió la tranquilidad habitual del vuelo. A bordo, los pasajeros experimentaron una mezcla de miedo y confusión, mientras que los asistentes de vuelo con profesionalismo trataban de mantener la calma y seguir los protocolos de seguridad establecidos. El piloto, con años de experiencia a sus espaldas, tomó la decisión crítica de regresar al aeropuerto internacional Toronto-Pearson. La torre de control, al recibir la llamada de emergencia, coordinó rápidamente con los servicios de respuesta para preparar la pista para un aterrizaje inmediato. A las 9.50 pm, el avión tocó tierra nuevamente en la misma pista de la que había despegado. Una hora llena de tensión que pareció eterna para quienes iban. Los camiones de bomberos y el personal de emergencia estaban listos y esperando. Tan pronto como el avión se detuvo, los equipos de rescate se movilizaron para asegurar la aeronave y atender a los pasajeros. Afortunadamente, no se reportaron heridos y todos los pasajeros fueron trasladados a otro avión para continuar su viaje a París horas más tarde de esa misma noche. Este incidente se suma a otro reciente que involucró a Air Canada. El pasado 27 de mayo, un vuelo de Toronto a Delhi también tuvo que regresar al aeropuerto internacional Toronto Pearson debido a problemas con el motor. En ese caso, al igual que en el reciente incidente del vuelo AC 872, la tripulación y los pasajeros regresaron ilesos gracias a la eficiente gestión de la situación por parte del equipo de vuelo y los servicios de emergencia. El incidente del miércoles fue un recordatorio de los riesgos inherentes al vuelo y de la importancia de la preparación y la respuesta rápida en situaciones de emergencia. La habilidad y la rápida actuación de la tripulación de Air Canada evitaron lo que podría haber sido una tragedia y los pasajeros a bordo seguramente recordarán ese vuelo como un testimonio de la resiliencia y la seguridad en la aviación moderna. y la frecuencia es 119,7 10,7 10,7 10,7 10,7 muchas gracias 10 10 Rocksmar 190 descenso para 7,7 0,8 Rocksmar 190 Santiago muy buen día revisa instrucciones vectores para aproximación mantenga presente rumbo 10,000 pies vector 20,000 10,7 10,7 10,7 10,7 estamos 10,9 de 6,9 correcto planifico interceptar el localizador de West a este West a este copiado los más 1,9 Chile 139 para descenso contacto 135 8 buena vivo F.C. UNA 101 0,3 nada buenos días ceros que hay 272 1,80 para 280 cerca 2,7 buen día Hacienda para 3,80 Hacienda para 3,80 tiene información de reporte en la ruta de Don Libertas de Santo hay un reporte más de una hora de ligera costima morada ocasional a 3,40 en el sector de Itaba pero en la ruta norte vía 3,80 no hay reporte de turbulencia confiado muchas gracias acceso para 3,80 en la ruta de de 1-1-1-5, torre 18-1, buen arribo 1-1-8-1, muchas gracias, avianca 1-1-5 Santiago Torre, buenas tardes, avianca 1-1-5, y en el tango 1-7 izquierdo 2-0-1-3, asinua 1-7 izquierdo, avianca 1-1-5, mantiene alta velocidad en la aproximación 2-0-1-8-0-3, descienda hasta 7.010 Eso es correcto, velocidad, esta velocidad está a nivel de vuelo 1-2-0 5-0-1-8-0, observacion este Lachile 099, contacto Santiago 135,8 5, descenso para 9000 pies, inferior en 7 pies 355 por izquierda y 9000 pies Vámon Charlie verificado, mantiene 8000 pies, contacto rodada, mantenga Russell 12R publicada, CUNH 2992 Runa TSR y 2992 en CUNH Correcto, LR ¿No? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Santiago. Gracias. 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 Thank you. 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 Thanks. Thanks. Thank you. 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 You families�en. At any range. It's five miles northwest 1 000 feet. Navy to Lw. governess. Okay, we're after. LGBTQI is one. RUNWAYTREE on the way. Powerless Sea amen. Out and four average. To front of the tower. ULW runway. massive. Amateur In triple zero to zero weight. Can we get in power? es Bravo, Lehman, Delta Heavy Existe una receta sencilla para vivir a lo cubano Aprovecha al máximo lo que tienes Es una energía que nace en Cuba y fluye entre todas las generaciones y por el mundo entero Havana Clue, Curie Mode No es cierto, no es cierto, no es cierto No es cierto, no es cierto No es cierto, no es cierto 2.800 pies para 2.0 Alquiler 502, envía contacto radar, cancele restricciones de nivel, 21 Y, autorizado Hay 463, reduzca velocidad para 1.9012 Alquiler 502, envía contacto radar, cancele restricciones de nivel, 21 Y, autorizado 2... FIAC, radar 708, contacto radar, cancele restricciones de nivel, 118.57 Un minuto para radar, que es el motor de la zona Igualmente, buen día Ya para nivel de vuelo 110 119.1, 352, gracias 2 más 7, 3, 0, contacto Santiago, 1, 1, 9, 7, bueno arriba Luego ya Luego ya Luego ya, 6, 6, 7, 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 8, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10 Luego alguna oportunidad de volar desde presente directo a tanto será bono de fecha Atátene un momento Máxima 7, 3, 0, recibido, revisa interrupciones, autorizado, ILS, 1, 10, izquierda 3, 4, 3, 0, vuelo directo a tanto grado Máxima 7, 3, 0, vuelo directo a tanto grado Máxima 7, 3, 0, vuelo directo a tanto grado Alfa, habrá bosca con el 3, 1, 1, 7 Y contacto por radar, con el 2, 9, 9, 5, que sea Futa por 5, con ninguna actitud pública La anexión 4, 1, post-axe de Santiago, radar 1, 3, 5, 2 1, 3, 6, 8, 8, Chile Eh, ya no, el Toreo, debería 6, 8, 8, 9, que sea muy amable Gracias Contacte Tore, 1, 1, 8, 1, Buen día G221, capilla Alta del Kilo confirm, 0-4 G82900, decimal 905, confirm in-tension versión percilo, aproxim две, 3-0, Aagre-Z, la pasada que se nos va a arrancar 5065, y al momento, arrancaré 3500 encima, bravo de San Diego 2400, tenemos que ir a buen servicio Alfa QT 20081, constante Santiago, radar 119,7 Buen arribo Conecte 2995 Ruta Instituto, publicado En el vasto cielo azul, donde las nubes se deslizan suavemente y el horizonte se extiende hasta el infinito hay dos momentos que hacen latir más rápido el corazón de los pilotos y pasajeros por igual, el despegue y el aterrizaje estos son los instantes en que el avión, esa maravillosa creación humana desafía la gravedad y luego vuelve a encontrarse con la tierra firme El despegue El despegue es una danza de precisión y potencia los motores rugen aumentando su fuerza hasta que el avión comienza para moverse la velocidad aumenta y con ella la tensión las alas se inclinan cortando el aire mientras la aeronave se eleva dejando atrás el mundo conocido es un momento de vulnerabilidad donde cualquier fallo mecánico o error humano puede tener consecuencias inmediatas a pesar de esto el despegue representa solo el 14% de los accidentes mortales El aterrizaje El aterrizaje por otro lado es un acto de equilibrio y control el avión desciende acercándose al suelo con cada segundo que pasa los pilotos ajustan la velocidad y la trayectoria preparándose para tocar la pista aquí el margen de error se reduce drásticamente factores externos como el clima pueden influir enormemente y el riesgo de colisión aumenta estadísticamente el aterrizaje es más peligroso concentrando el 48% de los accidentes fatales en resumen aunque ambos momentos tienen sus riesgos es el aterrizaje el que lleva la mayor carga de peligro sin embargo es importante recordar que a pesar de estos riesgos volar sigue siendo una de las formas más seguras de viajar los avances en tecnología y seguridad aérea han hecho que los accidentes sean extremadamente raros así que la próxima vez que vueles confía en la habilidad de los pilotos y la robustez de la máquina que te lleva a través de los cielos las medidas de seguridad en un avión son esenciales para garantizar la seguridad de los pasajeros y la tripulación durante el vuelo aquí te detallo algunas de las normas más importantes cinturón de seguridad abrochado es obligatorio abrocharse el cinturón durante el despegue el aterrizaje y cualquier momento en que se ilumine el símbolo del cinturón esto ayuda a limitar los movimientos del cuerpo en caso de turbulencias modo avión en dispositivos electrónicos se debe activar el modo avión o apagar los dispositivos electrónicos durante el despegue y el aterrizaje para evitar interferencias con los sistemas de comunicación de la aeronave y un mesa del asiento plegada y asiento en posición vertical durante el despegue y el aterrizaje la mesa debe estar plegada y el asiento en posición vertical para facilitar la evacuación en caso de emergencia 1 prohibición de fumar está terminantemente prohibido fumar en cualquier parte del avión y el incumplimiento de esta norma puede resultar en multas restricciones en el consumo de alcohol no se puede consumir bebidas alcohólicas que no hayan sido servidas por un auxiliar de vuelo debido a los efectos amplificados del alcohol a la presión de la cabina 1 comportamiento respetuoso se espera que todos los pasajeros mantengan un comportamiento respetuoso y no cometan actos violentos o insultos ya que el comandante tiene la máxima autoridad y es responsable de la seguridad a bordo 1 equipaje de mano debe cumplir con las restricciones de peso y dimensiones establecidas por la aerolínea y no llevar artículos prohibidos o restringidos 2 estas son sólo algunas de las medidas de seguridad que se deben seguir en un avión siempre es importante prestar atención a las instrucciones de la tripulación y leer las indicaciones de seguridad proporcionadas en cada vuelo Pesan MWorke Pesan MASH Pesan M consolidado El motor de sienta para el 5000m, solicitamos uno hacia la izquierda Correcto T за Vidll Bana El motor de sienta en acción T el motor de sienta en gasans T estoy disparado T el motor de siente fists T pвид Cansar T dos prim acciones T por Tunicios Tengo la妈ña mí, pongo aquí...? Altimeter 2-9, decimal niner, 2-WIN 2-6-9, at 5-3, enter, frontway 3-5-0 3-5-0, y restricto y sento, se dirigir 3-3 Santiago recibido, muy buena tarde, contacto raro, hacienda hidractiva, en condiciones de Víctor Mike Charlie, buena y directo a Gelo Gelo, directo a 2-7-0 Alge de Charlie, descienda 7-010 NH-1013, transición 1-1-5 Enterado, continuo en la semana, casi es de tramo, para 7-010, V-N-8-10 Transición 1-1, en carga de 2-5-0 A continuación, el S, tángulo 7 en queda Para la próxima línea, el S, tángulo 7 en queda, en carga de 1-1-0-1 Buenas tardes, Chile 7753, Chile 7753 1013, autorizado, corrijo Continuamos, aproximación de izquierda 1113, Chile 7753 1113, contacto, Santiago 123.1 6, Chile 7753 Buenas tardes, el Sky 123, cruza CX, 7753, para 270 123, Santiago, muy buenas tardes, continúa ascenso nivel de vuelo 370 370, el Sky 122 Plan X946, Santiago, muy buen día ¿Cuándo listo? En la llegada a Aerolo 8 Se va a utilizar el descenso 10.010 Buenas tardes, Transición 110 Deslived Començant en el descenso del 2 Banco de vuelo 490, introductor a lawleicho Ya, Començant, un proyecto de formación Començant en el descenso Començant en F leaking Santiago, muy buenas tardes, contacto de radar, reciba un censo para nivel de vuelo 140-1013, esto. Notifique a un minuto del lanzamiento. ...de silencio. ... para Cerro Santo Ramón, ascenso hasta 8100-2043. ... ... ... ... ... Contacto radio-329 de declaración, llame con vuelo libre. Llamaré y con 3-0melos, si el crecimiento se lo Maggieamos, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Santiago. Gracias. 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 Recibió. 1 1 9 7. Let's stop. Gracias. luego correcto señor continuo en llegada de 607000, pide perevectores para la siguiente recibido, mantenemos para 7000 y esperamos en 60 pero no le dejo hasta que no se el juez se ha aprobado hasta la vuelta me confirman autorizado la aproximación para la Chile 112 correcto, está autorizado la aproximación y luego presente velocidad y si posible menor autorizado la aproximación, presente velocidad menor la Chile 112 que es el correcto para permitir salida de tránsito el skype 202, vectores para seguridad se mantenga el rumbo sube quien le ha recibido, llame a próxima habitación por favor la información de tránsito, helicóptero Fuerza Aérea la 11, dos millas y media, cuatro mil cien pies está 2-0 en Concepción este es Santiago, frecuencia 118.1 con Torre 118.1, la Chile 112, buenas tardes muy buenas tardes con Torre, buenas tardes, la Chile 1122 la PNH-1122 deSTV iniciando, águila y看SI ionen la PNH-1, movedid Buenas tardes, la Chile 119, simoxi de grado llegada, descienda a 7000 pies, con el H1013, Transición 110 Buenas tardes, la NX901, simoxi de grado llegada, descienda a 7000 pies, con el H1013, Transición 110 Buenas tardes, la NX901, simoxi de grado llegada, descienda a 7000 pies, con el H1013, Transición 110 La NX902, vector para el localizador, vira izquierda, NX902, una vez establecido, utilizo el estado Correcto Correcto Volkswagen 05 auto, llame a radar en 119,7, Buenas tardes 1097, Buenas tardes, Rosma 05,1 Santiago, buen día, Rosma 05,1, cruzando 110 para 7000 pies Forestity 05,1 envía, descienda en llegada a 5 e Jude, autorizado y el Salt, 1 sin la izquierda La guerra 5,1 S 50, autorizado y el Z language a la 1 sin la izquierda, Rosma 05,1 K102, 3 se movida, famila y el Tim angola, 1 sin la izquierda, contacto en el murm Livio 1118, Buenas tardes Recibido,他說 de hora 18,1, Mucha noches vol idiotas Contacto radar, Google 1 Juliet, ascendemos sin restricción para el nivel de vuelo 350, la Chile 750 Correcto El link de aquí lo prosigue El aumento de vertical, el tren, al momento 4.0mm, las cabezas, con las de vuelo de toalaba a toalaba en sobre vuelo en Rancagua, respondiendo a 3 Seguimos. 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 Chile 111 de Santiago. El ingeniero autorizado. Descienda a nivel de vuelo 110. Esta es la información del gran show PCR. Está ahora a las 2. 11 millas. Rumbo. Este sureste. Mantiene 9500 firmes de Charlie no verificado. 9500 feet. Few clouds at 13,800 feet. Ethiopian, uh, 3652. For, uh, performance. We need a high speed below 10,000. Ok. Speed at on display. Roger, thank you, sir. And visual runway 35. Lesson news. Buenas tardes. Rastral 771. En contacto radar. Siga llegada a un cálcio de Charlie. Descienda a 7000. Tres 10,000. Tres Transición 110. Descienda a 10,000. Tres Transición 110. Tres Transición 1. Correcto. Plan X 901. Mantenga 230 Nubos a más. Acá Pumar por el ácido que le sigue. 230 Nubos a más. Plan X 901. Correcto. Lave 3600 la posición 4.0 Lave 3600 la posición 4.0 Lave 3600 la posición 5.3 Altimeter 2.9.9 Combing 4.2.9.10 KKF 16.2, right to the finish line is 4.9.0 Over Alvaro, we have a report of light ice between 4.9.0 and 2.3.2 CKF 16.2, right to the finish line is 5.9.0 I think you should have it up at LV36.5.0 Lockle Santiago, muy buenas tardes, el anexo 901 en descenso 9.800 pies por 8.000 pies También 901 Santiago y recibido, 29 llegadas de suceso 5.000 pies, utilizó ilicitámbulos en la izquierda Mantenga presente velocidad superior a Chambú 5.100, autorizado ilicitámbulos en la izquierda, mantenemos el centro de velocidad hasta Pumán, la anexo 901 Correct Santiago, muy buenas tardes, las SII de 0, 27, 3000 por 27, 4000 Treак 17 Milan, cont flawusting más las cifras de 0.00 5 patrolero en initial contact, you have X-ray Santiago Airport information, X-ray, 2-0-0-0 Tile 119, estoy buscada de velocidad de acuerdo a lo establecible a llegar Black position, few clouds at 9,900 feet, few clouds at 13,800 feet Temperature, minus niner tree Duport, 1 tree Altimeter, 2 niner decimal niner 2 Visual runway 35 right and visual runway 35 left in use Landing and departing runway 17 left and runway 17 right CFR aircraft, say direction of flight All aircraft, read back, hold short instructions Adrive controller, on initial contact, you have X-ray Santiago Airport information, X-ray, 2-0-0-0 Zulu Wind 2600, 8-0-0-0 Transit, I am Buenas tardes W, helicóptero Plasco desde Marino a la Guadalajara Laguna, cariño, compil silencio, en ascenso, procediendo a la GATIC, pero un accidente abandonado Chile 119, llámese a que borrar 119,7, buenas tardes Reinscripción, llámese abandonando Reinscripción, llámese abandonando W Para el nivel de vuelo 27 Ángeles 027, Santiago, muy buenas tardes, próximo ascenso a nivel 350 Continuamos el ascenso para 350, el ángeles 027 Para esta Buenas tardes ¿Qué? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes B, la de la GATIC O sea, acción a nivel 250, el ángeles 08, el ángeles 06, el ángeles 06, el ángeles 08,RM, el ángeles 06, el ángeles 060, el ángeles 06, el ángeles 08, cariño, correcto 7000 feet, kilómetro 10013, tránsito a nivel 1100 Santiago Tower, APBLD Alfa Pampa Minus, Bravo, Lima, Delta... That is correct, fecha y listango runway 17L APBLD Alfa Pampa Minus, Bravo, Lima, 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 Lima APBLD Alfa Pampa Minus, Bravo, Lima, Delta... Perfecto Muy buena, Andalex 247, en acento a través de 2500, por 270, Angot, 6C 247, muy buena tarde, contacto radar, Angot, 6C, Hacienda 7, restricción, nivel de vuelo 270 Agot, 6C, restricción, para 270, contacto radar, Lamex 247 Correcto Hace vuelo al 7027, consulta 7027, recibido ¿Ha tenido algún reporte de turbulencia en esta ruta o en esta salida? Al momento negativo Recibe 182, sector de Curacabí, próximo a Tapigüe, con Viña del Mar, aproximación 1893, 293, buenas tardes APBLD Alfa Pampa Minus, Bravo, Lima, Delta Heavy, if you hear my last transmission Nocturna 771, sigue izquierda, rumbo 150, 8100 Sigue izquierda, 150, 8100, más 701 Correcto Horacio a la parameda Fr depictapa, a la French, aquel Season 1, estamos contratados Aerosky 102, Heavy Contact Grounds, a 122.2 TX 290, tener al principio 2500, desta thumb Y en Ugola, reanude un cárcel de Talvis en la llegada de Siendas 7000 Pero, navegación directa a Ugola, y en Ugola, ramos, un cárcel de Talvis Eso es correcto, manteniendo 8000 pies hasta Ugola Manteniendo 8000 pies hasta Ugola, 12 parches, tiene una Son nivel de vuelo 280 Fiatonti, 1 Yuliel, sin prescripción para 280, la Chile 5 Correcto Suacción 771, llame a Santiago, radar 119,7, buena tarde 119,7, ahora, muchas gracias, no se me gustó Con nada Muy buenas tardes, no se me gustó Salve 600, 1 Yuliel, directo, Ugola, voy a la U1, sin prescripción ują, la llegada, continuo en U1, continuo en Descenso, para 5 veintura, autorizado ILS Tango, 1 6 izquierdas Visibilidad, 1 6 izquierdas, utilizado ILS Tango, 1 6 izquierdas, 2 Altumasa, 1, 6 izquierdas Correcto Correcto La Chile 119, dos semillas fichas hacia la izquierda, los espectadores, 118 Ruma 1, ven arriba La Chile 119, por torre Correcto, ver bien A la derecha Ya, torre muy buena, orden La Chile 119, y le sentamos a la derecha De aquí, los servicios han terminado, ya me habrá arrancado a torre, buenas tardes 32 Santiago, 7 miles de Malván Trade of service terminated, contacto en Mendoza control, P2126, decimal fix, good day Escuencia por favor a Puitre, que pase a 29.3, Puitre 29.3 La Chile 119 Correcto, ser ILS, tal, justificada Vamos a ver, vamos a ver Sí, gracias No, gracias Próximo a Google, solicito reporte cruces Próximo a Google ahora, P2600, en el En el de la dura, en el P2600, 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 P2600 Copiado, muchas gracias por reporte Servicio real terminado, contacto en Mendoza 1, 5,6, hasta otro día, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Santiago, la NEC 247 La NEC 247, Santiago Solicitaríamos el dese posible nivel final 290 La NEC 247, recibe autorizado nivel de vuelo 290 Autorizado 290, la NEC 247, gracias No 6500 feet 5400 feet La NEC 247, 157, kg 127, kg Jalan... Patriot 72 42 Santiago Roger, Good afternoon , Regular Contact Flying via Dilox 700B, 2511... Buonis y Noc. Di... voy a Dilox 700B, senators, 1440 Mariner 7342 Patriot 771, 12m, pista 1 7, izquierda, contactadores, 1 1 8.1 Ahora el momento, 14.000 por el norte, contestamos 16.1, rojo 16.71 Chile 775, Santiago, buena tarde, contacto radar, llega a un calcite, Charlie, descienda 7.3 con el 8.013, transición 1.1.0 Comidao de ascenso a un calcite, Charlie, 7.1.0, con el 8.013, transición 1.1.0 Eso es correcto, F.I.L.S.T.A.G.U.S.T.I.K.R. Ya y Melcriptor, DC, CD3.0.0, F.I.L.S.T.I.A.P., contin 고�ling enavais dos tests, Scotland, ask St.亲. comfort distrito de puro, S.P.I.L.S.T., como lo vamos a hablar! Eso es ok. ¡GNH230, contacto a ser guarda 119.17, 168! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! L 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 Trabajo existe una receta sencilla para vivir a lo cubano aprovecha al máximo lo que tienes es una energía que nace en cuba y fluye entre todas las generaciones y por el mundo entero el mundo entero ¡Suscríbete al canal! 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 la la , 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 Básicamente, R260, conceded a ir a Mamas, y con la información en D. R16L, en C. R16L, en C. R16L, en C. Brutus course arrival, and descend to maintain threat number 150, air spring 6217. Jatana Air 677-8, reduce to 2-5-0-0-0-0. Reduce 2-5-0-0-0, let's Jatana Air 677-8. Air channel 9919, fly heading 350, vexar to final approach course, maintain 1-0-0. Descending 350, maintain 1-0-0-0, air channel 9919. Air spring 6217, red clear, direct to Vena, maintain threat number 150. Red clear, direct to Vena, maintain threat number 150, air spring 6217. Red clear, direct to Vena, flying 6217. Red clear, direct to Vena, air channel 145, Air channel 145, Grand Sous, maintaining, uh, descending FL240. Red clear, air channel 145, Tokyo approach, report hard to use, and here. Red clear, direct to Vena, passing FL262, and descending FL240. Air channel 145, Raja, E-CM, 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 E-CM. ALT유to 365, I-CM. Air channel 919. Air channel 919. Air channel 919. Air channel 919. Air channel 10145, Cont Islamic Cal out of flight level 150. Lować a V-MASH 145 URG Aprocs, good evening, LX-10, 860, 924-240, LX we have a call Dimir LX-12 Número 820, approach, runway 167, send me a Bruton, both arrivals, and discomning 10, play with 1, 5th road. Expect runway 1 in left and clear by our route, not called Arrival, and send me a 1, 5th road, 1, 3rd. Pro, Japan 6778, confirm, clear, request, be subject. Japan 680, 6778, cancel all distinctions, contact start. Cancel all distinctions, contact start, Japan 6778. Japan 6778, Inglaterra, Gurea. That is to Gurea, Japan 6778. Lieutenant 9190, maintain 6,000. 76,000, in China 9190. Japan 6778, confirm, that is to Gurea. 778, confirm, thank you. 300. 8999, contact radar, 120, decimal 2. 120, decimal 2, 899, one 9. Japan 6778, descend, 9190, contact, Tokyo, radar, 120, decimal 2. Japan 6778, descend, 9190, 120, two. Japan 677, descend, 9190, go ahead, without a trip. Tokyo, approach, cool red 1, 9190, good afternoon. Detending to find level 2, 4, 0, to reach MAPA, by 5, level 2, 4, 0, information delta. Cool red 1, 920, Tokyo, approach, RAN, way 1, 6, Lima, cleared by RUTAS call, arrival. Clear 1, 6, Lima, prior RUTAS arrival. RUTAS GOLF RUTAS GOLF RUTAS GOLF RUTAS GOLF Tsukuta 874 Ligra Direct, Casio Maintain 100,000 Casio Maintain 100,000 Dynastie Ligra Direct, Dynast Ligra Direct, Dynast Tsukuta 874 Contact Tokyo Radar 120.2 Dynastie Ligra Direct, Dynastie Ligra Direct, Dynastie RUTAS GOLF 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 We're speeding 62170, direct to Coctan. México Subway 04, Tokyo Approach, runway 16, Lima, Pledsoir, Ruta School Parayma Runway 16, Lima, Ruta School Parayma, Subway 04 Subway 04 Subway 0v226, Focus 8 F Major 0V$ Subway 05,ый 2D до 100F Spring 6217, maintain speed 250 knots, and contact Tokyo radar 120.2 today. Okay, speed 250 knots, maintain speed 250 knots, one two three, six five, six two, one seven, please, sir. Hippogag 22637, maintain 10,000, cancel all restrictions. 10,000, cancel all restrictions. Star guide 04, maintain 270 knots. Maintain speed 270, star guide 04. Sea to the area, and the bid 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 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 3 2 6 4 5 5 5 Arabic 319a maintain 270 Executive Command Continuamos con P4 SP Lizzy Cadtaa 242, Keep it tapaling 90000 de Trainer Cancel Fto All Restriction Ik development 10000 de Veterans Nocturnal de Trainer LJ 242 ¡Gracias! 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 LIMA DELTA HEAVY TURN NEXT TACSIWAY ATLAS 505 TOKYO RADAR LASIA MAINTAIN 8900H 3004 LIMA DELTA HEAVY TURN NEXT TACSIWAY ... LOS 2710 1016 TAPAKANA TARAQUI APBLD Alpha Papa Minus, Bravo Lehman, Delta Heading, continue for West departure Tower APBLD Alpha Papa Minus, Bravo Lehman, Delta Heading, continue for West departure Saruscai 142, inicio de reducción para 250, 90 menos 250 menos, Saruscai 142 Rosmar 751, contacto Santiago Radar, 119,7 Rosmar 751, ha recibido buenas tardes, defensa mara 5.010, Buena 81016, ha autorizado y lesionando, 1 Tricana La PID, a la pista, mi Viginero, Dav cuidando APBLD Alpha Pappa Minus Bravo Lima Delta Heavy, Saving Wednesday Frequency Changed Approved ProSky 3004, contacto 112, 9,7, 1,4 29,7, 1,4 29,7, 1,4 Approach APBLD Alpha Pappa Minus Bravo Lima Delta Heavy Is Type Airbus A20 and 5 miles southwest of Rana Sofia, 600 feet Request flight following APBLD Alpha Pappa Minus Bravo Lima Delta Heavy Approach Kuank 0-0-0-4 Mark T instalar as misin 판매 una buena 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 su9 voire la gasp Islander als Lift with me in tech airbus Z 2 ya Sp размер moisturizer creo que son 90€ affinadora haya ganado positions Super собственно Trabajando el circuito en 100 segundos para estar en el estado Recibido Alfa, ¿verdad? Recibido Alfa, ¿verdad? 1-1-9-7, vamos bueno Yo si nos sigo, hasta luego Saludos 4-2-6, gracias, hasta luego 2 Y Alfa, Chupriolay, ¿verdad? No es grande vuelo local Muchas gracias Voy a decir, Alfa, ¿verdad? Que te acabo en el Río Chupriol Muy amable, muy buen día a usted Gracias 4-2-6, en el C-1-9-7 2-1-3-0, para 7000, en el C-1-8-0 Sí, Verónica, hay 1-4-2-2 Continúo descenso, 6-6-6-7 7-6-7, Verónica, hay 1-4-2 Aperte EZ-2-0-1-1, heading to the 6000 down Para autorizar a la P-1-4-2-3 EZ-2-0-1-1-1, heading to the 6000 down C-1-4-2-2-0-2-5-0 Trumb channel ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 1, 2, 9, 1, radar Firmativo, aumento para 300 nubos o más 7, 5, 1, continúe reducción mínima a velocidad de aproximación Para permitir salida a tránsito en mis tomas de izquierda Existe una receta sencilla para vivir a lo cubano Aprovecha al máximo lo que tienes Es una energía que nace en Cuba y fluye entre todas las generaciones Y por el mundo entero Habana Club, Q-D-Mobile Arescai 3004, contacto es anti-borradar 129,1, vamos a ver Arescai 3006, vole directo, posición B-Lock La presenta directa de B-Lock, muy amable, Arescai 3006 Esto es correcto, con gusto Gibraltar Tower, AP-BLD, Alpha Papa, minus B-L, Delta Heavy, 600 feet to land AP-BLD, Alpha Papa, minus B-L, Delta Heavy, Gibraltar Tower Arescai 7001, reduzca para 2401 Arescai 3006, make left downwind runway 27 Enter left downwind runway 27, AP-BLD, Alpha Papa, minus B-L, Delta Heavy Muy buenas tardes, Arescai 222, otra vez de 4000 feet, para 280, anti-borradar Arescai 222, recibe muy buenas tardes, contacto radar Hacienda para nivel de vuelo 280, cancele restricciones Hacienda para 280, cancelando restricciones, cancele directo a Sky, 222 P-L, Delta Heavy, San Francisco, I imagine, asistimos 20-031, 250 Nus, hasta Abandonate, que te me entiendes ¿Cómo nos mantenemos? ¿Cómo va a estar asistiendo el maestero? No, bueno. Chile 783, Santiago, muy buenas tardes. En contacto, radar ascenso para nivel de vuelo 270. Buenas tardes, en contacto, radar ascenso para nivel 270. Chile 783, confirma nivel crucero 370, solicita. Afirmativo, profesor, señor, por el cruce y la información que tengo, vamos a pedir cruzar a 290 y ahí con Argentina solicitamos un nivel superior, signo de inconveniente. Chile 783, recibido. Continúe ascenso sin restricciones para nivel 290. 290 sin restricciones. Chile 783. El novio diciendo que sí es el carácter, no te da en tamper. Hijo un vuelo de plan direc wants to tell you to pay her. Chile colony 933,oshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshTsarchoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshosh.. churchk الدheid最 comparing 27210 que of thealeza. Continúa reducción para mínima velocidad de limpieza Bien, sí, mínima velocidad de limpieza Para ti 1,3,8, Aroskai, 2,2,2, muchas gracias, buena tarde Buenas tardes 6192, vectores para secuencia, vuelo rumbo 3506000 pies, límite 9 millas Hedding, 3505000 pies, 6000 pies, torre, y 2,8,9, millas Eso es correcto Ascenso para 3,8,0, Aroskai, 2,2,2 Estamos ya de 2,8,9, 200, recibido Llego, muy buenas tardes En contacto radar, continúe ascenso para nivel de vuelo 2,7,0, cancelar restricciones 2,7,0, cancelamos restricciones, Anex, 2,4,1 Aroskai, 2,2,2, vuele directo, Itava Volamos directo, Itava, Aroskai, 2,2,2 Y como información, a partir de 1,5,0, estamos teniendo, ligera continua Ligera continua, han recibido Aroskai, 2,2,2, quedo atento a el nivel al cual ya no tenga turbulencia Está decidido Que documento marcha en el Anex, 2,3,6, turbulencia ligera desde 2,5,0, 2,7 Desde 2,5,0 y ligera, solamente ligera, ¿correcto? Para, más a la izquierda y quiero ligera Agresivo, Lonex, 2,3,6 Proxmark, 0,3,1, con tanque torre 18,1, Buenos Ríos Con torre 18,1, buenas tardes, Rota, más a la derecha Aroskai, 7,0,1, continúe ascenso 9,0,10 9,0, 10, 7,7 7-8-3, contacto a Santiago, 1-2-9-7, buen vuelo 2-9-7, gracias, 7-8-3 7-8-3, Santiago, muy buenas tardes, continúa ascenso para Alvindar, 2-9-0 Establecido, autorizado, el Z, con la izquierda 7-7, contacto a Santiago, 6-6, buenas tardes 8-7, contacto 1-3, contacto a Santiago, 2-1, buenas tardes 8-7-0-1, vira izquierda, rumbo 1-4-5, continúa descenso, 8-1-1 Vierta, rumbo 1-4-5, descenso para Alvindar, 2-9-0-1 Correcto, 8-7-0-1, en el rumbo autorizado a interceptar el localizador de pista 1, 7-0-1 En el rumbo autorizado a interceptar el localizador de pista 1, 7-0-1 Vale Santiago, anex 376, muy buenas tardes, atragadete, 3-0-1, asesor Anex 376, Santiago, recibido, muy buenas tardes, en contacto radar, D-Lock 1, Yelet, Hacienda 2-8-0, mantengo restricciones En el anex 376 D-Lock 1, Yelet, Hacienda 2-8-0, mantengo restricciones en el anex 376 Aerosky 1-9-2, establecido en la aproximación, reducción mínima, velocidad para permitir salida de pista 1, 7-0-1 Recibido, establecido, reducción masa mínima, Aerosky 1-9-2 Correcto Aerosky 1-9-7, que tenga la bomba de velocidad Aerosky 1-9-7 Bien Bien Posterior hay un 0-1, Aerosky 1-9-3, está en contacto hacia los altos Posterior hay un 0-1 Aerosky 1-9-3, dispará,随-1 Ap耶 Yelet, Hacienda 2-8-0, mantengo restricciones en el anex 376 Posterior hay un 0-1, Aerosky 1-9-3, atrapa, ya está en contacto hacia los altos Aerosky 1-9-2, Aerosky 1-9-3, Atrapa, ya está en contacto hacia los altos ASCAI 192, contacte torre 118,1, bueno, recuerdo ASCAI 106, muchas gracias, buenas tardes Buen día, ASCAI 103 ASCAI 103, Santiago, buen día, contacto radar, asciende para 270 contacto radar, asciende para 270 ASCAI 8000, asciende para 9 mililitros recibido, continúe asciende para 130 Continuamos asciende para 130, en el 7, 5, 5, 5 correcto, planifique la posición con UBOL, a nivel de Vuelo 250, y cambio de nivel con Mendoza Compeado, planificamos UBOL 250, y procedemos en Mendoza, con Mendoza, en el 7, 2, 2, 2 Eso es correcto Vuelo 280, y cancelo restricciones Procedido 280, 25 grados, cancelamos restricciones, ROX668 Tráfico de la compañía, con Mendoza, en 5 minutos Copiado, planquiles 632 No, planquiles 632, continúe ascenso para nivel de Vuelo 140 Para 140, en 7, 6, 2, 2 ¿Es que está en condición de hablar directo a DINGO? Negativo Mantenga la salida en 14, 140 Mantenga la salida en 140, al 7, 6, 2 Ah, me tengo que escuchar ¿Qué pasa? Club 8, pesateo ¿Qué sector procede? Sí, va Hacienda para 4MX ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Seguido el kilo, contacto radar Siendo su destino hasta GF Tobará Pero consuelo vuelo a la fila Resilio, resilio, perfecto, claro Mantenga ruta, desilio hacia la republicana CUNYH 300-03 Seguido el jefe Tres, seguido el jefe CUNYH 300-03-20 Correctora, estamos en detrás a las 11 de milla, viajero El saldo 150 A través del clima, se desayuneró Capítulo 4MX Rosemar 668 Wantate Santiago Radar, frecuencia 123,8 1, 2, 3,8, rojo con arco y 6,8 Alfa, observa bastante tiempo A ver, no le propio hacia donde procede ¿Lo sobrevuelo en donde? 6,3,2 Recibido, continúe ascenso para 1,7,0 Continuamos el ascenso para 1,7,0 en Chile, 6,3,2 Me metan patrocinando activo Continuamos el ascenso para 1,9,0 en Chile, 6,3,2, continúe ascenso para 1,9,0 Continuamos el ascenso para 1,9,0 en Chile, 6,3,2 6,6,8, Santiago Rado, buena tarde, ascienda para nivel 3,6,0 Continuamos para 3,6,0, continúe ascenso para 3,6,0 Continuamos el ascenso para 3,6,0, continúe ascenso para 3,6,3,2 Descienda vía 0,8, alfa, llegada Nivel 1,2,0 Despera ir a ese tango, piste 1,7, izquierda Alfa, ojepapa, contacto radar Mantenga, ruta listo de cerros publicada, acune este 3,0,0,3 Tarela en Chile, 1,1,7, descienda para 7,10 Despera ir a ese tango, piste 1,7, izquierda Acune este 1,0,1,7, nivel de transición, 1,1,0 Mantenga 300 nudos o más, en el descenso Número 1, la secuencia Tepacales, 1,0,1,7 Entre la clase Quilovició con información del transito 3,7,2,1, 300, 200, 100, 100mp, ac paseo para 3,0,500, un Romeo 22 Tardes Aroscae, 3,0,1,3, descienda, 7,000 pies Despera ir a ese tango, mantenga 300 nudos o más Número 2, en la secuencia de aproximación Poder ir a 10.1,7, nivel de transición, 1,1,0 Establa Chile 632, continúa ascenso para nivel de vuelo 2.30 Parado 3.30, continuamos ascenso en Chile 632 Carcer está a medir 0.36, 10 miles de Asimo intersection, para Carcer After Asimo descent to fly level 190 via Asimo 7 Delta, 90 seconds El estango, 117 left, QNH 1017, and the feature level 190 Descensos para nivel de velocidad 1, 9, 6 Despedida, es el pangolo de la izquierda, mantenga velocidad 2, 805 Descensos para nivel de izquierda, aeroló de 8 Alfa Y para nivel de velocidad 1, 2,80, no lo ascenso en el pangolo de la izquierda Speed, 250 knots 470 en ascenso para nivel de vuelo 280 Plan 7632, tengo ascenso para 250 Para 250, procedemos en ascenso en el K2 2-0 y cancelamos restricciones en el K470 LL Delta Heavy, WM270, Niner 4 Clear to land runway 27 Clear to land runway 27 APBLD, Alpha Papa minus Bravo LL Delta Heavy 800 en 036 pedal 200 en 036 Morocco Conduckleods en 0366 Está in 240, marches hacia nigar 100 FLY LEVEL, NEXT VECTOR IN BUDIN, NEXT FEET AMIOR La Chile 772, Santiago Adelante La Chile 772 A13m de la posición Google, el servicio radar está terminado, perfecto, Mendoza, frecuencia 126.6, que tenga buen vuelo Con Mendoza, frecuencia 126.6, La Chile 772, igualmente de segundo Adelante ¿Verdad? 6, Santiago, buena tarde, asiento para el nivel 380 Santiago, buenas tardes, en los que hay 470, en asiento para el nivel de vuelo 280 En los que hay 470, Santiago, buena tarde, asiento para el nivel 300 Asiento para el nivel de vuelo 300, en los que hay 470 Pero... ... ... ... ... XI, contacto ahora frecuencia. 119.7S, que tengo por arriba 119.7S, Rosemar 616, buen día 6.3S, contacte a 1.8 miles de la posición Google Servicio radar terminado, contacto ahora Mendoza, frecuencia 126.6 para superior, que tenga buen vuelo hasta la vuelta 169.7S, avado 167.7S 169.7S, guardián control deixao Estad de Rosemar 616, a través de 3.000 apártate para 260 Boxman 616 Santiago, buenas tardes, contacto radar, 25B, senta a nivel 260 Contacto radar, 25B, nivel de vuelo 260, resumar 616, posibilidad de libre ascenso Cancelo restricción de nivel Cancelamos restricción de nivel en la salida, resumar 616 Muy bien Amei 036, Santiago Turn left, heading 190, resumar 616, directo Morpa Left connection, arrivo Permantean 140, over Morpa intercept Asimo 7D Delta, yo le quiero 601 Delta, yo le quiero 601 3486, 601, gracias Delta, yo le quiero 601 Chao Boxman 616, contacto de Santiago, radar 123,8 123,8, resumar 616, apruebo Apruebo Para 2, 0, no vamos a ganar, de la solución Asiento pie para 270, Google 1, Juliet La Chile 486, Santiago, buenas tardes, contacto radar, hacienda en Google 1, Juliet, para nivel 2, 9, 0, y mantenga restricción de necesidad 2, 9, 0, restricción en la salida, Google 1, Juliet, la Chile 486 Recibido R546, recibido Pasiento para nivel 360 análisis 2, 0, and ott KM-036, continúo y send, flight level 120 A2C-3013, contacto frecuencia 119.7 horas Buen día 500 A2C-3013, contacto frecuencia 119.7 horas A2C-3013, contacto frecuencia 119.7 horas Tx-40486, cancelo la excixión de nivel ahora Cancel, la excixión de nivel de XIV-402 Santiago, buenas tardes Rosmar, 616 a través de 150 para 260 Cam 8036, Overmore, pate the set CMC 7 Delta, continuo descendo a 7000 feet Romero, su victor ha asesinado frecuencias por cemento, tío, en la sector, también Adelante 7486, muy buenas tardes, a través de 9.710 para 290, hubo orden Buenas tardes, 7486, continuo ascenso para 290, el cruce se encuentra y una excepción de turbulencia Excelente, copiado y continuo para 290, la excepción de 490 490, la excepción de 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 Tengo trafico en el sector de Alfa Yenki, que soy Tengo trafico en el sector de Alfa Yenki, Tengo trafico en el sector de Alfa Yenki, Tengo trafico en el sector de Alfa Yenki Por el norte de Australia, 15 mil Granny, Tengo cuatro니다 child of apocalypse, 16 milین2, horrolo Storage of Mask, Slidemuir Xenia, Tengo trafico en el sector de Alfa Yenki, T sceneso paracript planes de había mucho miedo Sí, buenas tardes, continúa el descenso para²count 9000 LOL Space Fixed Tango Pistone 7 izquierda, Inicien reducción para 230 nudos que era número 5 en la secuencia, siguiente aeronave que le precede a las 12 con 13 millas recibido 9.010, reduciendo a 2.30 nubos y la aeronave en presentación a las 12, Rocksmar 6.30 correcto, LME 216, posterior y silo vuelve rumbo a 355 posterior y silo rumbo a 355, LME 216 correcto, Rocksmar 6.30, posterior y silo rumbo a 355 posterior y silo rumbo a 355, Rocksmar 6.30 next Delta ULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 31 kilómetros Fogos fieles, Santiago Sí, correcto, señor, antes de ingresar al final del cerro publicado debe llamar en esta frecuencia, me estuve llamando para contactarle y darle información, un contacto radar mantenga la ruta al 2 de cerro publicada Fogos fieles, Fogos fieles Fogos fieles, Fogos fieles, Fogos fieles Fogos fieles, 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 Fogos fieles Alfa, Lima Huiz, que recibido contacto radar, mantenga ruta electrónica, publicada, unidad que es 3003 3003, Lima Huiz, gracias Papa Huiz, que es el 2SR, terminado, apel de web, responde, toda la 1, 1, 8, 7 Santiago, Lachile 009, cruzando 2.900 pies, para 2.70 Lachile 009, Santiago, buena tarde, contacto radar, que luz 5 grados, sienta a nivel 2.70, contacto radar, 19.7, que tenga buen ático 8.010 y 19.7, muchas gracias, que tenga buenas tardes, Rockman 630 Gracias Gracias, Borrador, buenas tardes, Rockman 630, en descenso, 9.600 por 8.000, Erolo, 8, alta, información, Julian Rockman 630, buenas tardes, continúe ascenso, 8.000 pies, espera, instrucciones sobre Isiló 8.010, instrucciones posteriori, Isiló, que teníamos asignado con Rockman 355 Recibió, entonces a partir de Isiló, vuelo a Rockman 355, 8.000 pies, y Vector será en 8.000 ya Posterior Isiló, Rockman 355, y quedaremos atentos a Vector, Rockman 630 La NEC 216, dirigido a rumbo 345, desciendo a 5.000 pies, y espera, Vector, en 5.000 Existe una receta sencilla para vivir a lo cubano Aprovecha al máximo lo que tienes Es una energía que nace en Cuba y fluye entre todas las generaciones Y por el mundo entero Tragedia aérea en Petén, el luto al país en 1986 Fue noticia en las páginas de Prensa Libre, en la edición del 19 de enero de 1986 Una tragedia aérea ocurrida en plena selva petenera, en la cual murieron más de 90 personas La aeronave volaba de la capital hacia Santa Helena Petén Y transportaba a dos canadienses, 56 guatemaltecos, 6 colombianos, 4 venezolanos, 2 costarricenses, 1 alemán, 1 griego, 2 británicos, 2 santillanos de Curacao, 5 norteamericanos, 2 holandeses y 2 de nacionalidad no confirmada El piloto Mario Acevedo y el copiloto Carlos Mazariegos Se contaban entre las víctimas además del jurista y político venezolano Doctor Aristides Calvani Quien falleció con su esposa y sus dos hijas Calvani había venido a Guatemala a la toma de posesión del presidente Vinicio Cerezo días atrás Y su deseo era visitar Tikal junto con su familia De acuerdo a la publicación de Prensa Libre dicha tragedia aérea En ese tiempo fue considerada como la más grande número de víctimas ocurrida en Guatemala Después de la ocurrida en 1955 en el Cerro de Razón, Alta Verapaz Y la de Petén en octubre de 1951 En la que fallecieron varios artistas reconocidos Entre las primeras hipótesis se indicaba que la espesa neblina, el bajo techo o fallas mecánicas Pudieron haber sido las causas del accidente aéreo El jet de la compañía Aerovías se estrelló contra un cerro conocido como Pochek En jurisdicción de San Andrés, a pocos kilómetros del lago Peténitzá Los empleados de la empresa informaron que fue hasta poco después de las 9 horas Cuando empezaron a preocuparse por la tardanza del arribo de la aeronave La misma torre de control notificó a las autoridades del aeropuerto Que existía la posibilidad de un accidente En vista de que los tripulantes pidieron pista minutos antes de las 8 horas Varios campesinos que vivían en poblaciones cercanas al lugar del accidente Afirmaron que observaron cuando el jet volaba entre la niebla Y luego escucharon un estallido Bernardo Chávez llegó al lugar de la caída de la aeronave Y vio que estaba partida en dos e incendiándose Intentó rescatar algunos cadáveres Pero le fue imposible ya que se producían retumbos al estallar los tanques de gasolina La Fuerza Aérea de Guatemala se hizo presente al lugar Para efectuar labores de rescate Las cuales fueron muy difíciles por lo inaccesible del sector Y extrajo los cadáveres, algunos de ellos irreconocibles Numerosos parientes de las víctimas se presentaron a la sede de la empresa Aerovías de Guatemala Para conocer la situación de sus familiares Escenas de dolor se veían en personas que habían perdido incluso a todos sus parientes Los personeros de la entidad indicaron que no podían explicar en ese momento las causas del accidente Ya que los pilotos eran personas con más de 22.000 horas de vuelo Y conocían perfectamente el terreno Agregaban que la nave, un jet Caravelle Tenía poco tiempo de haber sido adquirido Y había hecho varios vuelos a la ciudad de Flores sin ningún problema A los dos días del accidente el número de cadáveres era de 93 Aunque inicialmente se habló de 90 Varios de ellos fueron trasladados a sus países de origen La mayoría eran guatemaltecos Y fueron inhumados en diferentes cementerios Se formó una comisión especial para investigar las causas del accidente La cual trabajó durante varias semanas con expertos extranjeros En marzo de ese mismo año presentaron el informe final de la investigación Que determinó que el accidente fue provocado por la poca experiencia de los pilotos En el manejo de aviones tipo Caravelle Ya que interpretaron en forma errónea el altímetro Además de las condiciones adversas en el área del aeropuerto de Santa Elena Existe una receta sencilla para vivir a lo cubano Aprovecha al máximo lo que tienes Es una energía que nace en Cuba y fluye entre todas las generaciones Y por el mundo entero Habana Club El vuelo 2303 de China-Northwest Airlines Fue un vuelo doméstico chino de once an a Guangzhou República Popular de China El 6 de junio de 1994 Un Tupo Uleptu 154M Se fracturó en vuelo Y se estrelló como resultado de un mal funcionamiento del piloto automático Lo que causó violentas sacudidas propiciando una sobrecarga del fuselaje Las 160 personas a bordo perecieron Se cree que la causa del accidente se debió a un fallo de mantenimiento En 2022 Permanece como el accidente aéreo con mayor número de muertes en la China continental La aeronave fue un Tupo Uleptu 154M Registro B2610 Fabricación 86A740 Número de serie 0740 Que fue entregado por la planta de aeronaves de Kuivestchev, Kuapo El 22 de diciembre de 1986 Y fue inmediatamente transferido a la Administración de Aviación Civil de China, CAAC El 1 de julio de 1988 Debido a una reorganización La CAAC transfirió el avión a China-Northwest Airlines El avión contaba con tres motores Terbo Fensalevit de 30KU-154-2 Procedentes de la planta de motores de RIVINS El mismo día del accidente El avión contaba con 12.507 horas de vuelo en 6.651 ciclos de rotación Los miembros de la tripulación de vuelo fueron el Capitán Li Gang-Kian El segundo Capitán Xin Tian-Kai El primero oficial Yang Ming El piloto Zhang Nanjing Y el ingeniero de vuelo Kang Youfa Había también a bordo nueve tripulantes de la cabina de pasajeros De entre los pasajeros 133 se trataban de ciudadanos chinos Cuatro procedían de Italia Tres habían tenían nacionalidad de Hong Kong Dos de los Estados Unidos Mark Woodren de Virginia Occidental y Mark Stoll de Michigan Uno procedía de Taiwán Dos de Indonesia Uno de Singapur Uno venía de Malasia Tres de Francia Uno de Canadá Tres de Corea del Sur Uno de Vietnam Y cinco tenían nacionalidad rusa El avión despegó del aeropuerto internacional de Hong Kong Xinjiang a las 8 y 13 del 6 de junio de 1994 En aquel momento La climatología en 11an fue de precipitaciones Pero no lo bastante fuertes como para retrasar el vuelo Después de que el avión abandonase el terreno A los 24 segundos La tripulación reportó que el avión estaba flotando Y presentaba un sonido anormal Pero todavía manteniendo una velocidad de 400 kilómetros por hora 248,5 en pH Con la potencia reducida Tres minutos después del despegue El avión sobrevoló la ciudad de Onzean Y viró hacia el sureste Tras ello El avión reportó vientos a 20 y 30 grados a las 8 y 16 y 24 segundos y 8 horas 16 minutos y 58 segundos Respectivamente A las 8 y 17 y 6 segundos El avión fue incapaz de mantener el rumbo asignado En ese momento el avión se encontraba sobre la población de Mingyu Condado de Chengang Provincia de Ebay La tripulación conectó entonces el piloto automático Que provocó que el avión se girase inesperadamente a la derecha A las 8 y 22 y 27 segundos La señal de entrada en pérdida comenzó a sonar Mientras el avión se movía a 373 kilómetros por hora 231,8 en piax El avión entonces se inclinó peligrosamente a la izquierda El avión cayó de 4717 pies 1437,7 m A 2884 pies 879 m En 12 Segundos a una velocidad de 747 kilómetros por hora 464,2 en piax A las 8 y 22 y 42 segundos El avión se desintegró en el aire sobre los suburbios de la villa de Tsuitou Población de Mingyu Todos los pasajeros y tripulantes a bordo de la aeronave fallecieron Los restos cayeron al sureste del aeropuerto Quedando esparcidos a lo largo de 18 millas 29,0 km De campos Los cuerpos de las víctimas fueron encontradas en su totalidad a las 9 La mayoría habían fallecido en el impacto La falta de mantenimiento del avión fue la causa probable De la secuencia de eventos que tuvieron lugar La tarde anterior El canal de cabeceo del piloto automático había sido conectado erróneamente al control de viraje del aparato Y el control de viraje a los controles de cabeceo durante un mantenimiento llevado a cabo en una instalación no aprobada Este y el accidente del vuelo 4509 de China Southwest Airlines en 1999 Provocaron la decisión de China de retirar el Tupou Lev Tu-154 Todos los Tu-154 de China fueron retirados del servicio en 2002 En 2003 China Northwest Airlines se fusionó en China Externa Airlines El número de vuelo 2303 usado en el vuelo accidentado todavía continúa En uso, ahora por parte de China Externa Airlines Para su vuelo Siam Wanzhou El número de vuelo Pantan, 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 7,300 feet inbound, Coxtrot, India, we report hydraulic pull. Pantan, 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 Pantan todas las generaciones y por el mundo entero, Havana Club, Cuban Mall. Vuelo 302 Bercioupi en Aerlines. Accidente aéreo fatal en Etiopía, Ruta Addis Abeba, Nairobi, en marzo de 2019. El vuelo 302 Bercioupi en Aerlines, MTH-302, fue un vuelo regular internacional de pasajeros Bercioupi en Aerlines del Aeropuerto Internacional Bole, en Etiopía, al Aeropuerto Internacional Homo Keniate, Kenia. El 10 de marzo de 2019, el Boeing 737 MAX 8 que operaba el vuelo, se estrelló poco después del despegue. No hubo sobrevivientes y murieron 157 personas. Es el peor accidente de la historia de Etiopía y también de las líneas aéreas etíopes, por encima del secuestro y posterior accidente del vuelo 961 Bercioupi en Aerlines frente a las Islas Comoras en 1996. Es el segundo accidente de un Boeing 737 MAX en menos de cinco meses, tras el del vuelo 610 de Lion Air en octubre de 2018. La similitud con ese accidente provocó que 42 países suspendieran los vuelos y le cerraran su espacio aéreo a este modelo de aeronave mientras se esclarecen los hechos, incluido Estados Unidos. Fue el desastre aéreo más grave de 2019. El avión accidentado fue un Boeing 737 MAX 8, registro ETA-VJ, 62.450, 7.243. Fue fabricado en octubre de 2018 y entregado el 15 de noviembre de 2018. Tenía cuatro meses de servicio en el momento del accidente. El modelo Boeing 737 MAX 8 entró en servicio en 2017, y ya estuvo involucrado en un accidente fatal anteriormente, el acontecido en el vuelo 610 de Lion Air en octubre de 2018. Tras este choque, Boeing habló de reparar el software del modelo, pues una de las hipótesis del accidente apunta a que este fue el responsable de la pérdida de altura. Sin embargo, varios meses después no se había realizado ninguna acción correctiva. Solo se habían producido 350 aviones hasta finales de enero de 2019. El 737 MAX 8 voló por primera vez el 29 de enero de 2016, lo que lo convierte en uno de los aviones más nuevos en la flota de Boeing y en la generación más nueva del Boeing 737. El 302 era un vuelo internacional de pasajeros programado de Addis Abeba a Nairobi. Llevaba 149 pasajeros y 8 tripulantes. El piloto avisó a la torre de control de que tenía dificultades y pidió volver al aeropuerto de la capital etíope, para lo que recibió permiso. El avión desapareció del radar tras tres minutos en el aire. Según los datos del radar de vuelo, el aparato estaba ascendiendo de manera errática, con una velocidad aerodinámica vertical inestable. Se informó que la aeronave se estrelló cerca de Bisoftu a las 8 y 44 hora local, 5 y 44 UTC, seis minutos después de iniciar el despegue a las 8 y 38 hora local. Bisoftu se encuentra a 62 kilómetros al sureste del aeropuerto Bolle. Testigos informaron que la aeronave estaba haciendo ruidos extraños y dejando un rastro de humo detrás, con chispas de fuego trasero cerca de la cola y escombros como ropa y papel, justo antes de que se estrellara. Según otros testigos, el avión cayó en picado sin que hubiera llamas antes del impacto. Entre las víctimas fatales del accidente se reportó al escritor y académico canadiense de origen nigeriano, Paisa de Sanmi, y al arqueólogo italiano Sebastiano Tusa. Asimismo, entre las víctimas viajaban 19 personas vinculadas al programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Precisamente en Nairobi había un congreso para tratar la evaluación y regulación de posibles métodos y marcos de gobernanza para la geoingeniería, como un paso temprano hacia un sistema internacional del mismo. Dos pasajeros que tenían planeado viajar en este vuelo no pudieron hacerlo porque su conexión se retrasó. Tanto la grabadora de voz de la cabina como la grabadora de datos de vuelo se recuperaron del lugar del accidente el 11 de marzo. Dos testigos informaron que el avión estaba haciendo ruidos extraños y dejando un rastro de humo detrás de él justo antes de que se estrellara. Las semejanzas con el siniestro del vuelo 610 de Lion Air en octubre de 2018 llevaron a que 42 países suspendieran los vuelos con este modelo, y que la Unión Europea y países como India, Canadá y China le cerraran su espacio aéreo. Al 12 de marzo, dos de cada tres unidades debían oficialmente permanecer en tierra. La mayoría de los aviones que seguían volando lo hacían en Estados Unidos, donde la Administración Federal de Aviación dijo que no había razones para ordenar que los aviones permanecieran en tierra. A su vez, trascendió que el presidente de Boeing, Denisa Mullenberg, llamó desde Chicago al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para expresarle su confianza en el 737 MAX 8. El 13 de marzo, Estados Unidos se unió a la lista de países que prohibieron usarlo. Después del accidente, Boeing ordenó la construcción de simuladores de vuelo para este modelo. Hasta ese entonces, el entrenamiento se había realizado a distancia, con tres horas de vídeos y una docena de libros blancos sobre las principales diferencias con los 737 anteriores. A mediados de marzo, el contenido de la caja negra confirmó las semejanzas con el vuelo de Lion Air. También, que los pilotos siguieron en vano las instrucciones de seguridad suministradas por Boeing. Estos problemas provocaron la caída del valor de las acciones de Boeing en la bolsa de Wall Street. Este accidente será presentado en la temporada 24 de la serie de televisión canadiense Mad, Catástrofes Aéreas, transmitido en National Geographic Channel. Este accidente fue mencionado en la temporada 21 de Mad, Catástrofes Aéreas en el episodio titulado Grounded, Boeing Max 8. En febrero de 2022, Netflix lanzó Downfall, The Cash Against Boeing, un documental abordando los accidentes del MCAS y el vuelo 610 de Lion Air y el vuelo 302 de Erzio UPy en Airlines. En septiembre de 2022, Amazon Prime lanzó Flight barra diagonal risk, un documental sobre los dos accidentes del Boeing 737 Max. Esperamos que haya sido informativo y de su agrado. Si te gustó este vídeo, por favor, dale un like y suscríbete a nuestro canal Flight Airworld para no perderte nuestros próximos vídeos. También te invitamos a dejar un comentario en la sección de abajo para compartir tus opiniones y preguntas. Muchas gracias por tu apoyo. Flight Airworld Flight Airpoint Existe una receta sencilla para vivir a lo cubano Aprovecha al máximo lo que tienes Es una energía que nace en Cuba y fluye entre todas las generaciones Y por el mundo entero El avión se registró ZKN ZP El DC-10 número 182 que se construirá y el cuarto DC-10 que presentará Air New Zealand ZKN ZP Fue entregado a la aerolínea el 12 de diciembre de 1974 en la planta de McDonnell Douglas en Long Beach Había registrado más de 20.700 horas de vuelo antes del accidente Tenía 5 años y un mes al momento del accidente El capitán Thomas James Jean Collins de 45 años era un piloto experimentado que había acumulado 11.151 horas de vuelo Incluidas 2.872 horas en el DC-10 El primer oficial Gregory Mark Gregg Kassin de 37 años había acumulado 7.934 horas de vuelo Incluidas 1.361 en el DC-10 El ingeniero de vuelo Gordon Barrett Brox de 43 años tuvo 10.886 horas de vuelo Incluidas 3.000 en el DC-10 También a bordo estaban el primer oficial Graham Neville Lucas de 39 años y el ingeniero de vuelo Nichola Sion, Nick, Melouni de 44 años El ingeniero de vuelo Melouni tuvo un total de 6.468 horas de vuelo, incluidas 1.700 en el DC-10 El vuelo 901 de Air New Zealand, conocido como el desastre del monte Erebus, es una historia marcada por la tragedia y rodeada de controversia El 28 de noviembre de 1979, un McDonnell Douglas DC-10-30 registrado como ZKNZP despegó del aeropuerto internacional de Auckland con destino a una aventura única Un vuelo panorámico sobre la Antártida La aeronave, que había sido promocionada como un viaje de lujo, estaba equipada para brindar a sus 237 pasajeros y 20 tripulantes una experiencia inolvidable con vistas espectaculares del continente helado El vuelo, que había sido una operación exitosa desde 1977, prometía a los pasajeros horas de sobrevuelo sobre paisajes antárticos impresionantes, con la guía de expertos que narrarían la travesía Sin embargo, lo que comenzó como una jornada de exploración y maravilla se convirtió en una catástrofe cuando el avión se estrelló contra el monte Erebus, resultando en la pérdida de todas las vidas a bordo La investigación inicial apuntó a un error del piloto como causa del accidente, pero una posterior comisión real de investigación reveló que una corrección no comunicada en las coordenadas de la ruta de vuelo había dirigido al avión directamente hacia el monte Este hallazgo llevó a acusaciones de una letanía orquestada de mentiras por parte de Air New Zealand y resultó en cambios significativos dentro de la aerolínea El desastre del monte Erebus sigue siendo el accidente más mortífero en tiempos de paz de Nueva Zelanda y un recordatorio sombrío de los riesgos inherentes a la aviación A continuación, presento un relato ficticio inspirado en los eventos reales del vuelo 901 Despegue hacia el destino final, el vuelo 901 de Air New Zealand Era una mañana clara en Auckland, y el entusiasmo llenaba el aire mientras los pasajeros abordaban el vuelo 901 Cada uno con la promesa de una aventura antártica en sus corazones Las familias compartían risas, los amigos ajustaban sus cámaras y los guías revisaban sus notas para la narración del vuelo El capitán Thomas James Collins, un veterano de los cielos, realizó los últimos controles antes del despegue La tripulación, profesional y atenta, aseguró que todo estuviera en orden para el viaje Con un rugido suave, los motores del DC-10 cobraron vida, y el avión se elevó hacia el cielo, dejando atrás la tierra firme Mientras el avión se dirigía hacia el sur, la emoción crecía Los pasajeros se asomaban por las ventanillas, ansiosos por capturar las primeras vistas del paisaje antártico El avión, un gigante de metal y tecnología, parecía pequeño en comparación con la vastedad del océano que se extendía debajo Horas más tarde, el capitán anunció el inicio del sobrevuelo antártico Los pasajeros se apresuraron a sus ventanas, esperando ver el monte Erebus en todo su esplendor Pero una capa de nubes blancas cubría la vista, y el avión descendió en busca de claridad El silencio se apoderó de la cabina cuando el avión giró, descendiendo aún más Los pilotos buscaban una brecha en las nubes, una oportunidad para mostrar a sus pasajeros la belleza que habían venido a ver Pero el destino tenía otros planes En un instante, la serenidad se rompió con un impacto devastador El monte Erebus emergió de las nubes, imponente y despiadado No hubo tiempo para reacciones ni lamentos, solo el eco de un final abrupto resonó en la eternidad helada El vuelo 901 se convirtió en una leyenda, una historia de sueños y pesadillas, de la naturaleza indomable y la fragilidad humana Y mientras el mundo continuaba girando, el recuerdo de aquellos a bordo permanecía, congelado en el tiempo, en las profundidades del hielo antártico Este relato es una obra de ficción creada para honrar la memoria de aquellos que perdieron la vida en el desastre del monte Erebus Y reflexionar sobre la importancia de la seguridad y la comunicación en la aviación La causa del accidente del vuelo 901 de Air New Zealand fue un conjunto de factores Que incluyeron una corrección no comunicada en las coordenadas de la ruta de vuelo Y una falla en informar a la tripulación de vuelo sobre este cambio La aeronave fue dirigida hacia el monte Erebus en lugar de por el MC Murdo Sound, como creía la tripulación Además, el fenómeno de la blancura total, donde se pierde la definición entre el horizonte y la tierra debido a la blancura de la nieve y las nubes Contribuyó al accidente Estos errores en la navegación y la falta de visibilidad resultaron en el trágico desenlace La investigación del accidente del vuelo 901 de Air New Zealand fue un proceso complejo y polémico Inicialmente, se concluyó que la causa del accidente fue un error del piloto Sin embargo, la opinión pública y la presión resultaron en la creación de una comisión real de investigación La comisión, dirigida por el juez Peter Mahon, descubrió que la causa real del accidente Fue una corrección no comunicada en las coordenadas de la ruta de vuelo Lo que llevó al avión directamente hacia el monte Erebus en lugar de por el MC Murdo Sound El informe del juez Mahon acusó a Air New Zealand de presentar una letanía orquestada de mentiras Para encubrir sus errores, lo que llevó a cambios significativos en la alta gerencia de la aerolínea El consejo privado más tarde criticó el hallazgo de una conspiración por parte de la comisión Argumentando que era una violación de la justicia natural y que no estaba respaldado por la evidencia superíndice A pesar de esto, el accidente y su investigación tuvieron un impacto duradero en la seguridad de la aviación Y en las prácticas operativas de las aerolíneas a nivel mundial El vuelo fue diseñado y comercializado como una experiencia turística única Que llevaba un guía con experiencia antártica Quien señalaba características escénicas y puntos de referencia mediante el sistema de altavoces de la aeronave Mientras que los pasajeros disfrutaban de un vuelo a baja altura sobre el estrecho de MC Murdo Los vuelos salían y regresaban a Nueva Zelanda el mismo día El vuelo 901 despegó del aeropuerto internacional de Auckland a las 8 de la mañana hacia la Antártida Para aterrizar en el aeropuerto internacional de Christchurch a las 7 de la tarde Después de volar un total de 5.360 millas náuticas 9.927 kilómetros El avión hacía una parada de 45 minutos en Christchurch para el reabastecimiento y un cambio de tripulación Antes de volar las 464 millas restantes 859 kilómetros a Auckland Llegando a las 9 de la noche Los boletos para los vuelos costaban NZ$ 359 por persona Aproximadamente NZ$ 1.386 en el primer trimestre de 2013 Debido a la inflación monetaria Los dignatarios como Sir Edmund Hillary habían actuado como guías en los vuelos anteriores Hillary estaba programado para actuar como guía para el vuelo fatal del 28 de noviembre de 1979 Pero tuvo que cancelar debido a otros compromisos Su amigo y compañero desde hace mucho tiempo, Peter Malgrove, se propuso como guía Los vuelos operados por lo general tenían alrededor del 85% de su capacidad Los asientos vacíos, por lo general los centrales Permitían que los pasajeros se movieran con más facilidad por la cabina para mirar por las ventanas Las aeronaves utilizadas en los vuelos antárticos eran 8 McDonnell Douglas DC-10-30 de Air New Zealand El avión, el 28 de noviembre, se registró como ZKNZP Fue el centésimo octogésimo segundo DC-10 construido Y el cuarto DC-10 introducido por Air New Zealand El ZKNZP fue entregado a la compañía aérea el 12 de diciembre de 1974 En la planta de Lombis de McDonnell Douglas Fue el primer DC-10 de Air New Zealand en ser equipado con motores General Electric CF-6-50C al construirse Y había acumulado 20.750 horas de vuelo antes del accidente La cruz de acero inoxidable que recuerda a las víctimas del accidente aéreo de 1979 Erigida en enero de 1987 en un promontorio rocoso a 3 kilómetros del lugar del accidente aéreo Lo propiamente dicho en el monte Erebus para recordar a las 257 personas fallecidas al estrellarse contra las Colinas del Monte Fue designada sitio y monumento histórico de la Antártida número 73 bajo el Tratado Antártico En la planta de Lombis de McDonnell Douglas Así que cuida soft el trado hace estos 4 mil mandos les portadas a la part renato a la Tijon��� pela lombis de los nuanceos ¡Sabe horizontal! ¡Gracias por ver! Aprovecha al máximo lo que tienes Es una energía que nace en cuba y fluye entre todas las generaciones Y por el mundo entero Habana Club, Cuban Mall Era una mañana como cualquier otra en el aeropuerto internacional Nandiazikiwe en Abuja, Nigeria El sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte Bañando la pista con una luz dorada que prometía un nuevo día lleno de posibilidades Los pasajeros del vuelo 992 de Danaer se encontraban en la sala de espera Algunos con los ojos fijos en sus teléfonos Otros conversando con sus compañeros de viaje Todos esperando embarcar en el McDonnell Douglas MD-83 que los llevaría a Lagos El proceso de embarque transcurrió sin incidentes Con las familias buscando sus asientos Los viajeros de negocios preparando sus lecturas para el vuelo Y la tripulación asegurándose de que cada detalle estuviera en orden Para garantizar un viaje seguro y placentero El capitán y el primer oficial realizaron sus comprobaciones pre-vuelo Revisando cada sistema con la meticulosidad que la aviación exige Con todos a bordo y las puertas cerradas El avión comenzó su rodaje hacia la pista de despegue El sonido de los motores aumentaba mientras la aeronave se alineaba Listo para iniciar su carrera En la torre de control, se dio la última autorización Y con un suave empuje, el MD-83 aceleró por la pista Las ruedas girando cada vez más rápido hasta que, finalmente Se desprendió del suelo, ascendiendo hacia el cielo azul Los pasajeros miraban por las ventanillas Observando como la tierra se alejaba rápidamente Las casas y los coches convirtiéndose en pequeños puntos en el paisaje Algunos cerraban los ojos para descansar Confiando en la habilidad de los pilotos y la robustez de la máquina que los llevaba Sin embargo, lo que ninguno de ellos sabía era que este sería un viaje Que cambiaría la historia de la aviación en Nigeria para siempre En los próximos minutos, una serie de eventos desafortunados se desencadenaría Culminando en una tragedia que conmovería al mundo entero Este relato del despegue del vuelo 992 de Danaer Es un tributo a los que estaban a bordo y a los que perdieron la vida en tierra Un recordatorio de la importancia de la seguridad y la vigilancia en cada vuelo que surca los cielos El 3 de junio de 2012, el vuelo 992 de Danaer, operado por un McDonnell Douglas MD-83 Se embarcó en un viaje que nunca completaría Despegando del aeropuerto internacional Nambia Zikibwe en Abuja, Nigeria Con destino al aeropuerto internacional Murtala Mohamed en Lagos Este vuelo estaba destinado a convertirse en una de las tragedias aéreas más devastadoras de la historia reciente de Nigeria El avión transportaba 153 pasajeros y tripulantes, cada uno con sus propias historias, sueños y esperanzas Entre ellos había familias, profesionales, estudiantes y niños Todos unidos por el hilo común del destino que los llevó a bordo de ese vuelo particular Aproximadamente a las 3 y 43 hora local, mientras se aproximaba a Lagos El avión perdió contacto con la torre de control Los testigos en tierra informaron haber visto al avión luchando por mantenerse en el aire Sus motores emitiendo sonidos inusuales Momentos después, el MD-83 se estrelló en el densamente poblado barrio de Ijuizaga Impactando contra un edificio de dos pisos y desencadenando un incendio catastrófico Que consumió rápidamente la estructura y el avión El impacto fue tan severo que no solo se cobró la vida de todos a bordo Sino que también causó la muerte de 6 personas en tierra Dejando un saldo total de 159 víctimas El país entero quedó sumido en el luto Y el mundo miró con horror y tristeza como se desarrollaba la tragedia La investigación posterior reveló una serie de fallas técnicas y errores humanos Se descubrió que el avión había experimentado problemas de potencia en ambos motores Un hecho alarmante que la tripulación no logró comunicar adecuadamente Ni manejar según los procedimientos estándar Este hallazgo puso de relieve las deficiencias en la formación de la tripulación Y en los protocolos de seguridad de la aerolínea El accidente del vuelo 992 de Danaer sirvió como un llamado de atención Para la industria de la aviación en Nigeria y en todo el mundo Puso en primer plano la necesidad de una supervisión más estricta Mejores prácticas de mantenimiento y una formación más rigurosa para las tripulaciones de vuelo Este relato largo busca no solo recordar a aquellos que perdieron la vida en este trágico evento Sino también reflexionar sobre las lecciones aprendidas y cómo pueden prevenirse futuros desastres Es un homenaje a las vidas truncadas y un recordatorio de la importancia de la diligencia Y la responsabilidad en la seguridad aérea La tragedia del vuelo 992 de Danaer resonó más allá de las fronteras de Nigeria Convirtiéndose en un símbolo de la necesidad urgente de reformas en la seguridad aérea global En los meses y años siguientes, las familias de las víctimas se convirtieron en voces poderosas En la lucha por la justicia y la transparencia Exigiendo respuestas y cambios para evitar que se repitiera una catástrofe similar El gobierno nigeriano, enfrentando la presión pública y la condena internacional Tomó medidas para revisar las regulaciones de la aviación y mejorar los estándares de seguridad Se implementaron auditorías más rigurosas, se mejoró la formación de los pilotos Y se establecieron protocolos más estrictos para el mantenimiento de las aeronaves Este relato no solo busca honrar la memoria de aquellos que se perdieron en el vuelo 992 Sino también destacar el espíritu indomable de aquellos que sobrevivieron Y de las comunidades que se unieron en el proceso de curación Es una historia de dolor, pero también de esperanza y determinación Un recordatorio de que incluso en la tragedia, la humanidad puede encontrar la fuerza para avanzar y mejorar El documental concluye con una mirada hacia el futuro Reflexionando sobre cómo este evento ha moldeado la industria de la aviación Y ha llevado a mejoras significativas que benefician a viajeros de todo el mundo A través de esta narrativa, el vuelo 992 de Danaer deja un negado duradero No definido por la tragedia, sino por el progreso y la promesa de un mañana más seguro para todos La investigación del vuelo 992 de Danaer fue exhaustiva y reveló información crucial sobre las causas del accidente Según la información disponible, la investigación concluyó que ambos motores del avión habían perdido potencia durante el acercamiento a Lagos Se identificó que una incorrecta instalación había cortado la línea de combustible de los motores Lo que impidió que el combustible llegara a ambos motores Durante la secuencia inicial de la falla del motor, los pilotos optaron por no declarar una emergencia Hasta que el segundo motor perdió potencia durante el acercamiento final del vuelo La falta de conciencia situacional y la toma de decisiones deficientes por parte de los pilotos finalmente causaron que el avión se estrellara contra edificios Este trágico suceso puso de manifiesto el historial de seguridad aérea de Nigeria y llevó a una revisión importante del sector de la aviación del país Desde el accidente del vuelo 0992, la seguridad de la aviación en Nigeria mejoró significativamente y el país finalmente retuvo el estatus de categoría 1 de su seguridad aérea La duración exacta de la investigación no se especifica en los resultados de la búsqueda Pero las investigaciones de accidentes aéreos pueden llevar varios meses o incluso años Dependiendo de la complejidad del caso y la necesidad de análisis detallados La comunidad de Lagos, y en particular el barrio de Iju Isaga donde ocurrió el accidente del vuelo 992 de Danaer, quedó profundamente afectada por la tragedia El dolor y la conmoción se extendieron rápidamente, ya que muchas familias perdieron a seres queridos y la destrucción de propiedades impactó la vida cotidiana de los residentes La respuesta inicial fue una de confusión y miedo, seguida de un profundo luto colectivo Sin embargo, con el tiempo, también emergió un fuerte sentido de solidaridad y comunidad Los vecinos se unieron para apoyarse mutuamente, ofreciendo consuelo y asistencia a aquellos que lo necesitaban Voluntarios y trabajadores de emergencia de toda Lagos y de otras partes de Nigeria acudieron para ayudar en las tareas de rescate y reconstrucción El accidente también provocó un llamado a la acción para mejorar la seguridad aérea y evitar que tales desastres se repitan La comunidad, aunque marcada por la tragedia, mostró una notable resiliencia y determinación para recuperarse y construir un futuro más seguro Este evento dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de Nigeria Y la comunidad afectada por el vuelo 992 de Danaer continúa honrando la memoria de las víctimas y abogando por cambios significativos en la industria de la aviación El accidente del vuelo 992 de Danaer tuvo un impacto significativo en la industria de la aviación en Nigeria Reveló deficiencias críticas en los estándares de seguridad y mantenimiento Lo que llevó a una revisión exhaustiva y a cambios en las regulaciones de aviación del país La tragedia puso de relieve la necesidad de mejorar la formación de las tripulaciones La supervisión de las aerolíneas y el mantenimiento de las aeronaves Como resultado, se implementaron auditorías más rigurosas y se establecieron protocolos más estrictos para garantizar la seguridad en los vuelos Estos cambios buscaban prevenir futuros accidentes y mejorar la confianza del público en la seguridad aérea en Nigeria El vuelo 992 de Danaer es recordado como un punto de inflexión que impulsó mejoras significativas en la industria de la aviación nigeriana Con un enfoque renovado en la seguridad y la prevención de accidentes Existe una receta sencilla para vivir a lo cubano Aprovecha al máximo lo que tienes Es una energía que nace en Cuba y fluye entre todas las generaciones Y por el mundo entero El vuelo 1834 de Belavia fue un vuelo internacional programado de pasajeros desde Ereban, Armenia, Aminsk, Bielorrusia, Oprinidad y Alemania En la mañana del 14 de febrero de 2008, el jet regional Bamberdir Kneder que transportaba a 18 pasajeros y tres tripulantes se estrelló y se incendió poco después de despegar del aeropuerto internacional Zvartnotts cerca de Ereban, la capital de Armenia Datos rápidos suceso, fecha El avión golpeó su ala izquierda en la pista durante el despegue, se estrelló contra el suelo, se volteó y se detuvo invertido cerca de la pista Todos los pasajeros y la tripulación lograron escapar del avión antes de que estallara en llamas, en parte debido a la respuesta oportuna de los equipos de bomberos y rescate No hubo víctimas mortales, pero siete personas fueron trasladadas al hospital para recibir tratamiento Avión El avión involucrado, EW-101 PJ, MSN 7316, era un Bamberdir CRJ, Ciener de 50 asientos El aeroplano era nuevo en la flota desde que fue arrendado por la aerolínea y entregado en febrero de 2007, y había sido construido en 1999 EW-101 PJ, la aeronave involucrada en el accidente Accidente El avión había llegado a Ereban dos horas antes de la salida programada y se estaba preparando para el vuelo B-21834 desde Ereban, Armenia, Aminsk, Bielorrusia, con 18 pasajeros y tres tripulantes El reabastecimiento de combustible se realizó en modo automático 25 minutos después del aterrizaje, y se agregaron a los tanques 2.200 litros de combustible Jet A-1 Debido a la reducción de la visibilidad en el aeropuerto alternativo principal, la tripulación decidió agregar otros 400 litros de combustible unos 30 minutos más tarde durante los preparativos del vuelo El primer oficial realizó la verificación previa al vuelo de la aeronave aproximadamente 15 minutos después del aterrizaje, y antes de repostar, y encontró todas las superficies aerodinámicas limpias y secas mediante inspección visual, así como tocando las superficies con la palma de la mano El informe mencionó que las condiciones climáticas que son susceptibles a la contaminación por heladas requieren que el piloto al mando realice el recorrido previo al vuelo El clima en ese momento era, vientos de 110 grados a 2 nudos, 4 kilómetros por hora, 1 metro por segundo, visibilidad 3.500 metros, 11.500 pies, en neblina ligera, nubes nubladas a 790 metros, 2.600 pies, dispersas a 3.000 metros, 9.800 pies, temperatura menos 3 grados, punto de rocío menos 4 grados y QNH 1019 HPA La tripulación calculó velocidades V de V1 a 137 nudos, 254 kilómetros por hora, VR a 139 nudos, 257 kilómetros por hora, y V2 a 145 nudos, 269 kilómetros por hora Después del arranque del motor, la tripulación activó los sistemas antihielo de los motores, pero los sistemas antihielo no se activaron El avión se inclinó progresivamente hacia la izquierda después del despegue hasta que el ala izquierda tocó el suelo con el avión girando a la izquierda de la pista giró a la derecha separando el ala derecha, cruzó la pista rodando sobre su espalda y se desintegró para descansar a la derecha de la pista La fuga de combustible provocó un incendio en el suelo, que rápidamente fue controlado por los bomberos del aeropuerto Gayane Daptien, portavoz del Departamento General de Aviación Civil de Armenia, dijo que el avión, operado por la aerolínea bielorrusa Belavia, golpeó su ala izquierda en la pista durante el despegue y estalló en llamas Según los informes, los equipos de bomberos y rescate estuvieron en el sitio en 50 segundos Existe una receta sencilla para vivir a lo cubano Aprovecha al máximo lo que tienes Es una energía que nace en Cuba y fluye entre todas las generaciones Y por el mundo entero Havana Club El vuelo 292 de JetBlue Airways fue un vuelo regular desde el aeropuerto Bobope, B.U.R., en Burbank, California al aeropuerto internacional John F. Kennedy, JFK, en New York El 21 de septiembre de 2005, el vuelo 292 ejecutó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, Blacks, después de que las ruedas de morro se quedasen bloqueadas en una posición anormal Nadie resultó herido Transportando a 140 pasajeros y 6 tripulantes, el Airbus A320-232 partió de Berbank a las 3 y 17 de la tarde PDT, UTF-7 El avión, construido en 2002, portaba el registro N536JB y el nombre, Canyon Blue Tenía previsto volar 2.465 millas, 3.967 kilómetros, hasta el aeropuerto JFK Tras despegar de Berbank, los pilotos se percataron de que no podían retraer el tren de aterrizaje Efectuaron entonces un vuelo bajo por el aeropuerto municipal de Long Beach, NLGB, en Long Beach Ubicación de una de las bases de operaciones en JetBlue, para permitir a los oficiales de la torre de control del aeropuerto Observar los daños en el tren de aterrizaje antes de intentar un aterrizaje Se descubrió que la rueda de morro estaba rotada 90 grados a la izquierda, en perpendicular a la dirección del fuselaje En lugar de aterrizar en el aeropuerto de Long Beach, el piloto al mando tomó la decisión de que el avión tenía que aterrizar en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, NLACS Con el fin de aprovechar la ventaja de pistas más largas y anchas, y equipamiento de seguridad más moderno Los pilotos volaron el avión, que podía llevar hasta 46 860 libras, 21 255 kilogramos, de combustible En una figura de patrón en ocho entre el aeropuerto Bobope en Berbanquilax durante más de dos horas Con el fin de quemar combustible y reducir el riesgo de incendio durante el aterrizaje Esto también sirvió para reducir el peso del avión, el potencial estrés en el tren de aterrizaje y reducir fuertemente la velocidad de aterrizaje El Airbus A320 no cuenta con la instalación mecánica de expulsión de combustible en vuelo Pese a que diversos periódicos afirmaron que el procedimiento se había efectuado sobre el mar Puesto que los aviones de JetBlue están equipados con televisión por satélite Direct Televisión Los pasajeros en el vuelo 292 pudieron ver la cobertura del incidente por los noticiarios en directo mientras el avión sobrevolaba la costa pacífica El sistema de entretenimiento en vuelo fue apagado para una mejor aproximación final Los servicios de emergencia y los camiones de bomberos de LAX permanecieron en plataforma frente a la zona de aterrizaje Aunque los camiones de espuma estaban disponibles, se optó por no usarlos La FA estadounidense no recomienda el rociado de espuma en pista Principalmente para poder ser usados como apoyo contra incendios más tarde si se llegase a declarar un fuego Además de que resultaba complicado decidir que parte de la pista rociar con espuma Y su rociado podía también reducir la efectividad de los frenos del avión, pudiendo provocar su salida de pista El jefe de bomberos de Los Ángeles, Luroupoli, dijo El piloto hizo un trabajo extraordinario Mantuvo el avión sobre las ruedas traseras tanto como pudo antes de bajarlo, el tren de morro Cuando la rueda de morro tocó pista, comenzó a soltar chispas y fuego Pero sin causar daño aparente al resto del avión A las 6 y 20 de la tarde PDT-MUTEC-7 El avión se detuvo totalmente prácticamente al final de la pista 25L de 11.096 pies, 3.382 metros En un intento de mantener el tren de morro alejado de tierra tanto como fuese posible Las reversas no fueron utilizadas para reducir la velocidad del avión Los pilotos por tanto utilizaron una porción de pista mucho mayor que en un aterrizaje normal Deteniéndose 1000 pies barra diagonal 305 metros antes del final de pista Dando razón de ser a la decisión de desvío desde Long Beach Donde su mayor pista es de 10.000 pies 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 para vivir a lo cubano aprovecha al máximo lo que tienes es una energía que nace en cuba y fluye entre todas las generaciones y por el mundo entero habana clima que tú nos incluyó el vuelo 3054 dt am líneas aéreas fue un vuelo de pasajeros programado que unía las ciudades de porto alegre con sao paulo el 17 de julio de 2007 la aeronave un airbus a 320-233 con matrícula prmbk número de serie 789 no logró detenerse a tiempo y se salió de la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional de conbonjas finalmente se estrelló contra una estación gasolinera y una oficina de la división de cargo de t am t am express ubicada en el exterior del recinto según informaciones preliminares el accidente se llevó la vida de todos los 181 pasajeros y seis tripulantes del avión más 12 personas que se encontraban cerca de la gasolinera donde la 320 se estrelló la cifra inicial de víctimas fue aumentando con el paso del tiempo al saberse que el número de pasajeros era mayor al inicialmente informado llegando a 187 162 pasajeros 19 empleados de la empresa y seis tripulantes la tragedia del vuelo 3054 es el peor con un avión de la familia airbus a 320 en todo el mundo solo superado por el vuelo 9.268 de metrojet en octubre de 2015 derribado por un artefacto explosivo fue el desastre aéreo más grave del 2007 y el peor accidente aéreo en la historia de brasil y de américa latina el 17 de julio es considerado como el día más mortífero para la aviación pues casualmente es la fecha en la que se han registrado más de 15 accidentes aéreos catastróficos como el derribo del vuelo 17 de malesia aéreos en 2014 el vuelo 800 de tu en 1996 el vuelo 7412 de alliancer en el año 2000 entre otros el vuelo de la aerolínea tam despegó desde el aeropuerto internacional salgado filo de la ciudad de porto alegre en el estado brasileño de río grande 2 1 a las 5 de la tarde y 16 locales 8 y 16 utc el vuelo se estrelló en el aeropuerto con bonjas de la ciudad de sao paulo a las 6 y 50 locales 9 y 50 utc en la aeronave viajaba el diputado brasileño julio rideque y originalmente iba a viajar el plantel del equipo de fútbol gremio de porto alegre aunque finalmente no abordaron ese vuelo trayectoria del avión al salirse de la pista según informaciones de testigos la velocidad de la nave al momento de aterrizar era muy elevada por lo que varias personas que la observaron pensaron que estaba despegando el avión tocó suelo en el aeropuerto de con bonjas a unos 220 km barra diagonal h pero no desaceleró normalmente sino que continuó cruzó una gran avenida girando levemente se estrelló contra un edificio de la propia tam a 175 kilómetros por hora según informes la nave no pudo desacelerar normalmente producto de la intensa lluvia que en ese momento cubría la localidad según una declaración de un bombero que ayudó a apagar el incendio al parecer el piloto al no poder frenar habría intentado despegar nuevamente al no frenar ni recuperar altura el vuelo terminó chocando con el cerco perimetral del aeropuerto traspasando la avenida washington louis para incrustarse en un depósito de tam express en actual latam cargo que incluía una estación de combustible el impacto provocó un incendio de grandes proporciones que fue sofocado por bomberos de diversas compañías ante la magnitud de la tragedia el gobernador del estado de sao paulo josé serra informó que las posibilidades de supervivencia de alguno de los pasajeros de la nave eran nulas el avión involucrado en el accidente en febrero de 2004 mientras aún estaba en servicio con pacifica airlines la aeronave siniestrada era un airbus a 320 guión 233 registrado con la matrícula prmbk y con el número de serie del fabricante 789 esta aeronave fue fabricada en febrero de 1998 y entró por primera vez en servicio en marzo del mismo año con la aerolínea taka posteriormente en noviembre de 2003 la aeronave fue operada por la aerolínea vietnamita pacifica airlines al momento del accidente tenía nueve años y cinco meses existe una receta sencilla para vivir a lo cubano aprovecha al máximo lo que tienes es una energía que nace en cuba y fluye entre todas las generaciones y por el mundo entero el vuelo 296 q de air charter era un vuelo de prueba de un airbus a 320 de air france alquilado por air charter en la exhibición aérea de apseña alsacia francia el 26 de junio de 1988 la aproximación iba a tener lugar con el avión a 100 pies 33 metros pero el avión descendió a una altura menor de la prevista y se estrelló al final de la pista matando a tres pasajeros a bordo siendo este el primer accidente mortal de un airbus a 320 en el mundo la tripulación del vuelo 296 estaba comandada por el capitán michel aseline quien fue enviado a prisión por este hecho y condenado por la justicia francesa a 10 meses de cárcel y 10 meses de libertad condicional el informe de la vea señala que las causas del accidente fueron la altura de elevación muy baja motores con baja potencia en vuelo aplicación tardía de potencia en motores y baja velocidad en vuelo estos factores llevaron a la caída del avión en absen en el cual el piloto no sabía que habría árboles durante su descenso en el espectáculo aéreo la comisión cree que el accidente se debió a la combinación de las siguientes condiciones 1 altura de sobrevuelo muy baja más bajo que los obstáculos circundantes 2 velocidad muy lenta y reducida para alcanzar el máximo ángulo de ataque posible 3 velocidad del motor en ralentí de vuelo 4 aplicación tardía de la potencia para escape esta combinación dio lugar al impacto de la aeronave con los árboles la comisión considera que si el descenso por debajo de los 100 pies no fue deliberado puede haber resultado de no haber tenido debidamente en cuenta la referencia visual e información auditiva destinada a dar la altura de la aeronave el impacto y el fuego producto del incendio de combustible mataron a tres personas a bordo siendo estas dos niños de corta edad y un adulto durante la evacuación del avión los pasajeros salieron por las salidas de emergencia mientras una mujer intenta sacar del avión a una niña de 7 años a la que se le trabó el cinturón de seguridad en su asiento falleciendo las dos el otro niño fue hallado muerto entre los escombros el capitán aseline el primer oficial maciere dos empleados de air france y el patrocinador del evento presidente del club de vuelo local fueron acusados por el delito de homicidio involuntario del grupo el capitán aseline fue el único que terminó en la cárcel condenado a 10 meses de prisión mientras el resto terminó en libertad condicional este accidente fue representado en la novena temporada de la serie mad catástrofes aéreas del canal national geographic channel en el episodio avión versus piloto existe una receta sencilla para vivir a lo cubano aprovecha al máximo lo que tienes es una energía que nace en cuba y fluye entre todas las generaciones y por el mundo entero habana clube que tú no se incluye El vuelo 1549 de USA Airways, NAW W1549, Cactus 1549, despegó el 15 de enero de 2009 del aeropuerto La Guardia en Nueva York con destino el Aeropuerto Internacional de Charlotte, en Charlotte, Carolina del Norte, después tenía previsto ir al Aeropuerto Internacional de Seattle Tacoma, en Seatán. El Airbus A320 amerizó en el río Hudson. Todos los pasajeros fueron rescatados. Se lo ha descrito como el milagro del río Hudson. La tripulación del vuelo 1549 fue condecorada con la Masters Medal del Guild of Air Pilots Sander Navewriters. La justificación de la entrega del premio Rezaba, este amerizaje y evacuación forzosos, sin pérdidas de vidas, fue un logro heroico y único en la historia de la aviación. El incidente fue calificado por la NTSB como, el amerizaje más exitoso de la historia de la aeronáutica. El avión había despegado del aeropuerto La Guardia a las 3 y 24 de la tarde hora local con 150 pasajeros y 5 tripulantes. Menos de dos minutos tras el despegue y en plena maniobra de ascenso, a una altura de 850 metros, el Airbus A320 sufrió el impacto frontal de una densa bandada de gansos canadienses dañando ambos motores y dejándolos sin propulsión. El comandante Chesley, Sally, Salenberger y su copiloto Jeffrey Skiles mantuvieron profesionalmente la calma y evaluaron rápidamente la situación consultando los protocolos de emergencia. Ambos motores estaban apagados y al no poder arrancarlos nuevamente, los pilotos declararon la emergencia a la torre de control de la Guardia para intentar regresar a dicho aeropuerto o a un alternativo. 208 segundos tras el despegue el avión viró a la izquierda en dirección a dos probables aeropuertos alternativos, el más cercano era Pete Eberow, con la autorización de la torre de la Guardia, que había suspendido todos los despegues en la zona, sin embargo, el Airbus perdía altura rápidamente, superando por solo 270 metros el puente George Washington, por lo cual el comandante tomó la decisión de amerizar sobre el río Hudson ejecutando una maniobra llamada Ditching. El avión descendió planeando, se preparó a la tripulación y pasajeros para esta maniobra, y en el último instante el piloto pudo levantar el morro del avión, con lo cual el acuatizaje tuvo lugar más suavemente. El avión tuvo que amerizar en las heladas aguas del río Hudson, cerca de la calle 48 en Manhattan, Nueva York, cerca del Museo Intrepid Sea Airspace, donde se encontraban muchos ferries y remolcadores del N-Y Water Bull, los cuales participaron en el rescate al haber sido advertidos por la Guardia Costera. En el instante de la caída del avión, la temperatura ambiente en las proximidades del río Hudson rondaba los 20 grados Fahrenheit, menos 6 grados. La caída del avión comercial de la aerolínea US Airways sobre el río Hudson en Nueva York no tiene relación con ningún evento de terrorismo, dijeron funcionarios del área de seguridad. Según la versión oficial de la Administración Federal de Aviación, un grupo de aves había impactado contra el avión, perjudicando gravemente el funcionamiento de los motores y obligando al piloto Chessy Salenberger, que acababa de despegar del aeropuerto la guardia apenas 3 minutos antes, a hacer un amerizaje de emergencia en el río Hudson. El avión, un Airbus A320, pudo amerizar sobre las gélidas aguas del río Hudson, con temperaturas del aire inferiores a los 6 grados bajo cero, gracias a la pericia del piloto, que también salió ileso del accidente. El piloto se vio obligado a realizar una maniobra de emergencia para intentar posarse sobre el agua al no poder llegar a ningún aeropuerto alternativo. Según Ben Bonklemperer, un testigo citado por la cadena CNN, no iba demasiado rápido y el contacto con el agua se produjo de manera suave, por lo que todo indica que el amerizaje se hizo de manera controlada. Los ferries locales y remolcadores empezaron inmediatamente a rescatar a los pasajeros. Y la curación biológica país cuando también reunió a los pasajeros. La curación pictures con Arturo Finalé,iza Nation, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los primeros informes sugirieron que las calles estrechas y callejones que componen el área inhibieron los servicios de rescate. El ISPR, el Servicio de Inteligencia Pakistaní, informó que fuerzas especiales estaban en el área y habían establecido un cordón. Incluyeron la fuerza de reacción rápida del ejército y los Rangers de Sindh Pakistán. Sin embargo, algunas imágenes de video fueron capturadas. CBS News describió el metraje de GEO TV que mostraba a un equipo de emergencia tratando de llegar a la escena a través de los escombros, con llamas aún visibles en el fondo. Otros mostraban enormes nubes de humo negro ondeando entre los apretados edificios en el barrio residencial. Se informó que varias víctimas eran residentes de la colonia Modelo. El ministro de Salud declaró el estado de emergencia para los hospitales de Karachi, mientras que el primer ministro Imran Khan ordenó que todos los recursos estuvieran disponibles en el lugar del accidente, al igual que el jefe de la Fuerza Aérea de Pakistán. Khan también anunció una investigación mientras se informó que Pia cerró su sitio web. Aunque no hubo informes tempranos de vallas, el presidente Pakistán, Arif Albi, tuiteó sus condolencias a las familias de los fallecidos. También hubo, sin embargo, sobrevivientes reportados. Sin embargo, la BBC informó posteriormente que no había habido sobrevivientes a bordo, al igual que el alcalde de la ciudad, Wasim Akhtar. Se informó que un pasajero fue contactado por su familia después del accidente, informó Al Jazeera. Mientras que las autoridades anunciaron más tarde que se habían encontrado al menos dos sobrevivientes. Pakistán había permitido que se reanudaran los vuelos internacionales después de la suspensión durante la pandemia del coronavirus solo unos días antes, el 16 de mayo. El ramadán también había terminado, y esto significaba que muchas personas viajaban para celebraciones con sus familias. La pandemia de coronavirus ya había estirado el sistema de salud pakistaní. Los medios internacionales comentaron sobre el registro de aviación militar y civil a cuadros de Pakistán. Una cámara de seguridad grabó el impacto. Airbus anunció que están brindando asistencia para la investigación. Después del accidente, se encontraron la grabadora de datos de vuelo, FDR, y la grabadora de voz de la cabina, CBR, y se entregaron a la mesa de investigación. Se informó que un informe de investigación preliminar, publicado por la CAA, decía que los motores habían raspado la pista tres veces en el primer intento del piloto de aterrizar, causando fricción y chispas. Los contactos con la pista pueden haber causado posibles daños al tanque de aceite de los motores y a la bomba de combustible. El piloto había ignorado las advertencias del control de tráfico aéreo sobre la altura y velocidad del avión cuando se acercaba para aterrizar. A las 2.30 pm, la hora de aterrizaje especulada, el avión estaba a 15 millas náuticas de Karachi, en Makli, volando a una altitud de 10.000 pies sobre el suelo, en lugar de 7.000 pies. Cuando el control de tráfico aéreo emitió su primera advertencia al piloto para bajar la altitud del avión. En lugar de bajar la altitud del avión, el piloto respondió diciendo que estaba satisfecho. Cuando solo quedaban 10 millas náuticas hasta el aeropuerto de Karachi, el avión estaba a una altitud de 7.000 pies en lugar de 3.000 pies. El control de tráfico aéreo emitió una segunda advertencia al piloto para que bajara la altitud del avión. El piloto respondió nuevamente diciendo que estaba satisfecho y que manejaría la situación, diciendo que estaba listo para aterrizar. En un informe que se publicó el 22 de junio de 2020, se informó que tanto el controlador de tráfico aéreo de servicio como las acciones de la tripulación de vuelo fueron factores contribuyentes que finalmente culminaron en el accidente. En el informe, el capitán fue citado como sobreconfiado. El 24 de junio se publicó un informe preliminar de 14 páginas sobre el accidente. Los extractos de la grabadora de voz de la cabina sugieren que los pilotos estaban ocupados en una conversación no operativa sobre la pandemia de COVID-19. El avión estaba a una altitud de 9.800 en el punto de navegación Mackley, mientras que se esperaba que estuviera a 3.000 pies. Los pilotos desconectaron el piloto automático y cambiaron al modo abrir descenso. En un esfuerzo por capturar la trayectoria de planeo Iles, la aeronave logró momentáneamente velocidades de descenso de más de 71 fpm. El tren de aterrizaje se extendió a una altura de 7.200 pies, mientras que el avión estaba a 10 millas náuticas de distancia. Pero el tren de aterrizaje se retrajo inexplicablemente cuando llegó a 5 millas náuticas de la pista. Finalmente intentó aterrizar, sin el tren de aterrizaje extendido. Antes del primer intento de aterrizaje, de acuerdo con el CBR y el FDR, sonaron múltiples alertas, incluida la advertencia de exceso de velocidad y de marcha insegura, así como el sistema de advertencia de proximidad al suelo . Sin embargo, la tripulación de vuelo las omitió, o las ignoró. La razón por la cual la tripulación de vuelo ignoró estas advertencias aún no se ha determinado. Una de las cámaras de CCTV del aeropuerto grabó el primer intento de aterrizaje del avión y las capturas de pantalla de la grabación se utilizaron en el informe preliminar. La grabación muestra el avión aterrizando en la pista en sus motores con chispas resultantes de la fricción con el asfalto a alta velocidad. El accidente aéreo de Medellín del 24 de junio de 1935 se produjo en esa ciudad de Colombia a las 3 y 5 de la tarde hora. Aproximadamente cuando el avión Ford Trimotor matrícula F-31 de la empresa sacó Servicio Aéreo Colombiano, que iba desde Bogotá a Cali. Vía Medellín chocó mientras estaba despegando en el aeropuerto Olalla Herrera con otro avión del mismo tipo, denominado, Manizales, de la SCADTA, Sociedad Colombo Alemana de Transportes Aéreos, que estaba detenido en espera para salir. Como consecuencia del accidente fallecieron 17 personas, del Manizales, 2 tripulantes y 5 pasajeros y del F-31, los 2 tripulantes y 8 pasajeros, entre los cuales se encontraba el cantante Carlos Gardel. El avión Ford Trimotor. Los dos aviones eran Ford Trimotor, avión de transporte civil que comenzó a fabricarse en 1925 en Estados Unidos por Henry Ford y continuó hasta el 7 de junio de 1933, produciéndose cerca de 200 aviones. Fue un modelo popular en las Fuerzas Armadas y se vendió a varios países y uno de los primeros que se utilizó para crear los vuelos comerciales y ser utilizados en las primeras aerolíneas. Ambos aviones eran totalmente metálicos, de chapa acanalada, sus asientos eran de esterilla, no contaban con cinturones de seguridad y estaban ubicados en dos filas de uno a cada lado del avión. La aeronave de saco era un modelo 5 ATB, de ala alta y tren de aterrizaje fijo convencional, equipado con motores Pratt y Whitney, Guaspe de 420 caballos de fuerza. Este modelo se fabricaba desde 1929, tenía 15 asientos, fueron construidos 42 ejemplares y su peso máximo al despegue era de 6.237 kilogramos. En el F-31 la tripulación estaba integrada por el piloto Ernesto Samper Mendoza que recientemente había traído el flamante avión volando desde los Estados Unidos y Willis Bennington Foster Stewart, radiooperador y aprendiz de mecánico con escasa experiencia. Como pasajeros iban 11 personas, entre las cuales se encontraba el cantante Carlos Gardel, su compositor y guionista de cabecera, Alfredo Le Pera, así como sus guitarristas Guillermo Barbieri, Ángel Domingo Riverol y José María Aguilar Porras. En el Manizales iban como tripulantes el piloto Hans Ulrich Toms, de nacionalidad alemana y el mecánico Hartmann Fürst, ambos con experiencia en la operación del avión, más cinco pasajeros. Los dos aviones requerían sólo un piloto como tripulación. Condiciones al tiempo del despegue. La aeronave de saco tenía al despegar un peso estimado de 6.182 kilos o sea muy próximo al máximo permitido. Según algunos testigos estaba ligeramente sobrecargada y con el centro de gravedad atrasado por la ubicación de dos valijas muy grandes pertenecientes a Gardel y cintas de una película en la parte trasera del compartimiento de pasajeros. La pista tenía alrededor de 915 metros, con el piso de pasto en buen estado aunque ligeramente húmeda y estaba orientada de norte a sur. La superficie había sido mejorada poco tiempo antes, tenía una franja central de casi 30 metros de ancho donde se había colocado cascajo, flanqueada a cada lado por una zona de unos 60 metros que se utilizaba también para el despegue y el aterrizaje. El drenaje también se había mejorado recientemente haciéndose un entubamiento en algunos sectores en sentido transversal a la pista que había dejado ondulaciones en la superficie que podían ocasionar en las aeronaves el efecto de rebotar durante el despegue y el aterrizaje. La pista contaba con una pendiente positiva en dirección sur con un valor medio del 1%. En cuanto a las condiciones meteorológicas, ese día la visibilidad y el techo no presentaban restricciones para la operación de los aviones. El viento era de una intensidad variable entre 4 y 5 de la escala Beaufort, con una velocidad de entre 20 y 30 kilómetros, hora proveniente del sector sur-sudoeste, con un ángulo de 30 a 45 grados con respecto a la pista. En fotografías tomadas inmediatamente después del accidente se observaban en el fondo las siluetas de varios árboles doblados por un fuerte ventarrón. Procedimiento de despegue. A la época del accidente el aeródromo Olaya Herrera de Medellín no tenía un servicio de control terrestre sino que el mismo era realizado independientemente para cada aeronave por su empresa mediante señales visuales. La autorización para despegar era dada al piloto por un auxiliar de la empresa agitando una bandera verde en tanto la suspensión de toda la operación se indicaba con una bandera roja. El F-31 fue autorizado por personal de su empresa a ingresar en pista y dirigirse a la cabecera para el despegue, la cual fue elegida por el propio piloto Samper Mendoza. A su vez, el Manizales fue autorizado a aproximarse a la pista a la espera del despegue del otro avión. La colisión. Funeral de Carlos Gardel en Buenos Aires. Una multitud acompañó el féretro por la calle Florida. El F-31 fue a la cabecera sur del aeródromo, hizo una prueba con los motores e inició la carrera de despegue que, al comienzo, fue normal, pero luego la aeronave desvió su trayectoria en forma brusca a la derecha y chocó con el Manizales. Que esperaba a un costado de la pista, aproximadamente a 75 metros del eje de esta, ocasionando el incendio total de las dos aeronaves. Fallecieron en el acto los siete ocupantes del Manizales, mientras que en el avión de saco murieron Gardel, Guillermo Barbieri, Alfredo Lepera, José Corpas Moreno, el piloto de la nave Ernesto Samper Mendoza, el radiooperador Willis Foster, el empresario chileno Celedonio Palacios y el promotor de espectáculos Henry Swartz. Salieron con vida del avión cinco personas, Alfonso Achaf, que murió poco después, Ángel Domingo Riverol, que falleció a los dos días, José María Aguilar Porras, guitarrista, el secretario personal e intérprete de inglés, el catalán José Plaja, y un jefe de tráfico de la empresa Saco, Grant Flynn. Mecánica del accidente. El F-31 recibió en la cabecera la señal de despegue mediante una bandera verde, pero justo antes de iniciar la maniobra el Manizales se desplazó colocándose más cerca de la pista, al parecer porque unas cañas o pastos altos le impedían ver al otro avión. A raíz de este desplazamiento se dio señal de bandera roja para abortar el despegue. Cuando el Manizales se detuvo en su nueva posición se autorizó nuevamente la salida y comenzó a desplazarse si bien, al parecer, no lo hizo por la pista central sino por una de las pistas laterales. Inicialmente el F-31 tuvo ligero desvío a la izquierda que fue corregido. Aproximadamente a 450 metros el avión realizó un pequeño salto y experimentó un brusco desvío a la derecha muy cerca de los 25º, dirigiéndose hacia donde esperaba el Manizales, levantó las ruedas principales unos 90 centímetros del suelo, con la rueda de cola tocando la tierra y tras. Recorrer cerca de 176 metros desde el punto de desvío y estando a 75 metros del eje de la pista, con el ala derecha apenas levantada, el F-31 chocó al otro prácticamente de frente. Por el impacto, ambos giraron en el sentido de las agujas del reloj y se incendiaron los dos tenían sus tanques llenos quedando destruidos. El Comodoro Ortiz que estudió el accidente señaló que hasta el lugar del impacto, el F-31 había recorrido 608 metros desde el inicio de la carrera de despegue por lo que solo le quedaban aproximadamente 289 metros de vista disponible. Llama la atención que después de ese recorrido el F-31 no hubiera podido todavía despegar y la cola excesivamente baja del avión en el momento del choque indica que la aeronave estaba muy próxima a la velocidad de pérdida o sea que aunque hubiese realizado la carrera de despegue normalmente. Habría necesitado una distancia mayor para acelerar a la velocidad segura para el despegue de modo que de no haber chocado había posibilidades de que se le hubiera acabado la pista y su despegue podría haber sido comprometido o muy ajustado. También señaló que la elección de la dirección del despegue por el piloto indica seguramente que estaba preocupado por las características del terreno en la zona sur y agrega que la posición en que colocó el compensador no se da un indica que tuvo en cuenta el peso y el centraje. Atrasado, pues el mismo le ayudaría a levantar la cola durante el despegue. Las causas. Como ocurre en muchos de los accidentes aéreos hubo en el caso varios factores que, tomados aisladamente, posiblemente hubieran podido ser superados, en cambio, al ser concurrentes, provocaron la tragedia. Estos factores son, en orden de importancia, el viento, el peso del F-31 y su centraje. La distancia que necesitaba recorrer el avión para despegar se había prolongado por la maniobra de corrección de rumbo que hizo al comienzo para compensar el efecto del viento de cola que venía desde la izquierda y es posible también irregularidades en la superficie de la pista, debido a esta albeza. Las lomitas levantadas por los arreglos del drenaje hayan provocado el despegue momentáneo del tren de aterrizaje del suelo o sea saltos sobre el terreno que alargaron todavía más la distancia a recorrer para el despegue. A estos factores se sumaban la maniobra previa desacertada del piloto del Manizales que lo había llevado a una posición muy cercana a la pista y la circunstancia de que el piloto del F-31 había elegido carretear sobre una franja que estaba justamente más próxima a la ubicación del otro avión. El ingeniero mecánico argentino, investigador del CONICET y director del Laboratorio de Fluidodinámica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires Guillermo Artana expuso en 2018 una nueva teoría sobre la causa del accidente. Basándose en una copia de la investigación de la justicia colombiana consideró que tomando en cuenta que las huellas que dejadas por el avión en su intento de despegar mostraban que se había desviado 90 metros del eje de la pista cuando chocó, era casi imposible que ese desvío hubiera sido causado por vientos de una intensidad de unos 10-15 metros por segundo como concluyeron judicialmente. Artana afirma que dado el peso del avión y la velocidad de su trayecto, el viento no pudo haber desplazado al avión fuera del eje de la pista más de 15 metros. Artana estudió las características del avión, que todavía se utiliza en algunos lugares del mundo, y postula que, descartada aquella hipótesis, la causa más probable del accidente fueron problemas en un motor. Artana afirma que el manual de este tipo de avión recomienda que en esa situación el piloto apague los motores y aborte el despegue, pero que en aquel día de 1935 el piloto, por el contrario, aceleró los motores, o sea que el accidente tuvo por causa una mala decisión de quien conducía el avión. De todos modos, el tema solamente tiene interés histórico pues la investigación judicial que se cerró por el fallecimiento del piloto, no puede ser reabierta. Fallecidos. Monumento conmemorativo en honor a Gardel en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. En la aeronave Ford Trimotor 5ATB matrícula F31. El piloto Ernesto Samper Mendoza, tío abuelo del presidente Ernesto Samper Willis Beninton Foster Stuart, radiooperador y aprendiz de mecánico Guillermo Barbier y Carlos Gardel Alfredo Lepera. Ángel Domingo Riverol José Corpas Moreno Alfonso Achaf Celedonio Palacios. Empresario chileno Henry Swartz, promotor de espectáculos. En la aeronave Ford Trimotor 5ATD matrícula C31, Manizales. El piloto Hans Ulrich Toms, de nacionalidad alemana, el mecánico Hartmann Fuerst, el camarero J. Castelli Stanislao Zuleta Jorge Moreno Guillermo Escobar Vélez Lester Strauss. Existe una receta sencilla para vivir a lo cubano. Aprovecha al máximo lo que tienes. Es una energía que nace en Cuba y fluye entre todas las generaciones. Y por el mundo entero. ¿Qué pasó realmente con el Boeing 737 MAX de Alaska Airlines? Spirit Aerosystems, fabricante aeroespacial con sede en Wichito que construyó el tapón de la puerta que estalló en el vuelo de Alaska Airlines, declinó a hacer comentarios sobre el incidente. Sin embargo, en un comunicado publicado en su sitio web, Spirit declara que su principal objetivo es la calidad y la integridad del producto de las estructuras de las aeronaves que suministramos. Las piezas de la compañía ya han causado problemas a Boeing en el pasado. El Seattle Times informó en octubre de defectos en componentes de Spirit que contribuyeron al retraso de meses en las entregas de aviones Boeing 787. Tom Gentile, entonces CEO de Spirit, dimitió tras estos y otros errores de producción de la empresa. Boeing, Spirit o Alaska. Pero Fern plantea la hipótesis de que el reventón pudo deberse a supuestos descuidos que se produjeron después de que Spirit hubiera añadido el tapón de la puerta, una vez que Boeing retomó la propiedad del avión. Fern señala que Boeing utiliza la puerta en cuestión para acceder a partes del avión durante las comprobaciones previas a la autorización de vuelo. Así que, en su opinión, alguien quitó los pernos, abrió la puerta, hizo el trabajo, cerró la puerta y olvidó poner los pasadores. En otras palabras, se inclina porque la culpa fue de los procesos, no del diseño del avión. Esto, sin embargo, plantea dudas sobre la forma en que se realizan los controles de seguridad de los aviones. En teoría, en Estados Unidos la FAA comprueba la aeronavegabilidad de los aviones, otorgándoles la certificación para volar con seguridad. Los diseños de los aviones se estudian y revisan sobre el papel, se realizan pruebas en tierra y en vuelo con la aeronave terminada y se evalúa la rutina de mantenimiento necesaria para que siga siendo apta para volar. En la práctica, estas revisiones se delegan a menudo a terceras organizaciones designadas para conceder la certificación. Los aviones pueden volar sin que la FAA los inspeccione de primera mano. No encontrarás a un inspector de la FAA con un mono de trabajo recorriendo una línea de producción en Renton, aclara Tim Atkinson, antiguo piloto e investigador de accidentes aéreos y actual consultor de aviación. Refiriéndose a la fábrica de 737 de Boeing en el estado de Washington. La FAA no puede con todo. La FAA recurre a terceros porque ya está desbordada y necesita centrarse en las nuevas tecnologías críticas para la seguridad que impulsan las últimas innovaciones en vuelo, no puede. Porque se producen de 30 a 60 aviones al mes y hay 4 millones de piezas en un avión, indica Firm. Los examinadores designados siempre han formado parte del paisaje, comenta Mann, pero cree que la última serie de acontecimientos se suma a las preguntas existentes sobre si este es el enfoque correcto. Por otra parte, actualmente no existen alternativas prácticas, destaca. El avión del incidente de Alaska Airlines obtuvo un certificado de aeronavegabilidad el 25 de octubre de 2023 y la FAA le expidió un certificado de 7 años el 2 de noviembre. Los registros de la FAA no incluyen quien concedió el certificado en nombre de la FAA y la administración declinó identificar a la organización o persona que aprobó la aeronavegabilidad del avión. El primer vuelo del avión tuvo lugar a principios de noviembre. Boeing en picada. Este es el tercer incidente grave y potencialmente mortal que sufre Boeing en poco más de cinco años, todos ellos relacionados con un mismo tipo de avión, y la situación de la empresa se ha resentido. Según Atkinson, los pilotos solían decir, si no es Boeing, no voy, y cree que esa reputación ha disminuido con los problemas del 737 MAX y, con ella, el valor de Boeing. El precio de sus acciones cayó un 8% el 8 de enero, el primer día de cotización tras el incidente. Jason Gursky, analista de Citi, calcula que los retrasos ocasionados por los 171 aviones inmovilizados por la FAA costarán a Boeing 2.3 millones de dólares cada día que dure el problema. El Airbus A320-200 con matrícula SUGCC despegó del aeropuerto de París Charles de Gaulle a las 23.09. Todas las horas están en UTC Plus II, zona horaria comuna Francia y Egipto, del 18 de mayo de 2016 con destino al aeropuerto internacional de El Cairo, en el que estaba previsto. El vuelo 804 de Egypt Air, MS 804, fue un vuelo internacional operado por Egypt Air que cubría la ruta París-El Cairo y que desapareció de los radares a las 02.45 hora local UTC Pavos II el 19 de mayo de 2016, mientras volaba sobre el mar Mediterráneo. En el avión viajaban 56 pasajeros, siete miembros de la tripulación y tres guardias de seguridad. Por el momento se desconoce si fue un accidente o un atentado terrorista, así como si hay supervivientes. Supuestamente, se habían encontrado restos del avión cerca de la isla griega de Cárpatos, aunque un alto funcionario griego de aeronáutica afirmó que los restos encontrados no son de un avión, y el vicepresidente de Egypt Air mantiene la misma postura. Según la información de los radares militares griegos, el vuelo 804 se desvió de su rumbo poco después de entrar en el Fir de Egipto. A una altitud de 37.000 pies, 11 de en 277,6 metros, el avión realizó un viraje de 90 grados a la izquierda, seguido de otro de 360 grados a la derecha, mientras descendía desde 37.000 hasta 15.000 pies. El contacto radar se perdió a una altitud de unos 10.000 pies, 348 Pumase o Méneto en Bímero. En agosto de 2016, el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Marc Ayrault, criticó el hecho de que no se hubieran dado más explicaciones sobre los motivos del accidente. En diciembre de 2016, funcionarios egipcios dijeron que se encontraron rastros de explosivos en los cuerpos, pero en mayo de 2017, funcionarios franceses lo negaron. El 6 de julio de 2018, la BEA de Francia declaró que la hipótesis más probable era un incendio en la cabina que se propagó rápidamente. Una hipótesis es que el calentamiento de un teléfono iPhone y un ordenador iPad en cabina provocó el siniestro. En abril de 2019, un informe encargado como parte de la investigación indicó que la aeronave no estaba en condiciones de volar y nunca debería haber despegado. Las tripulaciones no habían informado de defectos recurrentes, incluidas las alertas que informaban sobre posibles peligros de incendio. En abril de 2022, se informó que el incendio fue causado por uno de los pilotos que fumaba un cigarrillo, que se descontroló al exponerse a la fuga de oxígeno de una máscara de oxígeno de la cabina. La aeronave desaparecida era un Airbus A320-200 con número de serie 2088 y con matrícula SUGCC. Su primer vuelo fue el 23 de julio de 2003 y fue entregado a Egyptair el 3 de noviembre del mismo año. El Airbus A320-200 con matrícula SUGCC despegó del aeropuerto de París Charles de Gaulle a las 23.09. Todas las horas están en UTC Plus Dios, zona horaria común a Francia y Egipto, del 18 de mayo de 2016, con destino al aeropuerto internacional de El Cairo, en el que estaba previsto que aterrizase a las 03-2SO5. Cuando se encontraba a unos 280 kilómetros al norte de las costas de Egipto y a una altitud de 37.000 pies, 11.000 bemémones retentros, desapareció de los radares a las 02-30. Aunque en un primer lugar se informó de que las fuerzas armadas de Egipto habían recibido una señal de emergencia a las 04-26, las autoridades desmintieron posteriormente esta información. Vanos Kamenos, el ministro de defensa griego, explicó que el avión viró 90 grados a la izquierda y después 360 grados a la derecha, mientras caía de 37.000 a 15.000 pies. 56 pasajeros de 12 diferentes nacionalidades se encontraban a bordo, entre ellos un niño y dos bebés. FGCC Mike Sia 804, heavy radar contact, 5 miles east de Victor Oster, Lima Charlie Tree, 1.200 feet. Dentro de los 10 miembros de la tripulación, 3 eran guardias de seguridad de Egipter, 5 eran auxiliares de vuelo y 2 pilotos. De acuerdo con Egipter, el capitán tenía 16.275 horas de experiencia de vuelo, incluidas 2.901 horas en el A-320, mientras que el copiloto tenía 2.766 horas. Decenas de familiares de pasajeros se reunieron en el Aeropuerto Internacional de El Cairo en busca de información sobre el paradero de sus seres queridos. La aerolínea dispuso una sala especial con traductores y apoyo psicológico. El Ministerio de Aviación Civil de Egipto confirmó el despliegue de equipos de búsqueda y rescate para buscar el avión desaparecido. Los esfuerzos de búsqueda se están llevando a cabo en coordinación con las autoridades griegas. El 16 de junio, las autoridades egipcias anunciaron que el John Lethbridge habían encontrado la grabadora de voz de cabina, algo dañada, a una profundidad de 13.000 pies. Tresnei B-162-4-Metei. La unidad de memoria fue recuperado intacta y enviada a Alejandría para su investigación. El 22 de julio, los investigadores sugirieron en privado que la aeronave podría haberse roto en el aire. El 15 de diciembre de 2016, investigadores egipcios anunciaron que se habían encontrado rastros de explosivos en las víctimas, aunque una fuente cercana a la investigación francesa expresó dudas sobre los últimos hallazgos de Egipto. El 13 de enero de 2017, el periódico francés Le Parisien publicó un artículo en el que afirmaba que autoridades francesas, no especificadas, creían que la aeronave podría haber sido derribada por un incendio en la cabina, causado por el sobrecalentamiento de la batería del teléfono. Notó paralelismos entre la posición donde el copiloto había guardado su iPad y iPhone 6S y los datos que sugerían un incendio accidental en el lado derecho de la cabina de vuelo, junto al copiloto. El 7 de mayo de 2017, funcionarios franceses declararon que no se habían encontrado rastros de explosivos en los cuerpos de las víctimas. El 6 de julio de 2018, la VEA de Francia declaró que la hipótesis más probable era un incendio en la cabina que se propagó rápidamente. En abril de 2019, un informe encargado como parte de la investigación francesa y visto por Le Parisien, declaró que la aeronave no estaba en condiciones de volar. En al menos cuatro vuelos anteriores, las tripulaciones no notificaron defectos recurrentes y la aeronave no se verificó de acuerdo con el procedimiento. El sistema ECAM había realizado una veintena de alertas, visuales y audibles, el día antes del vuelo, incluidas alertas que informaban de un problema eléctrico que podría provocar un incendio. En cambio, los pilotos restablecieron los disyuntores y borraron los mensajes. Se habían notado más alertas desde el 1 de mayo de 2016, pero la aerolínea las ignoró. Las instalaciones de VEA tuvieron que ser registradas bajo orden judicial como parte de la investigación para obtener estos datos. La VEA afirmó que, según el derecho de la aviación internacional, no eran responsables de proporcionar información a los investigadores judiciales franceses. Si bien al principio negaron tener datos del registrador de datos, más tarde explicaron que las copias de seguridad automáticas habían retenido los datos después de que se eliminaron los archivos originales. Las tripulaciones de los vuelos previos al accidente dijeron a los investigadores que no habían encontrado ningún problema durante sus respectivos vuelos. El director ejecutivo de Egypter, Ahmed Adel, también rechazó el informe francés y lo calificó de engañoso. Documentos confidenciales publicados en diciembre de 2019 por The Wall Street Journal afirman que una fuga de oxígeno puede ser responsable del incendio, así como que un sonido similar a la fuga de alta presión se escuchó en el CVR antes de que el capitán declarara un incendio, mientras los pasajeros se movían a la parte trasera del avión. En abril de 2022 concluyó la investigación y se determinó que el fuego fue originado por un cigarrillo del piloto. Concretamente la causa del siniestro fue una combustión por una fuga en una mascarilla de oxígeno de emergencia en la cabina que habría deflagrado por una chispa o una llama al encender un cigarrillo. Este accidente fue presentado en la temporada 23 del programa de televisión canadiense Mayday, catástrofes aéreas del canal National Geographic Channel, en el episodio Misterio en el Mediterráneo. Patrín, en el episodio de Continuación, en Belén III, ¡Suscríbete! 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 El vuelo 8901 de Indonesia AirAsia del 28 de diciembre de 2014 fue un vuelo internacional regular de pasajeros operado por un avión Airbus A320-216. Partió del Aeropuerto Internacional Juanda, en Indonesia, a las 05.24, UTC Pula 67, hacia el Aeropuerto Internacional de Singapur con 155 pasajeros y siete miembros de la tripulación. El contacto se perdió a las 07.24, hora local, cuando el avión sobrevolaba el mar de Java, en aguas cercanas a la isla de Belitug. Indonesia AirAsia es una filial de la aerolínea de bajo costo AirAsia. El suceso es el tercero de 2014 en el que se ve involucrada una aerolínea de Malasia o afiliada de ella, después de la desaparición en marzo del vuelo 370 de Malaysia Airlines en el Golfo de Tailandia y del derribo, en julio del vuelo 17 de Malaysia Airlines en el este de Ucrania, ambos de Malaysia Airlines. El contacto se perdió a las 07.24, hora local, cuando el avión sobrevolaba el mar de Java, en aguas cercanas a la isla de Belitug. El avión se había detenido durante una subida anormalmente empinada y no pudo recuperarse. El 1 de diciembre de 2015, el Comité Nacional de Seguridad en el Transporte de Indonesia publicó su informe concluyendo que la secuencia de eventos que condujo al accidente comenzó con un mal funcionamiento en la unidad limitadora del recorrido del timón. La respuesta de los pilotos condujo a un 104 grados rollo de la aeronave y la aparente falta de comunicación entre ellos era un enlace importante en la cadena de sucesos que condujeron a la pérdida de la aeronave. El vuelo despegó del aeropuerto internacional Juanda Surabaya a las 05.35, hora de Indonesia Occidental UTC-7, y tenía previsto aterrizar a las 08.30, hora de Singapur UTC-8. La aeronave estaba bajo el control del tráfico aéreo indonesio cuando pidió desviarse de su trayectoria original debido a las malas condiciones meteorológicas. El piloto solicitó subir a 11 y 600 metros para evitar los bancos de nubes, a pesar de que la altitud final registrada por el transpondedor y recogida por Flightradar 24 era de 9 y de 150 metros. El control de tráfico aéreo perdió contacto con el avión a las 07.24, hora de Indonesia Occidental, mientras sobrevolaba el mar de Java entre Calimantán y Java, cerca de las aguas de la isla de Belitung, todavía bajo el control aéreo indonesio y a normal altitud y velocidad de crucero. La aeronave está en la ciudad de Calimantán y�atomía, hasta la tecnología automatía de liberación de tu depues de la ciudad de Calimantán y la ciudad de Calimantán. La aeronave está en un paquete en un paquete en un departamento de cadárea local de Calimantán y lupes de las aguas de Calimantá. La aeronave está en un departamento de Calimantá, desde el triángulo a la corrija de la ciudad de Calimantil shadows, Un análisis meteorológico reveló que el aparato estaba atravesando un cúmulo de tormenta durante los minutos previos a la desaparición. Según el ministro de Transportes de Indonesia, el avión no emitió señal de emergencia alguna. El avión era operado por PT, Indonesia Eresia, Indonesia Eresia, y el certificado de operador aéreo fue emitido por el director de la Aviación Civil de Indonesia. Según la Organización de Aviación Civil Internacional, o ACI, Indonesia está por debajo de lo exigido o no cumple los ocho elementos críticos de seguridad establecidos por la organización. Actualmente, Indonesia está incluida en la categoría 2 de la lista del International Aviation Safety Assessment Program, programa IASA, de la Administración Federal de Aviación Estadounidense. Lo que significa que el país asiático no cumple con los preceptos de la OASI para la supervisión de operador aéreo. Indonesia Eresia no opera en la Unión Europea, por lo que no está incluida en la lista de compañías aéreas cuya explotación queda totalmente prohibida dentro de la UE, con excepciones. La aeronave es un Airbus A320-216, con número de serie 3648 y con matrícula PK-AXC. Realizó su primer vuelo el 25 de septiembre de 2008, siendo entregada a Indonesia Air Asia el 15 de octubre de ese año. Hasta la fecha, la aeronave tenía acumuladas un total de 2.000 o 3.000 horas de vuelo, alcanzadas tras realizar alrededor de 1.300 y 600 vuelos. Se había sometido a su última revisión de mantenimiento el 16 de noviembre de 2014. La aeronave está equipada con dos motores CFM International CFM56-5B6, configurada para transportar hasta un total de 180 pasajeros. Indonesia Air Asia reveló las nacionalidades de los 162 pasajeros, de los cuales 145 son adultos, 16 niños y un bebé. Los pilotos a bordo del vuelo eran el capitán Iriyanto, que tenía un total de 6.100 horas de vuelo, el primer oficial Remy Emmanuel Plessel, con 2.275 horas de vuelo, y el ingeniero de vuelo Seiful Rahmat. La tripulación de cabina estaba formada por cuatro auxiliares de vuelo. Las operaciones de búsqueda y rescate estuvieron activas bajo la dirección de la Autoridad de Aviación Civil de Indonesia. La búsqueda fue suspendida a las 19.45, hora local, del día 28, debido a la oscuridad y el mal tiempo, para ser reanudada al día siguiente. Fue establecido en Pankalpinang, un centro de operaciones para coordinar los esfuerzos de búsqueda. Poco después de ser confirmada la desaparición, la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia, desplegó siete barcos y dos helicópteros para buscar en las costas de Belitung y Kalimantan. La Armada de las Fuerzas Armadas de Indonesia y la Unidad Provincial Acuática y Aérea de la Policía Nacional Indonesia, enviaron equipos de búsqueda y rescate. Además, un Boeing 737 de la Fuerza Aérea fue enviado a la última posición conocida del avión. La Armada confirmó que había enviado cuatro naves a finales del primer día de búsqueda, uniéndose a los esfuerzos. La Fuerza Aérea desplegó más tarde otras aeronaves, entre las que se encontraba un Kasa CN-235. El ejército desplegó tropas terrestres para buscar en las islas adyacentes. El Centro de Coordinación de Salvamento de Singapur, gestionado por la Autoridad de Aviación Civil del mismo país y apoyado por diversos organismos, entre ellos la Fuerza Aérea de la República de Singapur, también ha desplegado inicialmente un avión, Lockheed C-130 Hércules, para ayudar en la operación. Un oficial singapurense viajará a Yakarta para coordinar junto a las autoridades indonesias las operaciones de búsqueda y dos aviones, C-130 Hércules más, serán desplegados en el segundo día de búsqueda. El gobierno de Malasia también ha establecido un Centro de Coordinación y Salvamento en el aeropuerto Sultan Abdulaziz Shah, del Valle Klang, y ha desplegado tres buques de guerra y tres aeronaves, incluyendo otro Lockheed C-130 Hércules, para ayudar en el dispositivo. El 30 de diciembre, el gobierno de Indonesia confirmó el hallazgo de restos del avión y restos humanos flotando en el mar de Java, a 10 kilómetros del sitio del último contacto con la aeronave. El Ministerio de Comunicaciones señaló que se identificó el logotipo de Air Asia en algunos de los objetos hallados, y que se recuperaron 40 cuerpos. El presidente de Indonesia anunció el hallazgo en rueda de prensa, en la que informó del inicio de una mayor operación por aire y mar. El accidente se dramatizó en la temporada 16 de la serie Mayday, Catástrofes Aéreas, en el episodio titulado Solución Mortal, emitido por National Geographic Channel. Además, Science Channel emitió un documental el 28 de abril de 2015, llamado Air Asia 851, anatomía de un accidente. El vuelo 072 fue operado con un Airbus A3222, T112 de 6 años y 3 meses, número de serie 481, matrícula A4OEK. Se voló por primera vez el 16 de mayo de 1994 y se entregó nuevo a Gulf Air en septiembre de 1994. El avión estaba propulsado por dos motores CFM International CFM56-5A3. Había acumulado más de 17.000 horas en 14.000 ciclos antes del accidente. Su último mantenimiento se realizó entre el 17 y el 18 de agosto de 2000. La aeronave cumplía con todas las directivas de aeronavegabilidad aplicables para la estructura y los motores. El avión transportaba a 135 pasajeros, dos pilotos y seis miembros de la tripulación de cabina de 17 países, en su mayoría de Egipto y Bahrein. Un egipcio que se suponía que debía abordar el vuelo, fue rechazado por funcionarios de inmigración en el Cairo, que encontraron que su pasaporte no estaba sellado con el permiso del Ministerio del Interior Egipcio necesario para trabajar en el extranjero. Había dos pilotos en la tripulación. El capitán y piloto Bahreiní al mando era el capitán Ixan Shakib, de 37 años. Se incorporó a Gullfair como piloto cadete en 1979 y, tras su formación, fue ascendido a primer oficial del Lockheed L-Tintor 11 en 1994, primer oficial del Boeing 767 en 1994, primer oficial del Airbus A320 en 1998 y capitán del Airbus A320 en 2000. Shakib tenía 4.416 horas de experiencia de vuelo, incluidas 1.083 horas en el Airbus A320, de las cuales 86 fueron como capitán. El primer oficial omaní era Khalaf al-Alawi, de 25 años. Se incorporó a Gullfair como piloto cadete en 1999 y ascendió a primer oficial del Airbus A320 en 2000. Al-Alawi tenía 608 horas de experiencia de vuelo, 408 de ellas en el Airbus A320. Entre los 135 pasajeros había 61 hombres, 37 mujeres y 37 niños, incluidos 8 bebés. Se encontró un conjunto adicional de restos y se identificó como un feto que había sido entregado durante el impacto, pero esto no se contó como una muerte en el informe final. El vuelo 072 de Gullfair, GF072, GFA072, era un vuelo internacional regular de pasajeros desde el Aeropuerto Internacional de El Cairo en Egipto al Aeropuerto Internacional de Bahrein en Bahrein, operado por Gullfair. El 23 de agosto de 2000 a las 19.30 hora estándar de Arabia, UTC Plus 3, el Airbus A320, se estrelló minutos después de ejecutar un vuelo de ida y vuelta tras un intento fallido de aterrizar en la pista 12. La tripulación de vuelo sufrió desorientación espacial durante el vuelo de ida y vuelta y se estrelló en las aguas poco profundas del Golfo Pérsico a 5 kilómetros 3,1 millas 2,7 NMI del aeropuerto. Las 143 personas a bordo del avión murieron. El accidente del vuelo 072 sigue siendo el accidente de aviación más mortal en territorio de Bahrein y fue el accidente más mortal que involucró a un Airbus A320 en ese momento, que luego fue superado por el vuelo 3054 de Tamlinas Aéreas, que se estrelló el 17 de julio de 2007 con 199 muertes. El informe final se publicó el 15 de agosto de 2002. Concluyó que los factores individuales que contribuyeron al accidente fueron la falta de cumplimiento de una serie de procedimientos operativos estándar, SOP, y la pérdida de conocimiento espacial y situacional por parte de la tripulación de la aeronave durante la aproximación y fases finales del vuelo. También contribuyeron al accidente una serie de factores sistémicos, incluida la deficiencia en la capacitación en gestión de recursos de la tripulación, CRM, por parte de Gulf Air y las supervisiones de seguridad por parte de la Dirección General de Aviación Civil y Meteorología de Oman. El vuelo 072 partió de El Cairo a las 16.52 hora local con 143 pasajeros y tripulación a bordo. La aeronave se acercó al aterrizaje a velocidades más altas de lo normal, inicialmente a 313 nudos, 580 kilómetros, H-360 en Sintapich, y luego disminuyó a 272 nudos, 504 kilómetros, H-313 en PH. A las 19.22, la aproximación Damman dio la aprobación de vuelo para la navegación automática para aterrizar en la pista 02. El primer oficial, Al-Alawi, se puso en contacto con la aproximación de Bahrein, informando que aterrizarían en la pista 02. La aproximación era demasiado alta y la tripulación de vuelo realizó una órbita inusual de baja altitud en un intento de corregir la aproximación. La órbita no tuvo éxito y una vuelta se intentó. Mientras realizaba un ascenso en viraje, la aeronave entró en un descenso de 15 grados con el morro hacia abajo. El sistema de advertencia de proximidad al suelo, GPWS, se activó. Primero hizo sonar una alarma de tasa de caída y luego nueve alarmas de grito, grito, que continuaron sonando hasta el impacto. La tripulación no respondió a las repetidas advertencias del GPWS y aproximadamente un minuto después de iniciar el vuelo, la aeronave desapareció de las pantallas de radar. A las 19.30, 02, la aeronave se estrelló contra el mar. No hubo supervivientes. La investigación del accidente concluyó que la causa principal del accidente fue un error del piloto, incluida la desorientación espacial, y un factor secundario fueron los problemas sistémicos de organización y supervisión. La investigación mostró que ningún factor individual fue responsable del accidente del GF-CEO-72. El accidente fue el resultado de una combinación fatal de muchos factores contribuyentes, tanto a nivel individual como sistémico. Los factores individuales particularmente durante la aproximación y las fases finales del vuelo fueron el capitán no se adhirió a una serie de procedimientos operativos estándar, POE, como significativamente más altas que las velocidades estándar de la aeronave durante el descenso, y la primera aproximación, no estabilizar la aproximación en la trayectoria de aproximación correcta. Realizar una órbita, una maniobra no estándar, cerca de la pista a baja altitud, no realizar el procedimiento de ida y vuelta correcto. A pesar de una serie de desviaciones de los parámetros y el perfil de vuelo estándar, el primer oficial, PNF, no los llamó ni llamó la atención del capitán sobre ellos, como lo requieren en los SOP. Un estudio de percepción indicó que durante la vuelta después de la órbita, parece que la tripulación de vuelo experimentó una desorientación espacial, lo que podría haber causado que el capitán percibiera, falsamente, que la aeronave estaba lanzando hacia arriba. Respondió haciendo una entrada de nariz hacia abajo, y como resultado, la aeronave descendió y voló hacia el mar poco profundo. Ni el capitán ni el copiloto percibieron, ni respondieron efectivamente a la amenaza de una mayor proximidad al suelo, a pesar de las repetidas advertencias duras del GPWS. Los factores sistémicos identificados en el momento del accidente anterior que podrían haber dado lugar a los factores individuales antes mencionados fueron factores organizacionales, Gulf Air. La falta de entrenamiento en CRM contribuye a que la tripulación de vuelo no se desempeñe como un equipo efectivo en la operación de la aeronave. Insuficiencia en los programas de formación del A320 de la aerolínea, tales como adquerencia a las respuestas SOP, CFIT y GPWS. una revisión de aproximadamente tres años antes del accidente indicó que a pesar de los intensos esfuerzos, la DG-CAM como autoridad reguladora no pudo hacer que el operador cumpliera con algunos requisitos regulatorios críticos. El presidente de la Junta de Investigación de Accidentes adoptó el informe el 10 de julio de 2002. La investigación mostró que durante la vuelta, mientras el capitán estaba lidiando con la situación de exceso de velocidad del flap, aplicó una entrada de stick lateral de nariz hacia abajo, lo que resultó en un lanzamiento de nariz hacia abajo. Mientras la aeronave aceleraba con potencia toga en la oscuridad total, la ilusión somatogravic pudo haber hecho que el capitán percibiera, falsamente, que la aeronave estaba lanzando hacia arriba. Habría respondido haciendo una entrada de nariz hacia abajo. El avión descendió y voló hacia el mar. Después del accidente, Hamad bin Isa al-Jalifa, el emir de Bahrein, declaró tres días de duelo nacional. Gulf Air se retiró del vuelo 072, GF 072, el número de vuelo y lo reemplazó con el vuelo 070, GF 070, para los vuelos de llegada desde el Cairo a Bahrein. Si te ha gustado el video, suscríbete o deja algún comentario. Un saludo y hasta el próximo. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! IMITRO DE VALDE MÚSICA EXISTEN EXISTEN CURÍBETE! EXISTEN EXISTEN Una receta sencilla para vivir a lo cubano. Aprovecha al máximo lo que tienes. Es una energía que nace en Cuba y fluye entre todas las generaciones Y por el mundo entero Habana Club El vuelo 1456 de Iberia fue un vuelo que cubría la ruta desde el aeropuerto de Barcelona, El Prat Hasta el aeropuerto de Bilbao el día 7 de febrero de 2001 El vuelo se realizaba con un avión Airbus A320, matrícula SHKJ Durante su aproximación al aeropuerto de Bilbao, debido a las fuertes turbulencias y al viento con cizalladura El avión se desestabilizó y pese a los intentos de la tripulación por evitarlo Acabó impactando fuertemente con la pista, rompiendo su tren de aterrizaje Los 136 pasajeros y los 7 miembros de la tripulación sobrevivieron al accidente Tras la investigación de las causas, el accidente hizo que Airbus modificase el sistema de protección del ángulo de ataque Conocido como Alfa Flor Sobre las 22.00 de la noche hora GMT El vuelo IB1456, operado con un A320, iniciaba su maniobra de aproximación y aterrizaje al aeropuerto de Bilbao en medio de fuertes turbulencias En su descenso, y cuando se encontraba ya a 6000 FT de altitud, empezó a experimentar una fuerte turbulencia con vientos de hasta 55 oco Que hicieron saltar algunas de las alertas de sobrevelocidad Estas fuertes turbulencias y el tipo de viento, tal y como recoge el informe, se especula que podrían ser una turbulencia conocida como onda de montaña Que tiene asociada vientos rotores muy fuertes Durante esta fase de la aproximación, las cajas negras registraron como los pilotos intentaron picar el avión Cuando encontraron una corriente ascendente y seguidamente encontraron una descendente Con lo que volvieron a intentar subir el morro del avión Cuando el avión se encontraba ya a unos 200 FT de la pista e iniciando la recogida El avión encontró fuerte viento de cizalladura Vientos de 10 KV con rachas de 25 KV Que provocaron su desestabilización e incremento de la tasa de descenso Hasta los 1200 KV por minuto Haciendo saltar las alertas sonoras de Sincrate La tripulación intentó contrarrestar esta fuerte tasa de descenso Pero el A320 no obedeció esas órdenes La tripulación intentó hacer un motor y al aire Pero finalmente impactó fuertemente contra la pista de aterrizaje Con la rueda de morro que se rompió Y todas las ruedas de su tren de aterrizaje principal reventaron Tras este impacto La aeronave se desplazó de forma horizontal por la pista Hasta pararse 1100 metros desde donde se produjo el primer impacto En ese momento se inició la evacuación de todos los pasajeros y la tripulación Todos los ocupantes del avión sobrevivieron Pero hubo 24 heridos Uno de ellos grave Y siete que fueron trasladados al hospital Se determinó que la causa principal del accidente Fue que uno de los sistemas de protección que integran el A320 El Alpha Floor Protection Que regula el ángulo de ataque No permitió que los pilotos pudiesen contrarrestar la actitud de morro que llevaba el avión Y consecuentemente No pudieron evitar el fuerte impacto de este contra la pista Y su posterior rotura Como se puede apreciar en el desarrollo del accidente La meteorología jugó un papel importante Ya que llevó a la tripulación a tener que maniobrar con fuertes turbulencias y vientos muy cambiantes Este sistema de protección llamado Alpha Floor Protection Está integrado en los ordenadores de a bordo Y su función es prevenir maniobras agresivas que pudiesen llevar al avión a entrar en pérdida Sin embargo, en este caso inhibieron a la tripulación de poder iniciar la recogida de forma más abrupta Y poder colocar el avión con una posición para aterrizar con su tren principal y no con su tren de morro Pese a que los dos miembros de la tripulación intentaron corregir la posición del avión El sistema de Airbus lo impidió Este sistema no tenía en cuenta una situación como la que se vivió durante este accidente Vientos con cizalladura y turbulencia que hicieron que el avión entrase en un descenso vertical muy fuerte Y con el morro ligeramente abajo Justamente la actitud opuesta a la que se debe hacer en la recogida El sistema llamado Alpha Floor O también conocido como A-Prot Es un sistema integrado en los sistemas de los aviones Airbus Que funciona durante el vuelo Siempre y cuando el avión esté por encima de los 100 FT de altura medidos por el radioaltímetro Este sistema se asegura de que si se alcanza un determinado ángulo de ataque Que podría hacer que el avión entrase en pérdida Automáticamente, los motores aplican potencia Modo Toga Toga Take off Go around O despegue Motor al aire Para evitar esta situación Este sistema también previene maniobras bruscas Que puedan poner al avión en una situación comprometida para su seguridad Tras este accidente, el 12 de marzo de 2001 Se emitió la primera recomendación de seguridad Por parte de Comisión de Investigación de Accidentes E Incidentes de Aviación Civil de España Y su equivalente en Francia La Bureau de Enquête Et Analises Por la Securité de la Aviación Civil Que instaron a Airbus a revisar Estos sistemas para prevenir Futuras ocurrencias De este tipo de accidentes Dado que los cambios podrían tardar tiempo Airbus sacó un boletín especial de seguridad Con recomendaciones temporales De cómo operar en circunstancias Como las que se dieron en este accidente Con vientos racheados y turbulencia Este boletín Fue emitido el día 23 de marzo de 2001 En septiembre de 2001 Airbus terminó de desarrollar el cambio en el software Que controla la protección del ángulo de ataque Y obligaba a todas las aerolíneas Que operasen con aviones del tipo Airbus A319 Airbus A320 Y Airbus A321 A actualizar el software en sus aeronaves Antes de diciembre de 2002 Airbus A320 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 IC605 despegó el 14 de febrero de 1990 a las 11.58 hora de India, IST, del Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji, de Bombay. El Capitán SS Gopushkar estaba al mando de la aeronave y el Capitán CA Fernández era el segundo de a bordo, con cinco tripulantes y un total de 135 pasajeros adultos y cuatro niños. La aeronave empleada en el vuelo era un Airbus A320 Donto 31 matrícula, era BTEPN con motores tipo IAE B2 Nitru 500.A1, que había sido entregado a Indian Airlines menos de dos meses antes del accidente, el 24 de diciembre de 1989. El vuelo 605 de Indian Airlines fue un vuelo interno de la India que viajaba de Bombay a Bangalore. Se accidentó el 14 de febrero de 1990 a menos de un kilómetro del aeropuerto de destino a causa de una falla humana, provocando la muerte de 88 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación. El aeropuerto HAL, IATA, FBOBG, también conocido como el Aeropuerto Hindustan, es un aeropuerto ubicado en Bangalore, Karnataka, India. Lleva su nombre del Hindustan Aeronautics Limited, CHAL, una compañía aeroespecial del gobierno de la India que opera vuelos de prueba en el aeropuerto. El aeropuerto HAL también sirve a las Fuerzas Armadas de India, a vuelos ejecutivos y a vuelos de aviación general. Los vuelos comerciales terminaron en el aeropuerto el 23 de mayo de 2008, transferidos al nuevo Aeropuerto Internacional de Bangalore al siguiente día. Desde entonces, ha habido muchas propuestas para reanudar vuelos comerciales en el aeropuerto HAL. El aeropuerto fue construido en 1940 por Walchand Hirachand, el fundador de Hindustan Aircraft Company, ahora Hindustan Aeronautics Limited, como un centro de fabricación de aviones. En 1942, los británicos tomaron el control del aeropuerto en su esfuerzo de proteger la India de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Tras el primer contacto con el control del tráfico aéreo del aeropuerto HAL de Bangalore, a las 12.44, el capitán recibió órdenes de descender a 11.000 pies y aterrizar en la pista 9. Durante la aproximación final, el Airbus A320 descendió más de lo habitual hasta golpear en tierra con los límites del campo de Golf Karnataka, Golf Kolub, a unos 700 metros del comienzo de la pista donde debía aterrizar. Tras impactar contra el suelo, la aeronave se arrastró por unos 25 metros y se elevó otros 70 metros hasta impactar con un terraplén. Tras impactar contra el suelo, la aeronave se arrastró por unos 25 metros y se elevó otros 70 metros. Tras impactar contra el suelo, la aeronave se arrastró por unos 25 metros y se elevó otros 70 metros. El hospital basado en la transcripción de las cajas negras indicó que el accidente ocurrió a las 13.03, 17, 7 segundos después de que los pilotos advirtieran que volaban a una altitud peligrosa. Murieron 90 personas en el lugar del accidente, 86 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación, incluyendo piloto y copiloto, mientras que unas 50 personas fueron trasladadas a un hospital, donde fallecieron otros dos pasajeros. El Ministerio de Aviación Civil de la India dictaminó que el accidente obedeció a una falla de los pilotos para advertir la gravedad de la situación y responder de inmediato con las acciones correspondientes, además de concluir que el accidente no habría ocurrido si los pilotos hubiesen realizado las maniobras adecuadas. También menciona que no hay constancia de alguna falla en los controles y que los motores funcionaron normalmente y no contribuyeron a la causa de este accidente. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 cárcel condenado a 10 meses de prisión mientras el resto terminó en libertad condicional este accidente fue representado en la novena temporada de la serie mayday catástrofes aéreas del canal national geographic channel en el episodio avión versus piloto el vuelo 32 de cantas fue un vuelo de pasajeros de cantas que sufrió un fallo del motor el 4 de noviembre de 2010 y realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional changi de singapur sin víctimas la habilidad de los pilotos en tomar las acciones en forma rápida y acertada condujo a que no se transformara en una tragedia el incidente fue el primero de su tipo para el airbus a 380 el avión de pasajeros más grande del mundo en la inspección se encontró que el motor n punt de gris 2 del avión en el puerto más cercano lateral del fuselaje un rolls royce trend 900 tenía un disco de turbina que faltaba y otro dilatado por el calor producido por el aceite vertido desde un caño roto debido a defectos en su fabricación el disco se calentó hasta explotar produciendo daños graves en la góndola el ala el sistema de combustible el tren de aterrizaje los mandos de vuelo los controles para el motor en el 1 y un fuego desapercibido en el tanque de combustible del ala interior izquierda que eventualmente se auto extinguió en el momento del accidente un total de 39 aviones airbus a 380 estaban operando con cinco aerolíneas air france emirates lufthansa singapore airlines y cantas el accidente llevó a la puesta a tierra temporal del resto de la flota de airbus a 380 de cantas también condujo a encallamientos inspecciones y sustitución de motores rolls royce trend 900 en otros airbus a 380 propulsados en servicio con lufthansa y singapore airlines pero no en las flotas de airbus a 380 de air france o emirates que son alimento 2 por motores en guinea alianz el número de cola de la aeronave era vh okua el nancy bird walton el primer airbus a 380 de cantas el fallo se produjo sobre batam indonesia el vuelo 32 viajaba desde el aeropuerto de londres heathrow al aeropuerto internacional kingsford smith a cuatro minutos después de despegar de aeropuerto internacional changi para el segundo tramo del vuelo después de esperar para determinar el estado de la aeronave el avión regresó a aeropuerto internacional changi casi dos horas después del despegue no hubo lesionados escombros del accidente partes de la góndola cayeron sobre batam indonesia la rolls royce se abocaron al estudio de sus restos se encontró que un disco de turbina estaba excesivamente dilatado por exposición al calor extremo aparentemente la turbina se sobre revolucionó más allá de lo tolerable finalmente se encontró que un tubo de un pulgada de diámetro que conducía aceite se había roto y derramado lubricante sobre la turbina recalentada incendiando la el tubo tenía paredes interiores defectuosas y débiles lo que provocó su rotura y el derrame en total se reemplazaron 39 turbinas rr rolls-royce trend 900 que presentaban el tubo defectuoso este accidente fue reseñado en la temporada 14 fraceno de la serie mayday catástrofes aéreas del canal national geographic channel en el episodio un titanic del aire y en mayday informe especial en el episodio pilotos a prueba de todo de los siguientes Existe una receta sencilla para vivir a lo cubano. Aprovecha al máximo lo que tienes. Es una energía que nace en Cuba y fluye entre todas las generaciones. Y por el mundo entero. Habana Club. El vuelo despegó a las 18.12 horas. Tenía planeado volar hacia la bahía de Tokio en línea recta para después enfilarse en un giro a la derecha y alinearse con el aeropuerto de destino. Sin embargo, eso no ocurrió. Y una vez transcurridos los primeros 12 minutos, mientras la aeronave alcanzaba su altitud de crucero sobre la bahía Sagán, el mamparo de presión trasero falló. Como consecuencia del fallo se perdió el estabilizador vertical y otras partes del avión que cayeron al mar, despresurizando la cabina y dañando gravemente las cuatro líneas hidráulicas de la aeronave. El vuelo 123 de Japan Airlines, YAL-123JL-123, fue un vuelo comercial entre el Aeropuerto Internacional de Haneda, en Tokio, y el Aeropuerto Internacional de Osaka, en Itami Hyogo. El 12 de agosto de 1985, el Boeing CTC-47SR, que cubría esa ruta, registrado como JA-8 Nutsaymi-9, colisionó 44 minutos después del despegue en lo alto del monte Takamagahara, a 100 kilómetros de Tokio, debido a una descompresión. El lugar del impacto fue renombrado posteriormente como Osutaka Ouné. Permanece en la historia como el mayor desastre aéreo con un solo avión involucrado y el segundo en accidentes de aviación de todos los tiempos, después de la colisión de 1977 en Tenerife y excluyendo los atentados del 11 de septiembre de 2001, ya que estos fueron ataques terroristas, no accidentes. Los 15 miembros de la tripulación y 505 de los 509 pasajeros murieron, incluyendo al famoso cantante Kyu Sakamoto. En total, 520 muertos. Las cuatro mujeres supervivientes fueron localizadas juntas en la parte trasera del avión. Yumi Ochiai, Luo He Yu Mei Ochiai Yumi, una azafata de Hal fuera de servicio, de 25 años de edad, que estaba atrapada entre los asientos. Los pisos enteros, Hiroko Yoshisaki, Jiki Bosi Yoshisaki Hiroko, una mujer de 34 años, y su hija de 8 años, de nombre Mikiko. Jiki Mei Jizi Yoshisaki Mikiko, quienes estaban atrapadas en una sección intacta del fuselaje, y una niña de 12 años llamada Keiko Kawakami, Chuanshan Shinzi Kawakami Keiko, quien fue hallada sentada en la rama alta de un árbol. Fue el desastre aéreo más grave de 1985 y en suelo japonés Y hasta la fecha permanece como el desastre aéreo más grave en la historia de la aviación Con una sola aeronave implicada El Boeing 747 se consideró el avión más grande y seguro aún con los incidentes que había tenido que sortear El más grave fue el accidente de Tenerife Aún así tenía una reputación intachable de aeronave segura incluso para trayectos masivos Como lo había demostrado antes En este sentido, Japón tenía un sistema aéreo sobresaturado Y la alta demanda permitió que Boeing desarrollara una versión especial denominada 747SR de rango corto Compensando este rango con una mayor capacidad de pasajeros Muchas aerolíneas de este país, incluida Japan Airlines Adquirieron este modelo con el fin de optimizar recorridos y rutas sobresaturadas Sin embargo, algunos defectos en la acelerada manutención con el fin de apurar el mantenimiento Pudieron ser la base para este accidente Combinado con las reglas estrictas japonesas El accidente ocurrió la víspera de una fiesta tradicional japonesa En que aprovechando ese azueto, muchas personas regresaban a sus lugares de origen para compartir momentos en familia Por eso muchas líneas aéreas tenían constante sobresaturación Con la consiguiente presión sobre los equipos de mantenimiento de estas mismas El vuelo despegó a las 18.12 horas Tenía planeado volar hacia la bahía de Tokio en línea recta para después enfilarse en un giro a la derecha Y alinearse con el aeropuerto de destino Sin embargo, eso no ocurrió Y una vez transcurridos los primeros 12 minutos Mientras la aeronave alcanzaba su altitud de crucero sobre la bahía Sagami El mamparo de presión trasero falló Como consecuencia del fallo se perdió el estabilizador vertical Y otras partes del avión que cayeron al mar Despresurizando la cabina y dañando gravemente las cuatro líneas hidráulicas de la aeronave Dándose cuenta del impacto fatal Los pilotos sintonizaron su transmisor receptor En una banda de frecuencia exclusiva para señales de emergencia Dirigiéndose a Tokio Donde se les permitió el descenso proporcionándoles los vectores principales para un aterrizaje de emergencia Continuando los problemas Solicitaron los vectores de regreso a Haneda y luego a Yokota Donde hay una base militar de los Estados Unidos Pero regresaron a Haneda nuevamente Debido a que la aeronave presentaba problemas de control En ese intervalo El capitán de la aeronave sufrió una serie de extrañas parálisis El resto de la tripulación también tuvo un poco de su juicio nublado Debido a la hipoxia que estaban experimentando Lo que en algunos momentos derivó en que el copiloto mencionase que llamasen a la compañía Pero el capitán predispuso que no se hiciera así para evitar un escándalo Asimismo, también predispuso que trataran de volver a Haneda Pero al tener imposibilitado el control No se podía hacer al mismo tiempo Los controladores aéreos trataron de que la aeronave fuese guiada en línea recta Hacia un aeropuerto más pequeño Pero relativamente fácil de aterrizar en línea recta Concretamente en la ciudad de Nagoya Aunque para ese momento ya deberían hacer el descenso En ese momento hubo silencio total El cual no se determina si es por la pérdida de la conciencia Y el juicio de los pilotos Que ya estaban en una aeronave sin control En una zona de altitud Donde se necesita oxígeno en bombonas individuales Como estaba ya pasando en el compartimento de pasajeros La compañía también intentó ayudar lo más pronto posible Incluso poniéndose en contacto por radio tan pronto como fuese posible Incluso hasta las últimas consecuencias de este fatídico suceso Con la pérdida de control total de las superficies estabilizadoras El avión comenzó a oscilar elevándose y descendiendo En lo que es conocido como un ciclo fugoide Un modo de vuelo típico en accidentes de aeronaves Donde los controles están inhabilitados Después de descender a 400 cien metros Los pilotos reportaron que la nave estaba totalmente incontrolable Y sobrevolaron la península de Isu Dirigiéndose hacia el océano pacífico Donde luego giraron hacia la playa Descendiendo a 2.000 metros Los pilotos consiguieron elevar el avión A una altitud de 4.000 metros Antes de entrar en un descenso vertiginoso a través de las montañas Y desaparecer del radar a las 18.56 A 2.000 metros de altitud Durante las oscilaciones que precedieron al impacto de la aeronave Los pilotos implementaron una medida de control Usando el acelerador de los motores 30 minutos pasaron desde el fallo del mamparo Hasta el momento del impacto Lo cual permitió a algunos pasajeros Escribir notas de despedida a sus familiares Las nacionalidades de los 509 pasajeros Y 15 miembros de la tripulación Incluyeron 13 países diferentes Un helicóptero de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Fue el primero en llegar al sitio Unos 20 minutos después de la colisión El piloto del helicóptero de rescate Se retiró del lugar por órdenes del gobierno japonés También influyó el terreno montañoso La oscuridad y la lluvia Hubo confusión acerca de quién conduciría el rescate En la víspera inmediata al accidente La tripulación del helicóptero americano Contactó con la base aérea de Yokota Para ofrecer su colaboración enviando equipos de rescate A la vez que se ofreció para guiar a las fuerzas japonesas Al lugar de modo inmediato Representantes del gobierno japonés Ordenaron a la tripulación del helicóptero Regresar a la base aérea de Yokota Ya que las fuerzas de defensa del Japón Conducirían el rescate Sin embargo Las brigadas no legaron hasta la mañana siguiente 12 horas después Se estima que algunos supervivientes Del accidente murieron Durante este intervalo La azafata que sobrevivió Narró Desde su camilla en el hospital Que recordaba el sonido de los rotores del helicóptero Y que había gritado Socorro, socorro Mientras movía las manos Poco antes se había despertado Entre gritos y gemidos Que fue dejando de oír durante la noche Como saldo quedaron Cuatro supervivientes de dicho accidente La mayoría de los pasajeros Pudieron ser identificados Las causas del desastre De acuerdo al informe oficial Publicado por la Comisión Investigadora De Accidentes Aéreos y Ferroviarios de Japón Fueron las siguientes La aeronave había estado involucrada En un incidente en el aeropuerto de Itami El 2 de junio de 1978 En el cual el empenaje La cola Tocó tierra en el momento del aterrizaje Lo que dañó el manparo de presión trasero La correspondiente reparación efectuada No cumplió los estándares establecidos por Boeing Los técnicos de Boeing Debían colocar una placa doble Con dos hileras de remaches Para cubrir el manparo dañado Pero los ingenieros lo repararon Usando dos placas Una con dos hileras de remaches Y otra con solo una hilera sencilla Esto redujo la resistencia A la fatiga de las partes En un 70% Boeing calculó que esta incorrecta instalación Le permitiría efectuar al avión Solo 10.000 despegues Sin embargo El avión había completado ya 13.319 despegues Después de la reparación Y antes del fatal accidente Cuando se perdió el manparo Se rompieron las cuatro líneas hidráulicas La incapacidad de controlar Las superficies móviles del avión Pejata los alerones Volvió a la aeronave Inmaniobrable Aun cuando el avión se dirigía Hacia una colisión segura Los tripulantes Tanto capitán Como copiloto E ingeniero Decidieron probar Una maniobra de emergencia Que era Dosificar el empuje De los motores Para proveer de Estabilidad E incluso Graduarlos para virar Relativamente Relativamente funcionó Pues consiguieron Mantenerse en el aire Por más de media hora Sin embargo Dado que la explosión Había destruido Las líneas hidráulicas Principales Era imposible Estabilizar Efectivamente Solamente el avión Lo que produjo Su impacto Un oficial de Hall Que había coordinado El mantenimiento De aviones En el aeropuerto De Janeda Aparentemente Se suicidó En el mes De septiembre De 1985 Este accidente Fue presentado En la temporada 3 Del programa May Day Catástrofes aéreas Titulado Fuera de control Y además Tuvo un remake En la temporada 23 Del mismo programa Titulado Punto de presión También fue reseñado En el programa Segundos catastróficos Titulado Terror sobre Tokio Queridos amigos Estamos profundamente Entristecidos Por la pérdida De sus seres queridos En el terrible Accidente del vuelo 123 De Japan Airlines Compartimos su dolor Y su luto Y les enviamos Nuestro más sentido Pésame Sabemos que nada Puede reemplazar A los que Se fueron demasiado pronto Pero esperamos Que encuentren Consuelo En los Recuerdos felices Que compartieron Con ellos Siempre estarán En nuestros corazones Y en nuestros pensamientos Les ofrecemos Nuestro apoyo Y nuestra amistad En este momento Difícil Estamos a su lado Para ayudarles A superar esta prueba Por favor Acepten Nuestros más Afectuosos Saludos Existe una receta sencilla Para vivir a lo cubano Aprovecha al máximo Lo que tienes Es una energía Que nace en Cuba Y fluye Entre todas las generaciones Y por el mundo entero Havana Porto Alegre Con Sao Paulo El 17 de julio De 2007 La aeronave Un Airbus A320-233 Con matrícula PRMBK Número de serie 789 No logró detenerse A tiempo Y se salió De la pista De aterrizaje Del aeropuerto Internacional De Congoñas Finalmente Se estrelló Contra una estación Gasolinera Y una oficina De la división De cargo De TAM TAM Express Ubicada en el exterior Del recinto Según informaciones Preliminares El accidente Se llevó La vida De todos Los 181 Pasajeros Y 6 tripulantes Del avión Más 12 personas Que se encontraban Cerca de la gasolinera Donde El A320 Se estrelló La cifra inicial De víctimas Fue aumentando Con el paso Del tiempo Al saberse Que el número De pasajeros Era mayor Al inicialmente Informado Llegando A 187 162 pasajeros 19 empleados De la empresa Y 6 tripulantes La tragedia Del vuelo 3054 Es el peor Con un avión De la familia Airbus A320 En todo el mundo Y en solo Superado Por el vuelo No hay 200 Sextallones De metroyete En octubre De 2015 Derribado Por un artefacto Explosivo Fue el desastre Aéreo Más grave Del 2007 Y el peor Accidente aéreo En la historia De Brasil Y de América Latina El 17 de julio Es considerado Como el día Más mortífero Para la aviación Pues casualmente Es la fecha En la que se han Registrado Más de 15 Accidentes Aéreos Catastróficos Como el derribo Del vuelo 17 de Malaysia Airlines En 2014 El vuelo 800 De Ted Wiyoah En 1996 El vuelo 7M4 Sasdol De Alliance Air En el año 2000 Entre otros El vuelo De la aerolínea TAM Despegó Desde el Aeropuerto Internacional Salgado Filho De la ciudad De Porto Alegre En el estado Brasileño De Río Grande Do Sul A las 17 16 horas Locales 20 16 UTC El vuelo Se estrelló En el aeropuerto Congonias De la ciudad De San Paulo A las 18 50 Locales 21 50 UTC En la aeronave Viajaba el diputado Brasileño Julio Redeker Y originalmente Iba a viajar El plantel Del equipo De fútbol Gremio De Porto Alegre Aunque finalmente No abordaron Ese vuelo Según informaciones De testigos La velocidad De la nave Al momento De aterrizar Era muy elevada Por lo que Varias personas Que la observaron Pensaron Que estaba despegando El avión Tocó suelo En el aeropuerto De Congonias A unos 220 kilómetros Taché Pero no Desaceleró Normalmente Sino que Continuó Cruzó Una gran avenida Y Girando Levemente Se estrelló Contra un edificio De la propia TAM A 176 En Cuancoculo Para Chac-It Según informes La nave No pudo Desacelerar Normalmente Producto De la intensa Lluvia Que en ese momento Cubría la localidad Según una declaración De un bombero Que ayudó A apagar el incendio Al parecer El piloto Al no poder frenar Habría intentado Despegar nuevamente Al no frenar Ni recuperar altura El vuelo Terminó chocando Con el cerco Perimetral Del aeropuerto Traspasando La avenida Washington Lewis Para incrustarse En un depósito De TAM Express Actual LATAM Cargo Que incluía Una estación De combustible El impacto Provocó Un incendio De grandes proporciones Que fue sofocado Por bomberos De diversas compañías Ante la magnitud De la tragedia El gobernador Del estado De Sao Paulo José Serra Informó Que Las posibilidades De supervivencia De alguno De los pasajeros De la nave Eran nulas La aeronave Siniestrada Era un Airbus A320 2233 Registrado Con la matrícula PRMBK Y con el número De serie Del fabricante 789 Esta aeronave Fue fabricada En febrero De 1998 Y entró Por primera vez En servicio En marzo Del mismo año Con la aerolínea TACA Posteriormente En noviembre De 2003 La aeronave Fue operada Por la aerolínea Vietnamita Pacific Airlines Al momento Del accidente Tenía 9 años Y 5 meses La caja negra Del avión Que contenía Las últimas Palabras Que se intercambiaron Con la torre De control Fue analizada En los Estados Unidos Y enviada A Brasil El viernes 27 de julio Las transcripciones De los diálogos Indicaron Que los pilotos Eran conscientes De que estaban Volando Sin uno De los inversores De empuje De las turbinas El inversor Es otro De los mecanismos De frenado Y no estaba Funcionando A sabiendas De la compañía En el manual De Airbus Se permite Volar Hasta 10 días Con ese defecto Antes de arreglar Las informaciones De la caja negra Confirmaron Algo Que ya se venía Suponiendo La ausencia De grooving Ranurado En la pista Que facilita El frenado Impidió Que el avión Se detuviera Los parlamentarios Brasileños De la comisión Investigadora Del accidente Quedaron impactados Con la lectura Hecha en vivo Para la televisión Del diálogo Entre la torre De control aéreo Del aeropuerto Congonhas Y los pilotos De la aeronave Informó La agencia Noticiosa ANSA El comandante Era Enrique Stefanini Di Sacco Mencionado En la transcripción Como Jot-1 Cam-1 Y PA-1 De 53 años Al mando Durante el aterrizaje El copiloto Era Kleiber Lima Chot-2 Y Cam-2 De 54 años La investigación Concluyó Que el capitán Utilizó El método Para frenar Con un solo Inversor La cual Es frenar Los dos motores Al mínimo De empuje Y utilizar El reversor Funcional Aunque lo hizo mal Ya que dejó El motor Derecho A máxima potencia Y el izquierdo En reversa Lo que llevó A que el avión No frenara Y en vez de eso Tomó más velocidad La tensión De aterrizar Con un solo Reversor Y en uno De los aeropuertos Más peligrosos Y una de las pistas Más peligrosas De ese Aeropuerto 35L Aunado A la oscuridad De la cabina Llevó A que los pilotos Cometieran El error Sin darse cuenta El efecto De empuje Del motor Dos Y empuje Inverso Del motor Uno Llevó A que el avión Se virara Hacia la izquierda Y se saliera De la pista El 19 de noviembre De 2008 Se completó La investigación Policial 13.600 páginas Que tuvo 16 meses De investigación Para producir Durante la cual Se escucharon 336 personas Para los fiscales Federales El exdirector De ANAC Deniz Abreu Y luego Funcionario De seguridad De los vuelos De la compañía Marco Aurelio Dos Santos De Miranda Deben ser Condenados Por atentado Contra la seguridad Del transporte Aéreo En el modo Intencional En marzo De 2006 Deniz Abreu Se hizo cargo De la gestión De los servicios Aéreos De la agencia De reciente Creación Nacional De aviación Civil ANAC La investigación Del accidente Con el Airbus De TAM Que mató A 199 personas En congoñas Reveló Que en febrero De 2007 El juez Federal De San Paulo Marcón De Cecilia Quien vio Acción Restringir Los aviones De aterrizaje De congoñas En días De lluvia Recibió Deniz Abreu Uno de documento ANAC Como un estándar Pero fue solo Un estudio técnico Según la denuncia El estudio Presenta como garantía Estándar En teoría La seguridad En las operaciones De aterrizaje En el aeropuerto De congoñas En Sao Paulo El estudio El estudio Indicó Que los despegues Y aterrizajes Fueron prohibidas En caso De congoñas La pista Estaba Con una lámina De agua Superior A 3 milímetro Después Del accidente Con el avión De TAM En julio De 2007 Reveló Que el estudio No era una norma Y por lo tanto No había Ninguna obligación De seguirla De acuerdo Con el testimonio Del juez federal Cecilia Marcondes Al Ministerio Público De la Federación El documento Fue fundamental A la Corte Federal Para liberar La pista Para despegues Y aterrizajes De todo el equipo El presidente Brasileño Lula Da Silva Declaró Tres días De duelo Nacional También Se hicieron Homenajes Durante los Juegos Panamericanos De Río de Janeiro 2007 Y durante El Campeonato Brasileño De Fútbol 2007 Asimismo Los presidentes Horst Kohler Néstor Kirchner Michel Bachelet Alan García Y el príncipe Felipe VI De España Entre otros Enviaron sus condolencias A las familias De los afectados Actualmente En el lugar Del accidente Existe una plaza En memoria De los fallecidos La Praca Memorial 17 De Julio Este accidente Fue reseñado En la temporada 11 Exida De la serie May Day Catástrofes Aéreas Del canal National Geographic Channel En el episodio Desastre En Sao Paulo En el episodio Néstor Subtitulado Un saludo Clóbulo Existe una receta sencilla para vivir a lo cubano Aprovecha al máximo lo que tienes Es una energía que nace en Cuba y fluye entre todas las generaciones Y por el mundo entero Habana Club, Killenmore La aeronave matrícula FG CTCP Despegó del Aeropuerto Internacional de Galeão el 31 de mayo de 2009 A las 19.29 hora local 22.29 UTC Con un aterrizaje estimado en el aeropuerto Charles de Gaulle en París 10 horas 34 minutos después El último contacto por radio con la aeronave fue a las 01.35 UTC 3 horas 6 minutos después del despegue Cuando notificó que había pasado el Waypoint Intol Ubicado a 565 kilómetros de la costa de Natal En el sector noreste de Brasil La aeronave dejó la zona de cobertura del radar atlántico de Brasil a la 01.49 UTC La ruta seleccionada para el vuelo atravesaba un área de fuertes turbulencias En la zona de convergencia intertropical sobre el Atlántico El Airbus A3230 está diseñado para volar con una tripulación de dos pilotos Pero debido a las 13 horas de tiempo de actividad Duración del vuelo Más preparación previa al despegue La ruta Río París excede el máximo de 10 horas permitido por los procedimientos de Air France El vuelo 447 contaba con una tripulación de tres pilotos Un capitán y dos primeros oficiales Con tres pilotos a bordo Un capitán o comandante y dos copilotos o primeros oficiales Cada uno de ellos puede tener un descanso durante el vuelo Y para él lo el A330 está equipado con una cabina de descanso Ubicada justo detrás de la cabina de vuelo El vuelo 447 de Air France AF-447 Fue un vuelo comercial internacional entre el aeropuerto de Galeón De Río de Janeiro Y el aeropuerto Charles de Gaulle de París El 1 de junio de 2009 El avión Airbus A330-203 Matrícula FGC-TSP Mientras realizaba el servicio AF-447 Se estrelló en el océano Atlántico Con 216 pasajeros y 12 tripulantes a bordo Incluyendo los tres pilotos El accidente tuvo el mayor número de muertes en la historia de Air France Además de ser el accidente con mayor número de víctimas mortales ocurrido con un Airbus A330 La causa del accidente pudo ser Lectura incorrecta de los anemómetros Probablemente causada por una obstrucción de los tubos Pitot por cristales de hielo Engelamiento Seguido por un inadecuado manejo de los controles que desestabilizaron la trayectoria de vuelo Faló de tubos Pitot, error de los pilotos Las autoridades de Brasil realizaron una búsqueda con un avión militar en la zona del archipiélago de Fernando de Noroña Donde se creía que podría haber caído la aeronave Restos de la nave fueron identificados en aguas internacionales en el océano Atlántico El 6 de junio de 2009 En una búsqueda submarina posterior en mayo de 2011 Se halló el cuerpo principal de la aeronave en el fondo del océano Se recuperaron las cajas negras y cuerpos de los pasajeros Tras la confirmación oficial del hallazgo de restos de la aeronave Esta tragedia ha pasado a ser la peor acontecida en la larga historia de Air France Se recuperaron un total de 154 cuerpos De estos, 50 cuerpos fueron hallados flotando en el océano Y 104 fueron recuperados de entre los restos del avión en el fondo del océano El hecho de que los restos y cadáveres no presentaran quemaduras Reafirmó la tesis de que el avión no explotó en el aire El 5 de julio de 2012 El Bureau de Enquête et Analices por la Securité de la Aviación Civil BEA Oficina de Investigación y Análisis para la Seguridad de la Aviación Civil En francés Dio a conocer el informe final del accidente La conclusión fue que el accidente se produjo por el congelamiento Y consecuente fallo de los tubos Pitot Que indican la velocidad Junto con una combinación de errores humanos Por parte de los pilotos en la gestión de la emergencia Los cuales desencadenaron una entrada en pérdida de la aeronave Con una caída de 2,5 kilómetros por minuto Unos 42 metros por segundo En 2019 La justicia francesa declaró el sobreseimiento para Air France y Airbus Fue el desastre aéreo más grave de 2009 La aeronave siniestrada fue un Airbus A330-203 Número de serie del fabricante 660 Matrícula FGG-TCP Hizo su viaje inaugural el 25 de febrero de 2005 El 17 de agosto de 2006 El A330 tuvo una colisión en tierra con el Airbus A321-211 FG-TAM En el aeropuerto Charles de Gaulle, París El FG-TAM sufrió daños importantes Mientras que el FG-TCP solo sufrió daños menores En abril de 2009 Se llevó a cabo una importante operación de renovación y mantenimiento de la aeronave Y en el momento de su último servicio Había acumulado 18.870 horas de vuelo La aeronave matrícula FG-TCP Despegó del aeropuerto internacional de Galeao El 31 de mayo de 2009 A las 19.29 hora local 22.29 UTC Con un aterrizaje estimado en el aeropuerto Charles de Gaulle en París 10 horas 34 minutos después La ruta seleccionada para el vuelo Atravesaba un área de fuertes turbulencias En la zona de convergencia intertropical Sobre el Atlántico El último contacto por radar con el avión se realizó a la 0133 UTC Otras fuentes indican las 22.48 hora de Brasilia Cuando fue detectado por el radar situado en el archipiélago de Fernando de Noroña En aquel momento La aeronave volaba a 35.000 pies 10.660 metros Por debajo de su cota normal de 37.000 pies 11.270 metros De altitud En consonancia con lo que es la práctica usual El capitán había enviado a uno de sus copilotos al primer turno de descanso Con la intención de tomar el segundo turno para sí A la 0155 UTC Despertó al copiloto Y dijo Él va a ocupar mi sitio Por lo que el segundo piloto se sentó en el asiento izquierdo de la cabina Y el copiloto con menos experiencia sentado a la derecha Tomó los mandos del avión Tras estar presente durante el repaso entre los dos copilotos El capitán dejó la cabina de mando Y se retiró a descansar a las 02.0146 UTC A las 02.06 UTC El piloto advierte a la tripulación de cabina Que estaban próximos a entrar en una zona de turbulencia Dos minutos más tarde Los pilotos modificaron el rumbo levemente hacia la izquierda Y disminuyeron su velocidad a Mach 0.82 A Mach 0.8 La velocidad de penetración de turbulencia Recomendada El avión volaba en piloto automático A una altitud de unos 35.000 pies Entró en la zona de convergencia intertropical Donde los pilotos esperaban turbulencias A las 23.00 Hora de Brasilia UTC-3 Se comunicó desde la aeronave Que se estaba atravesando una zona de turbulencias Con nubes negras Pero que no había problemas A las 02.10.05 UTC El piloto automático se desconectó Y el modo del sistema de control del avión Fly-by-wire del avión Pasó de ley normal A ley alternativa Los sistemas de autoalimentación de los motores Se desconectaron al cabo de tres segundos Río Aproach F-L-I-G-H-T-A-I-R-W-O-R-L-D-1-1-1-2 T-R-E-V-I Is type Airbus A-20-N 4 miles northwest Of Río 800 feet Request clearance To transition Charlie Airspace F-L-I-G-H-T-A-I-R-L-D-1-1-2-3 Haví Aproach F-L-I-G-H-T-A-I-R-L-D-1-1-1-2-3-3-6 El primer oficial a la derecha Se hizo cargo de los controles Y la palanca de mando Sin el piloto automático La aeronave comenzó a alavear Hacia la derecha Debido a la turbulencia Y el piloto reaccionó Desplazando su palanca de mando A la izquierda Una consecuencia del cambio a la ley alternativa fue un aumento en la sensibilidad de la aeronave a virar y una sobrecorrección por parte del piloto sobre la configuración normal. Durante los siguientes 30 segundos, el avión alaveó alternativamente a la izquierda y a la derecha a medida que el piloto se adaptaba a las características de manejo alteradas de su avión. Simultáneamente, el piloto realizó una abrupta solicitud de ascenso, morro para arriba, con su palanca lateral, una acción que era innecesaria y excesiva dadas las circunstancias. La alarma de entrada en pérdida de la nave sonó brevemente en dos ocasiones a causa de que se había excedido la tolerancia del ángulo de ataque y la velocidad respecto al aire disminuyó rápidamente desde 274 nudos a 52. El ángulo de ataque de la aeronave aumentó y comenzó a ascender. Para el instante en que el piloto había controlado el alaveo de la aeronave, la misma se encontraba ascendiendo a un régimen de casi 7000 pies por minuto. A la 02-10-34, tras indicaciones incorrectas durante medio minuto, los instrumentos del lado izquierdo indican un brusco aumento de la velocidad del aire a 215 nudos, lo cual también fue indicado por el Integrated Standby Instrument System, ISIS. Medio minuto después, las indicaciones de los instrumentos del lado derecho no son grabadas por el registrador. El evento de engelamiento había durado poco más de un minuto. El piloto continuó tirando de la palanca para levantar el morro de su aeronave. El estabilizador horizontal ajustable, THS, Trimable Horizontal Stabilizer, pasó desde 3 grados a 13 grados hacia arriba en el lapso de un minuto y permaneció en esta posición final durante el resto del vuelo de la aeronave. A las 02-11-10, UTC, la aeronave había ascendido hasta su máxima altitud, unos 38000 pies. En ese momento, su ángulo de ataque era de 16 grados y las palancas de comando se encontraban en la posición despegue motor y al aire, toga, motores a plena potencia. Y a las 02-11-15 UTC, el ángulo de cabeceo era levemente superior a 16 grados y disminuyendo, pero el ángulo de ataque rápidamente aumentó hasta 30 grados. Una segunda consecuencia de la reconfiguración del sistema de control al pasar al modo de ley alternativa era que la protección contra la pérdida no funciona en dicho modo. Mientras que si se opera con ley normal, las computadoras del sistema de vuelo de la aeronave habrían actuado para evitar tener un ángulo de ataque tan elevado. Con ley alternativa, esa protección no se encontraba activa. En efecto, la transición a ley alternativa se produjo precisamente porque las computadoras, al no disponer de información de velocidad fiable, no eran capaces de brindar dicho tipo de protección ni muchas otras funciones disponibles con la ley normal. Las alas perdieron su fuerza de sustentación y la aeronave entró en pérdida. A las 0211.40, UTC, el capitán, regresó a la cabina. El ángulo de ataque era de 40 grados y la aeronave había descendido a 35.000 pies con los motores funcionando casi al 100% N1, la velocidad de giro del fan frontal de aspiración que provee la mayoría del empuje de un motor turbofan. Los avisos de pérdida se habían detenido ya que la computadora de la aeronave consideraba inválidas las indicaciones de velocidad del aire a causa del elevado ángulo de ataque. En otras palabras, la aeronave estaba orientada con su morro apuntando hacia arriba, pero descendiendo a gran velocidad. Unos 20 segundos después, a la 0212 UTC, el piloto disminuyó un tanto el cabeceo de la aeronave. Las indicaciones de velocidad del aire comenzaron a ser válidas y la alarma de entrada en pérdida comenzó a sonar de nuevo y continuó de manera intermitente durante el resto del vuelo, pero se detuvo cuando el piloto aumentó el cabeceo del morro de la aeronave. A partir de ese instante hasta el final del vuelo, el ángulo de ataque nunca fue inferior a 35 grados. Desde el momento en que el avión entró en pérdida hasta que impactó contra el océano, los motores estaban entregando un empuje N-1 100% o TOGA, aunque fueron brevemente desacelerados a N-1 50% en dos ocasiones. Los motores respondían a las demandas y estaban operando a más de N-1 100% cuando el vuelo terminó. Las grabaciones de los datos del vuelo en la caja negra se interrumpen a las 02-1428 UTC, es decir, 3 horas y 45 minutos después del despegue en Río de Janeiro. En ese instante, la velocidad de la aeronave con respecto al suelo era de 107 nudos y se encontraba descendiendo a una tasa de 10,912 pies por minuto. Su ángulo de cabeceo era de 16,2 grados, morro hacia arriba, con un ángulo de alabeo de 5,3 grados a la izquierda. Durante este descenso, la aeronave había virado más de 118 grados hacia la derecha, hacia rumbó de 270 grados. La aeronave estuvo en pérdida durante todo su descenso desde 38,000 pies, el cual duró 3 minutos 30 segundos antes de estrellarse contra la superficie del océano a una velocidad vertical de 151 nudos, 280 kilómetros meche, y una componente de velocidad horizontal de 107 nudos, 195 nm, respectivamente. El avión se partió del tremendo impacto. Todos sus ocupantes fallecieron, presumiblemente de manera instantánea. No se encontraron indicios de fuego. La última alerta, recibida a las 23 o 14, hora de Brasilia, UTC 3, fue la alerta de cabin vertical speed, que indicaba la entrada de aire exterior en la cabina, lo cual podría corresponder a una despresurización o a que el avión ya estaba cayendo. En total se emitieron 24 señales de anomalías en los cuatro últimos minutos de contacto con la aeronave. De acuerdo con la Oficina de Investigaciones y Análisis Aéreos, era poco probable que se recuperaran las cajas negras debido a la profundidad del océano en ese punto y a la complicada geografía del lecho marino. Un avión brasileño tipo AWACS fue enviado a la zona para trazar una cartografía de los restos. Un avión francés Falcon 50, especializado en la búsqueda de piratas y narcotraficantes, también fue enviado a la zona. Finalmente, un navío con dos minisubmarinos fue enviado al lugar, para intentar rastrear la señal de localización que las cajas negras emitieron durante aproximadamente un mes. Este buque fue el Ile de Sein, propiedad de la compañía de telecomunicaciones Alcatel-Lucent y habitualmente utilizado para trabajos de cable submarino de fibra óptica. Los restos se habían encontrado a una profundidad de 3.900 metros a principios de esta semana. La reconstrucción del accidente realizada por Airbus y la BEA, Bureau de Enquête et Analyses por la Securité de la Aviación Civil, determinó, a partir de los 24 mensajes automáticos enviados en 4 minutos por el computador de mantenimiento a bordo, que el vuelo 447 afrontó condiciones atmosféricas adversas súbitas con una alta densidad eléctrica, tormenta eléctrica y gradientes térmicos provocados por masas de aire caliente en ciclo ascendente-descendente hacia zonas muy frías a partir de las 23.10, UTC-3. Aparentemente, la alta tecnología de la aviónica del Airbus jugó en contra, ya que, a partir de los escasos restos del fuselaje y de los mensajes del computador de mantenimiento, se ha planteado una hipótesis que ha ido cobrando cada vez mayor fuerza, y es que el vuelo 447 afrontó una zona de convergencia intertropical con al menos dos frentes sucesivos de mal tiempo en desarrollo. El avión estuvo a punto de partirse a partir de las 23.10 en medio de un amplio campo de nubes de tipo cumulonimbus, y los tubos PITOT, sensores de presión situados debajo del fuselaje del avión, alcanzaron el punto de rocío y se obturaron con hielo, provocando que la computadora de vuelo desconectara, sin intervención humana, el piloto automático. Este mantenía la aeronave en vuelo autocontrolado en un momento muy crítico en el que las corrientes transversales de viento actuaban con fuerza sobre el aparato, y además existían cambios térmicos relevantes entre las zonas que el avión iba atravesando. Y por el mundo entero El vuelo 52 de Avianca era un vuelo programado desde Bogotá, Colombia, a Nueva York, Estados Unidos, vía Medellín, que se accidentó el jueves 25 de enero de 1990 a las 21.34, UTC 5. Quedó sin combustible en su camino al aeropuerto internacional John F. Kennedy, por lo que terminó chocando contra una colina en Cove Neck, condado de Nassau, en la costa norte de Long Island, resultando en la muerte de 8 de los 9 miembros de la tripulación y 65 de los 149 pasajeros a bordo. El vuelo salió de Medellín con combustible más que suficiente para el viaje y avanzó hacia el JFK con normalidad. Mientras estaba en ruta, el vuelo se colocó en tres patrones de espera. Debido a la mala comunicación entre la tripulación aérea y los controladores de tráfico aéreo, así como a una gestión inadecuada de la carga de combustible por parte de los pilotos, el vuelo se volvió críticamente bajo en combustible. Esta grave situación no fue reconocida como una emergencia por los controladores debido a que los pilotos no usaron la palabra emergencia. El vuelo intentó aterrizar en el aeropuerto JFK, pero el mal tiempo, junto con la mala comunicación y la gestión inadecuada de la aeronave, obligaron a abortar e intentar dar la vuelta. El vuelo se quedó sin combustible antes de poder realizar un segundo intento de aterrizaje. El avión se estrelló aproximadamente a tres millas del aeropuerto JFK. Según el informe de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, NTSB, la tripulación no declaró de manera adecuada la emergencia respecto al combustible, no utilizó un correcto sistema de despacho de control operacional, la administración inadecuada de flujo de tráfico por parte de la Administración Federal de Aviación y la falta de terminología comprensible, estandarizada para pilotos y controladores, para estados de combustible mínimo y de emergencia, provocó que los controladores aéreos subestimasen la gravedad de la situación. Cientos de personal de emergencia respondieron al lugar del accidente y ayudaron a salvar a las víctimas. Muchos de los que sobrevivieron resultaron gravemente heridos y necesitaron meses o años para recuperarse físicamente. Los investigadores de la NTSB analizaron varios factores que contribuyeron al accidente. Las fallas de la tripulación de vuelo se citaron como la causa probable del accidente, pero el clima, el desempeño de los controladores de tráfico aéreo y la gestión del tráfico de la FAA también se citaron como contribuyentes a los eventos que llevaron al accidente. Esta conclusión fue controvertida, con desacuerdo entre investigadores, pasajeros y Avianca sobre quién era el responsable final. Finalmente, el gobierno de los EE. UU se unió a Avianca y acordó pagar los daños a las víctimas y sus familias. El accidente ha sido retratado en una variedad de medios. La aeronave del vuelo 052 era un Boeing 707-321B de 22 años y 5 meses con matrícula HK2016. Fue construida en junio de 1967 y había sido propiedad de Pan Am hasta 1977. En el momento del impacto, el avión contaba con más de 61,000 horas de vuelo. Se encontraba equipado, modificados con Hush Kits para reducir la contaminación acústica. El personal de la aerolínea informó de que se tuvo en cuenta una cantidad extra de 5% en combustible debido a los Hush Kits, además del 5% adicional debido a la edad del avión. Adicionalmente, el equipo de mantenimiento había observado problemas recurrentes relacionados con el piloto automático, incluyendo la función de mantenimiento de altitud. En cuanto al vuelo, estaba tripulado por nueve personas, tres tripulantes técnicos, dos pilotos y un ingeniero de vuelo, y seis auxiliares de vuelo. Los tres primeros eran el capitán Laureano Cavieves, de 51 años, el copiloto Mauricio Clotz, de 28, y el ingeniero de vuelo Matías Moyano, de 45. Cavieves llevaba trabajando en Avianca más de 27 años y contaba con unas 16,000 horas de vuelo, incluyendo más de 1,500 en el 707 y 478 horas de vuelo nocturno en el mismo avión sin registro alguno de accidentes. Clotz llevaba tres años en la compañía, con 1,837 horas de vuelo y estaba a bordo del 707 desde el mes de octubre anterior, contando con 64 horas de vuelo en él, incluyendo 13 nocturnas. Moyano, por su parte, llevaba 23 años en Avianca, con 10,000 horas de vuelo, incluyendo 3,000 en el 707, 1,000 de ellas nocturnas. El 25 de enero de 1990, el vuelo 052 estuvo sobrevolando Nueva York durante más de una hora debido al tiempo atmosférico adverso que dificultaba las operaciones en el aeropuerto JFK. Durante este tiempo, la aeronave acabó sus reservas de combustible, que le habrían permitido desviarse a Boston en caso de emergencia. 77 minutos después de entrar en espera, el control aéreo preguntó a la tripulación cuánto tiempo podrían seguir volando, a lo que el primer oficial respondió, Dio, About five minutes, cerca de cinco minutos. El primer oficial notificó entonces que Boston ya no era una opción, porque el avión no se podría mantener por mucho en el aire. Dicho esto, el controlador aéreo habilitó la aproximación a la pista 22L. Al comenzar la aproximación ILS, el vuelo 52 encontró vientos cruzados a una altitud de 500 pies, 150 metros, los cuales casi provocan la caída del avión cerca de la pista y la pérdida de la aproximación. El control aéreo informó de estos vientos a 1,500 pies, 450 metros. Para este momento, el avión no tenía suficiente combustible para intentar otra aproximación. La tripulación alertó al controlador aéreo del problema, We're running out of fuel, sir. Nos estamos quedando sin combustible, señor. El controlador le pidió a la tripulación que elevaran la aeronave a lo que el primer oficial respondió, No, sir. We're running out of fuel. No, señor. Nos estamos quedando sin combustible. Momentos después, el motor 4 se apagó y poco después hicieron lo mismo los otros tres. Ahora, sin la fuente de energía principal y solo con la batería, los sistemas no esenciales se apagaron y la cabina se sumergió en la oscuridad. Sin los motores, el avión planeó poco a poco hacia el pueblo de Cove Neck a 24 kilómetros del aeropuerto. La aeronave chocó en una colina y se partió en dos. El impacto arrojó la cabina hacia un edificio cercano. Debido a la carencia de combustible, el avión no estalló ni se incendió, lo cual ayudó a salvar muchas vidas. Murieron 73 personas y 85 sobrevivieron. El rescate de vuelo 052 fue muy difícil, puesto que los restos de la aeronave quedaron en una zona de difícil acceso. La oscuridad de la noche y las condiciones meteorológicas solo empeoraron la labor. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte, NTSB, intentó inculpar del accidente como un error del piloto, debido a que la tripulación nunca comunicó la emergencia usando la palabra inglesa, emergency, por bajos niveles de combustible, como lo determinan las directrices de la IATA, la tripulación aparentemente usó la palabra priority. La tripulación fue informada de una aproximación prioritaria, que, debido a las diferencias entre inglés y español, pudo ser interpretada como una emergencia por los pilotos hispanoparlantes, pero no por los controladores angloparlantes. Las cajas negras fueron extraídas y se encontró que la caja que debía grabar los detalles del ordenador de vuelo había sido instalada de forma defectuosa, salvándose solo los datos de la caja que grababa las voces de la cabina. El informar con las palabras inadecuadas pudo haber causado un malentendido entre los pilotos y el control aéreo cuando éste confirmó el estatus de prioritario. Algunos miembros de la NTSB manifestaron que el controlador aéreo fue negligente por no informar a la tripulación de los últimos datos de vientos cruzados o cizalladuras, lo que hubiera alertado al piloto de dificultades a la hora de aterrizar. Justo en el momento de la emergencia, había cambio de turno entre los controladores. Por tanto, las maniobras de aproximación tuvieron que ser rejechas perdiéndose un tiempo precioso y vital para el vuelo 1-50-2. Avianca demandó a la FAA por la negligencia y errores de los controladores aéreos. La FAA respondió que la tripulación no informó de la emergencia con el combustible hasta pocos momentos antes del choque y que nunca informó de la cantidad de combustible restante al pedir aterrizaje prioritario, haciendo imposible para el control aéreo establecer la gravedad del problema. En el momento del impacto solo quedaban unos cuantos litros de combustible en los tanques. También se determinó que la tripulación no atendió la recomendación de desviarse a Boston, aún habiendo estado en espera más de 45 minutos. después de algunas deliberaciones, la FAA pagó el 40% de las indemnizaciones a pasajeros y familiares. El resto fue costeado por Avianca. No, 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 no. Gracias por ver el video. Para lo cubano, aprovecha al máximo lo que tienes. Es una energía que nace en Cuba y fluye entre todas las generaciones y por el mundo entero. Havana Clube. Culemo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Basta esperar los reportes de la aerolínea y enterarnos bien a bien qué fue lo que sucedió con este Boeing 777 que al final, afortunadamente, solamente quedó en nota y no en noticia. A continuación, te vamos a poner la conversación real de los pilotos con la torre de control en versión original. Si eres sensible a este tipo de audio, hazlo bajo tu responsabilidad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Ayúdanme aquí! ¡Ayúdanme! ¡Aca! ¡Por la dobaro! Por la dobaro! ¡A la dobaro! ¡A la dobaro! ¡A la dobaro aquí! El vuelo 103 de Far Eastern Air Transport era un vuelo nacional de Taiwán desde el aeropuerto de Taipei-Songshan, Taipei, al aeropuerto internacional de Kaohsiung, que se estrelló el 22 de agosto de 1981, matando a las 110 personas a bordo. El avión Boeing 737-222 se desintegró en el aire y se estrelló en el área de doble foso de Sanyi Township, Miaoli County, Mountain Village. También se conoce como el desastre aéreo de Sanyi. El accidente es el segundo accidente de aviación más mortal en suelo taiwanés, detrás del vuelo 676 de China Airlines. El avión había perdido previamente presión en la cabina el 5 de agosto, y más temprano el día del accidente había salido del aeropuerto de Songshan, pero la tripulación abortó el vuelo 10 minutos más tarde por la misma razón. Después de que se hicieron las reparaciones, la aeronave partió del aeropuerto Songshan nuevamente con destino al aeropuerto internacional de Kaohsiung. 14 minutos después del despegue, la aeronave sufrió una descompresión explosiva y se desintegró. Los restos estaban esparcidos en un área de 4 millas, 6 kilómetros, ubicada a unas 94 millas, 151.000 kilómetros metros, al sur de Taipei. La nariz se estrelló en Sanyi Township, condado de Miaoli. Otros escombros se estrellaron en el municipio de Yuanli, el municipio de Tongluo y el municipio de Tongxiao. Los 110 pasajeros y la tripulación murieron. Después del accidente, debido a que el área estaba en una región montañosa, el tráfico por carretera se detuvo. Los restos de las víctimas fueron transportados por carretera a la estación de tren de Shenzhen y desde allí fueron transportados en tren. Aunque se especuló que el accidente fue causado por un artefacto explosivo, una investigación de la Junta de Aeronáutica Civil de la República de China concluyó que la corrosión severa condujo a una ruptura del casco a presión. La corrosión severa se debió a los muchos ciclos de vuelo de presurización que había experimentado la aeronave y probablemente no se detectaron las grietas producidas. Después del accidente, Far Eastern Air Transport suspendió los vuelos números 103 y 104, también involucrado en un accidente. Aunque se reanudaron algún tiempo después, pero en septiembre de 2007, la aerolínea suspendió su uso nuevamente, debido al impacto del tráfico del tren de alta velocidad de Taiwán en la ruta Taipei-Kaohsiung. Le curiosidad, El audio de energía洗board con el audio del radio. Aquí hay트ena inversión que ha Peregrin blindada. 4,800�, de reabundo en reposición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La MIA era una aerolínea de capital venezolano, pero con sede en Bolivia. Antes del accidente solo operaba con 12 empleados. El director de la empresa era Gustavo Vargas Gamboa. El piloto, Miguel Quiroga, era además copropietario de la empresa, junto con Marco Rocha. Los clubes de fútbol estaban entre sus clientes más recurrentes. La aeronave era un Abro RJ-85 de 17 años y 8 meses, registro CP 29-33, MSN E-23-48, que realizó su primer vuelo el 26 de marzo de 1999. Después de estar en servicio con otras aerolíneas y pasar por un periodo de almacenamiento entre 2010 y 2013, fue adquirido por Lamia. La empresa contaba con una flota de tres RJ-85, pero en el momento del accidente, el CP 29-33 era la única aeronave de la compañía que podía volar. Luego del siniestro y durante el desarrollo de la investigación, los restantes aviones fueron confiscados por las autoridades en un hangar de la Fuerza Aérea de Bolivia, donde esperaban por mantenimiento. Además, la misma autoridad le inició a la empresa un proceso penal por una deuda cercana a los 50.000 dólares por servicios de mantenimiento impagos. El informe preliminar colombiano indicó que el avión viajaba excedido de peso y con el combustible al límite, y que los pilotos decidieron erróneamente no hacer escalas para repostar en los aeropuertos Alfredo Vázquez Cobo de Leticia o El Dorado de Bogotá. Además, no informaron al control aéreo de la escasez de combustible hasta el último momento. No cumplieron el plan de vuelo, el cual no debió ser aprobado por las autoridades aeroportuarias. Miguel Quiroga era el piloto que comandaba el avión y también era copropietario de la empresa. Tenía aproximadamente 600-700 horas de vuelo, de las cuales casi la mitad adquirió volando para Lamia. En 2002 se graduó de la Academia de Aviación de Bolivia. Posteriormente ingresó en el Liceo Teniente Edmundo Andrade, Bolivia, en el Colegio Militar de Aviación y en la Fuerza Aérea Boliviana, FAAB. Trabajó como piloto para Ecojet, recorriendo el territorio boliviano en vuelos regulares. En 2013 abandonó de forma injustificada la FAAB y se unió a Lamia, sin cumplir los años de servicio militar que estipula la ley. Por este motivo tenía un juicio con la FAAB e incluso había un pedido de captura en su contra, si bien no fue detenido porque presentó un recurso legal de amparo. Sin embargo, su esposa declaró que había renunciado por presiones de una ministra por sus conexiones políticas familiares y que la denuncia de la FAAB era falsa. Estaba casado con Daniela Pinto, hija del senador boliviano opositor Roger Pinto, que se asiló en Brasil alegando persecución del gobierno de Bolivia, donde era investigado por denuncias de malversación de fondos, entre otras. Esto habría motivado a Quiroga a fundar Lamia junto a otros socios. El matrimonio Quiroga, Pinto, tenía tres hijos. De familia de pilotos, el padre de Quiroga, Orlando Quiroga Solís, murió en un accidente aéreo en 1963 en Caranavi, Bolivia. El estadio de esa ciudad fue nombrado en su honor, por su pasión y sus aportes al fútbol. El copiloto, o Vargoitia, tenía 6.900 horas de vuelo, de las cuales 1.500 fueron realizadas con la compañía. Si bien la prensa dijo que la modelo Cici Arias realizaba su primer vuelo como piloto en este viaje, esta situación no fue confirmada, ni por el informe preliminar de la investigación de Colombia, ni por las autoridades bolivianas. El 1 de noviembre, cuando el Atlético Nacional volvía de jugar ante Cerro Porteño en Asunción, Ricardo Albacete, uno de los dueños del avión, se negó a hacer el depósito para pagar esa compra de combustible, por lo cual los mismos jugadores del equipo colombiano, a bordo efectuaron una colecta para recaudar los 3.000 dólares que era el precio de ese combustible adicional. El 1 de noviembre, el 1 de noviembre, el 1.8.0 e baj my经énas tan fácil de romp en un back wall para reducir los m癢 Bitcoin, el 1.2 de noviembre, el 1,2 de noviembre, era el indicado de este lastra de recorten, este 1.23 martes en el 20 Porteño, El avión realizaba un vuelo desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, hasta Medellín, Colombia, con nueve tripulantes y 68 pasajeros, la mayoría de ellos miembros titulares del equipo brasileño de fútbol chapecoense, que debían jugar su partido de ida de la final de la Copa Sudamericana 2016 en Medellín. La Autoridad Aeronáutica Civil Brasileña, ANAC, había negado la petición del chapecoense de volar en un charter directamente entre Sao Paulo y Medellín, ya que según el Código Brasileño de Aeronáutica y el Convenio de Chicago, únicamente podía realizar un vuelo charter entre Brasil y Colombia, una aeronave perteneciente a alguno de esos dos países. No obstante, el club optó por seguir con Lamia, que ya había transportado a otros clubes de fútbol, y para evadir dicha exigencia, realizó una inusual escala y cambio de aviones en Santa Cruz de la Sierra. Así, los pasajeros salieron del Aeropuerto Internacional de Guarullos el 28 de noviembre en el vuelo OB-739 de Boliviana de Aviación, que partió a las 14.22 y llegó a su destino en el aeropuerto de Viru-Viru, en Santa Cruz de la Sierra, a las 16.50, hora local, UTC-04-Tiso Cero. Allí cambiaron al avión de Lamia, para continuar el viaje. A las 0.236 UTC, cuando el avión estaba descendiendo a FL-250, 25.000 pies, 76.600 Mientrostan, sonó una alarma en la cabina de vuelo, notificando a los pilotos que tenían un máximo de 20 minutos de vuelo con el combustible disponible en los tanques. En ese momento, una A320 de Viva Colombia, FC 870 de Bogotá a San Andrés, solicitó prioridad de aterrizaje en Medellín, por una fuga de combustible. Otros tres aviones estaban en espera a FL-190, FL-180 y FL-170. A las 0.243-52 UTC, LMI-1933, niveló a FL-210, ajustó flaps a 18 km y redujo velocidad a 180 quatati, informando a la controladora aérea de Medellín, a las 0.245-203, que había entrado al circuito de espera en FL-210. A las 0.252-04, el piloto de la MIA solicita vectores para acercamiento. Se le responde que tiene otro vuelo aproximando, el LAN 320, y que estaban revisando la pista, por lo que se solicita al LMI-1933 informe qué tiempo tiene para permanecer en espera. A las 0.253-45, el motor 3 comenzó a apagarse. Apagándose el motor 4 solo 13 segundos después, ninguna de estas dos situaciones fueron informadas a la controladora, que aún sin saber este dato, instruyó a los demás vuelos en el área para que le despejen el camino al LMI-1933. Mientras eso sucedía, LMI-1933 cruzó sin autorización la trayectoria de las demás aeronaves sostenidas por debajo de él. El avión se estrelló en Cerro Gordo, una colina ubicada en La Unión, a cinco minutos de la pista de aterrizaje del aeropuerto José María Córdoba y a una altitud de 33-300 metros. Primero colisionó la parte posterior del avión, por lo que la cola quedó sobre la cima de la montaña, mientras que el fuselaje y la cabina quedaron cuesta abajo. Según algunos medios que pudieron entrevistarse con el técnico de vuelo Erwin Tumiri, él habría indicado que sobrevivió porque siguió los protocolos de emergencia, poniendo su equipaje entre sus piernas y sentándose en posición fetal. Además habría mencionado que varios de los pasajeros estaban de pie cuando ocurrió el accidente. Esta información fue desmentida por el mismo Tumiri en entrevistas posteriores a su regreso a Bolivia. Nadie sabía lo que estaba pasando en ese momento, todos creíamos que íbamos a aterrizar normalmente, nos habían avisado que nos abrocháramos los cinturones porque estábamos a poco de aterrizar. Nadie se lo esperaba, por eso nadie gritó. Esa información fue respaldada por otros supervivientes. Sentí como una hojalata doblándose, sentí el golpe y ya desperté boca abajo en una pendiente. Tumiri ayudó a la azafata a salir, ya que había quedado atrapada por el arnés y cubierta por plásticos y estaba muy adolorida. También la ayudó a subir por el terreno cubierto de lodo, en total oscuridad. Aproximadamente media hora después del impacto, llegaron los primeros rescatistas. Inicialmente algunos helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana fueron incapaces de llegar al sitio debido a la espesa niebla en la zona. El grueso de rescatistas llegaron dos horas después del accidente y encontraron los restos del avión esparcidos a través de un área de cerca de 100 metros de diámetro. En un principio fueron rescatadas seis personas con vida, pero una de ellas moriría horas más tarde en el hospital. Horas más tarde se encontró al último superviviente del accidente, el futbolista Neto, rescatado a la 05.40 hora local. De los 77 ocupantes, 71 murieron en el desastre. Al principio se pensó que eran 75 los fallecidos, pero más tarde se reveló que cuatro pasajeros no abordaron el vuelo. De ellos, tres no lo hicieron por problemas de agenda. El alcalde de Chapecó, Luciano Buligón, el presidente del consejo de esa ciudad, Plinio Nesfillo, y Gelson Mericio, diputado de Santa Catarina. El periodista y conductor radial Iván Carlos Agnoleto no abordó el avión porque, al tener un documento de identidad vencido, podía tener problemas al hacer migración en Colombia. Los futbolistas sobrevivientes fueron Alan Ruschel, el arquero de reserva Jackson Follman y Neto. Los otros sobrevivientes fueron un periodista, Rafael Hensel de Radio Oeste, y dos miembros de la tripulación de vuelo, Jimena Suárez, una sobrecargo, y Erwin Tumiri, un técnico de vuelo, ambos de nacionalidad boliviana. Hensel fue intervenido por una hemorragia pulmonar y fractura de varias costillas, y también permaneció con apoyo de ventilación mecánica. También fue tratado por una neumonía. Sin embargo, Hensel falleció a los 45 años, producto de un infarto fulminante, mientras jugaba fútbol con unos amigos el 26 de marzo de 2019. El 3 de diciembre, Tumiri fue el primero de los seis en ser dado de alta, si bien seguía utilizando un collarín cervical, por precaución. Volvió a Bolivia acompañado de un equipo de médicos de aquel país, y fue internado por 48 horas en observación, a pesar de tener ligeros datos de edema cerebral, por las contusiones de los golpes que ha tenido, y algunas heridas que han sido citratadas en el lugar de origen. La última sobreviviente en abandonar Colombia fue Jimena Suárez, quien fue atendida por una fractura en la mano derecha, múltiples heridas en el cuerpo así como en el tobillo. Se le recomendó utilizar un corsé ortopédico. La mayoría de los profesionales de la comunicación fallecidos eran de TV Globo, Fox Sports Brasil, y de varias radiodifusoras. Además de periodistas, se encontraban en el avión camarógrafos, relatores, cronistas, productores, auxiliares técnicos, y presentadores de la prensa brasileña. Bruno Goitia Gómez, hijo del copiloto, declaró. No sé exactamente qué pasó, qué hizo o qué no hizo. Lo único que sé es que estaban preocupados por salvar las vidas, nada más. La Fuerza Aérea Colombiana, FAC, extrajo a las 71 víctimas fatales del accidente y las trasladó a una base aérea desde donde fueron llevadas al Instituto de Medicina Legal de Medellín para su identificación. Las 71 autopsias, cuyas causas de muerte fueron determinadas como politraumatismo óseo y visceral, finalizaron alrededor de las ocho etas o paro GMT del 1 de diciembre, y dos horas más tarde comenzaron a liberarse los cuerpos para ser trasladados a sus países de origen. Los féretros de los jugadores y el equipo técnico, que estaban cubiertos con una bandera blanca con el escudo de Chapecoense, fueron trasladados desde Medellín hasta el aeropuerto en un recorrido que cruzó la ciudad y embarcados en la tarde en aviones Hércules C-30 de la Fuerza Aérea de Brasil, que llegaron a Chapecó en la mañana con 30 minutos de diferencia aproximadamente. Fueron recibidos por el presidente de Brasil, Michel Temer, y por familiares de los fallecidos. Al momento del arribo, se lanzaron fuegos artificiales en el Estadio Arena Condá, hacia donde fueron trasladados en procesión los restos, donde eran esperados por la población desde temprano y bajo una intensa lluvia para ser velados en conjunto. En el lugar, Gianni Infantino y Alejandro Domínguez, presidentes de FIFA y Conmebol respectivamente, se hicieron presentes en el estadio para participar de la ceremonia. Se soltaron globos blancos y verdes, se entregaron camisetas a los familiares y el alcalde de Chapecó agradeció en su discurso a los colombianos por su ayuda. Al finalizar el evento, que duró aproximadamente tres horas, los cuerpos fueron entregados a sus familiares para que ellos organizaran sus sepelios privados. ¡Gracias! 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 0.070, afortunadamente mantenga estable el rumbo del avión para informarle. Vamos a mantener el 0.070 en el rumbo, mantenemos rumbo, parece que tenemos bien el rumbo, lo que no tenemos es Airspeed Indicator y la altitud no es 700, tenemos. Fly level change. Bueno, la altitud es de 700 y la velocidad 240 no se le observa, velocidad verdadera fuera de la carretera. A51, IA de Lima. Informe a la altura por favor porque tenemos el claim que no... Dos multerane... Por cuanto a la altura que el avión resulta que tiene agriculturalmente? 2 Maltarine ¡Aguá! ¡Dale, me ríe! Existe una receta sencilla para vivir a lo cubano Aprovecha al máximo lo que tienes Es una energía que nace en Cuba y fluye entre todas las generaciones Y por el mundo entero Habana Club Cubing Mode Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil El 22 de octubre de 1981 Inex Adria envió una solicitud para autorizar el vuelo Charter Que recibió el número J.P.I.L. 308 De Liubliana a Ajaxio Y viceversa El vino de diciembre del mismo año El vuelo fue alquilado por la agencia de viajes eslovena Compas Con sede en Liubliana Los términos de la solicitud establecían que el vuelo 3D-8 Usaría un avión McDonnell-Douglas-DC-Noise Con una capacidad de asiento de Santa King a 135 El permiso fue emitido por la Dirección General de Aviación Civil El 16 de noviembre Sin embargo, la aerolínea decidió no usar el DC-9 Y en su lugar decidió usar el McDonnell-Douglas MD-81 Ya que era un avión más nuevo y más grande La aplicación originalmente indicaba que el vuelo transportaría 130 pasajeros Sin embargo, había 43 pasajeros adicionales a bordo Que eran empleados de Inexadria Turistas de Compas Y o sus familias Que totalizaban 173 pasajeros Y o sus familias Que tal se registra Oh Que tal se registra negativo Que tal se registra Sobre la tripulación, el capitán era Iván Kunović, de 55 años. Recibió su licencia de piloto el 16 de abril de 1968 en la Academia Yugoslava de la Fuerza Aérea y estaba calificado para volar los F-84, T-33 y F-86. Kunović fue contratado por INEX Adria en 1970 y se convirtió en un primer oficial en el DC-9 el mismo año. Luego se convirtió en capitán del DC-9 el 4 de abril de 1972 y luego en capitán del MD-80 el 13 de agosto de 1981. En el momento del desastre, Kunović tenía un total de 2.123 horas de vuelo, incluidas 5.675 horas en el DC-9 y 188 horas en el MD-81. El copiloto era M. Frank Terglaff, de 40 años. Recibió una licencia de piloto el 11 de noviembre de 1981 en el Club Aéreo y fue calificado para vuelos en el Piper PA-31, PA-34 y Cessna Citation 9. El 21 de junio de 1981 se graduó como primer oficial en el MD-81. Terglaff tuvo un total de 4.613 horas de vuelo, incluidas 746 horas en el DC-9, que se acumularon durante 529 vuelos y 288 horas en el MD-81. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando el controlador en Padua contactó a un colega en Ajaxio y solicitó el informe meteorológico real. El viento moderado del sudoeste, 240, soplaba en el aeropuerto, en ese momento 10 nudos, 19 kilómetros, H-12M-PAO, y el cielo estaba cubierto de nubes separadas. Cuando la tripulación recibió informes meteorológicos, decidió aterrizar en la pista 03, mientras que el capitán aclaró que si aumentaba el viento, volarían para su inspección. A la 0728, el avión entró en la zona del centro de control en Roma y el vuelo fue autorizado para descender al nivel de vuelo FL-270, 27.000 pies, 8.200 mero. La tripulación aclaró si se autorizó el descenso. El controlador le dijo al tripulación que no fueron despejados, y la tripulación reconoció la transmisión, agradeciendo al controlador. A la 0831, el controlador nuevamente despejó el vuelo 1308 para descender a FL-270, a lo que esta vez la tripulación confirmó, e informó que salían de FL-330, y comenzaban a descender. El controlador también aclaró que se despejaría el vuelo para descender a FL-270, después de pasar el V. La grabadora de voz de la cabina, CVR, grabó un sonido similar a la activación del letrero, abróchese el cinturón de seguridad, y el capitán Kunović ordenó al primer oficial Terglaff que calcule los parámetros de aterrizaje. Una azafata entró en la cabina y pidió reducir la temperatura en la cabina, lo que hizo el primer oficial. A la 0833, el controlador despejó el vuelo 1308 para descender al nivel 190 en Bastia. Después de volver a verificar los cálculos, el comandante y el copiloto, basándose en la masa y la presión ajustadas, determinaron las velocidades de aproximación como 221, 170, 148 y 124 nudos, 409, 315, 274 y 230 kilómetros, H, 254, 195, 170 y 142. A la 0835, la tripulación ingresó al espacio de control de tráfico aéreo en Marsella y, posteriormente, estableció contacto por radio a la 083550, informando el paso del nivel de vuelo y FL 210 y descendiendo a 190 en dirección a Ajaxio, después de lo cual solicitó permiso para una nueva reducción. A partir de la 0852-43, los registradores de vuelo registraron el avión que volaba sobre los picos de las montañas, que tenían 1,000 y 2,500 pies de altura, y desde la 0852-26, también comenzaron a aparecer y aumentaron los flujos turbulentos. Además, a la 0853-08, el sistema de advertencia de proximidad a tierra del avión emitió varias advertencias de audio, a las que la tripulación no reaccionó durante aproximadamente 10 segundos. Tres segundos antes del impacto, la tripulación aumentó la potencia del motor e intentó escalar, pero no pudo despejar el terreno. Una de las alas del avión chocó con la cumbre del Mont San Pietro y se rompió. La aeronave se sumergió sin control y se estrelló violentamente al otro lado de la montaña, ocho segundos después, matando a todos a bordo. La hora del accidente fue a las 0853-AMM, hora local 0753-UTC. La aeronave se sumergió sin control. La aeronave se sumergió sin control. Lozpe el alto Forление se sumergía sin control. Lez, a veces utilizando la aeronave y Najat respecto a la understanding y entender su accessimiento. La aeronave se sumergió sin controladas contras en célulasлизas. No, 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 no. 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 Posteriormente, habría hecho planear el avión hasta un escampado, donde intentó aterrizar al secretario de Administración y Finanzas de la Gobernación del Estado Bolívar falleció en este accidente. El ministro de Transporte y Comunicaciones, Francisco Garcés, anunció que la investigación sobre las causas del accidente sería realizada por la Junta Investigadora de Accidentes Aéreos, adscrita a su ministerio, junto con los fabricantes de la aeronave. El fabricante, el grupo europeo ATR, puso a disposición de la Junta todo su apoyo técnico. Informó además que la aeronave había sido fabricada en 1994 y que ya acumulaba 25.000 horas de vuelo. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, declaró tres días de duelo nacional. El 17 de septiembre de 2010, Conviasa suspendió temporalmente sus operaciones hasta el 1 de octubre de ese año, con el objetivo de realizar una amplia auditoría técnica y evaluar los protocolos y procedimientos en uso. El día anterior a la toma de esta medida, el vuelo 2043 de Conviasa, con 97 pasajeros a bordo, emitió la señal Mayday y aterrizó de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Maiketía, cerca de Caracas. La aeronave que tuvo el accidente fue un ATR-42-320 número de serie, 1010, matrícula UQ-U-Tessel 10. Esta aeronave hizo su viaje inaugural en 1994. Este modelo cuenta con dos motores general y un alcance máximo de 1.000.611 kilómetros. El avión había tenido varias fallas anteriormente, por lo que fue llevado a reparar a una empresa no certificada en los Estados Unidos, reparación que tuvo un costo de un millón de dólares americanos. La aeronave matrícula Iguove, Nundil 10, despegó del Aeropuerto Internacional del Caribe, Santiago Marinho, el 13 de septiembre de 2010, a las 9.29 hora local, con un aterrizaje estimado al Aeropuerto Internacional Manuel Piar, en Puerto Ordaz, 1.40.5 minutos después del despegues. Subió inicialmente a nivel de vuelo, FL-150, y realiza su primer transmisión a Maiketía. Transcurridos 20 minutos de vuelo, el avión se encuentra a 15.000 pies y a 70 millas del aeropuerto e inicia su descenso a Ciudad Guayana. Los tripulantes de cabina se encargan de preparar a los pasajeros para el aterrizaje. El capitán realiza su primer contacto con Torre de Puerto Ordaz y anuncia que tiene problemas para controlar la aeronave. El avión se estrelló en un campo de desechos de Sidor a las 10.30 aproximadamente, matando a 17 de las 51 personas a bordo. Los dos pilotos fallecieron en el accidente. El 30 de agosto de 2008, del aeropuerto de Maiketía, despegó el Boeing 737-200 y SUV-102T arrendado a Conviasa por la empresa hondureña Atlantic Air. Esa noche, minutos antes de aterrizar, se estrelló en el aeropuerto de Latacunga, Ecuador. La tripulación que murió en el siniestro estaba integrada por el piloto Pedro Gustavo Mendir y Rangel, de 32 años de edad, NAE. El copiloto Gerardo José Rangel, de 41 años de edad. Y el mecánico hondureño José Rosales. Los representantes legales alegaron que el piloto y el copiloto fueron obligados por sus superiores a realizar el vuelo porque el contrato de arrendamiento estaba por vencerse y la empresa no quería seguir pagando alquiler. Ningún piloto accedió a hacer ese viaje, porque el avión estuvo sin volar, 11 meses desde septiembre de 2007, debido a que se le había caído un ala. Además, tenía corrosión en el estabilizador y otras superficies. Los tripulantes no conocían la ruta ni el terminal de destino. A ello se agrega que el fabricante de la aeronave no autorizaba operarla en terminales aéreos, cuya altitud de presión fuese de más de 8.300 pies. Esto demuestra que las posibles causas del accidente se deban a mal mantenimiento de las aeronaves en conviasa. El 30 de diciembre de 2014, el Ministerio de Transporte Acuático y Aéreo de Venezuela publicó que la causa probable del accidente fue el mal funcionamiento del sistema central de alerta a la tripulación con activación errónea del sistema de alerta de pérdida. Los factores que contribuyeron fueron las debilidades de la gestión de recursos de la tripulación de vuelo, su pérdida de conocimiento de la situación, su coordinación inadecuada durante el proceso de toma de decisiones para hacer frente a situaciones anormales en vuelo, su falta de conocimiento del sistema de alerta de pérdida y su mal manejo del vuelo. A controles, la aeronave se voló con dos condiciones anormales, la activación del sistema de alerta de pérdida y el desacoplamiento de los elevadores de la aeronave, requiriendo un esfuerzo constante por parte del piloto, salmando para mantener el control de la aeronave. Hubo un manejo inadecuado de la aeronave en la infece final de aterrizaje, lo que llevó al comandante a realizar un gran esfuerzo en el control del vuelo antes del impacto, el nivel deficiente de habilidad emocional y cognitiva del comandante, la falta de liderazgo y los errores de juicio lo llevaron a tomar decisiones imprudentes. Ambos pilotos mostraron confusión, mala coordinación en cabina, fallas graves en la comunicación, desconocimiento de los sistemas de la aeronave y pérdida de conciencia situacional. Hola, dos manos, por la dos manos por acá. Pero si a dos manos, sí. A la dos manos lo agarro aquí. A la dos manos, aquí, aquí, aquí. Pero ayúdame, conci, aquí. Pero aquí estamos aquí. Pero conci, ayúdame, lo que le son, lo que le son. Pero sí, conci, ayúdame, aquí. Para acá, ahí, ahora, ahí. Yo me encargo de eso. Bueno, conci, no vamos a tirar de la acción. Ven abajo, ven abajo, ven abajo. Ven abajo, dicen que estamos en la emergencia que nos vamos a llegar. Dale, cuidado de potencia. Voy para aquí, va a ver con esto, Dios mío. Aquí, 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 así. Mételo para allá. Emergencia, Mayday, Mayday. Comienza. Tranquila. Comienza, Mayday, Mayday. Comienza, Mayday, Mayday. Mayday, cayendo. Quítate toda la potencia. Quítate toda la potencia. Y abajo tensa, cinco metros. Y abajo tensa, cinco metros, voy a dar. Y abajo tensa, cinco metros, voy a dar. Amén. Existe una receta sencilla para vivir a lo cubano. Aprovecha al máximo lo que tienes. Es una energía que nace en Cuba y fluye entre todas las generaciones y por el mundo entero. Havana Clube. Júlimo. No. 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 ¡Suscríbete al canal! El choque del vuelo 812 de Air India Express fue un accidente aéreo ocurrido el 22 de mayo de 2010 en el Aeropuerto Internacional de Mangalore en Mangalore, India. Un Boeing 737-800 con matrícula VTAX-V de Air India Express se salió de la pista del aeropuerto indio al aterrizar. Procedente del Aeropuerto Internacional de Dubai de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, 158 de sus ocupantes fallecieron en el accidente y ha sido catalogado como la mayor tragedia aérea en India de la década. Fue el desastre aéreo más grave del 2010. El vuelo 812 de Air India Express partió como se tenía previsto del Aeropuerto Internacional de Dubai el sábado 22 de mayo de 2010 a la 1.35 de la mañana. Tras tres horas de vuelo, el avión tocó tierra en la pista 22 del Aeropuerto Internacional de Mangalore a las 6.30 de la mañana. Al aterrizar, el avión no se detuvo y se salió de la pista. El piloto intentó sin éxito poner nuevamente la nave en vuelo pero una de las alas chocó contra un barranco haciendo que el avión se partiera y se produjera un incendio que inmediatamente formó una nube de humo alrededor de la aeronave. El avión llevaba 166 ocupantes a bordo, donde todos sus 160 pasajeros eran ciudadanos indios y uno de los pilotos, el comandante Zlatko Vlucica, era serbio. En el accidente fallecieron 158 de los 166 ocupantes, ocho sobrevivieron y los siete que quedaron heridos fueron trasladados a distintos hospitales de Mangalore. Durante el traslado, uno de los heridos murió. Para la noche del domingo 23 de mayo ya se habían recuperado 146 cadáveres de los 158 fallecidos. Al día siguiente, V.P. Agrawal, indicó que el piloto no envió ningún tipo de señal que advirtiera de algún percance o falla mecánica en la aeronave antes de que se accidentara. El martes 25 de mayo, el primer ministro de India rindió homenaje a las víctimas del hecho. El accidente se convirtió en el peor desastre aéreo en la última década de la historia de India, incluso por encima del accidente de un B737-200 de Alliance Air en el año 2000 que se estrelló en Patna dejando 50 personas muertas. Aeronave y tripulación. El avión accidentado se trataba de un B737-800 del fabricante estadounidense Boeing de matrícula VTAXV, con número de serie 36333, número de línea 2481 y era propulsado por dos motores CFM 56-7B27. El avión tuvo su primer vuelo el 20 de diciembre de 2007 con matrícula de Boeing N1787B y fue entregado el 15 de enero de 2008 a la aerolínea. La tripulación estaba compuesta por seis personas con larga experiencia. El capitán Slatko Glucika de origen británico servió con más de 10.200 horas de vuelo, el primer oficial. HS. Alugualia con más de 3.600 horas de vuelo y cuatro personas más de la tripulación que según fuentes oficiales estaban familiarizados con la operación en dicho aeropuerto. Investigación. Las primeras hipótesis afirmaban que la pista estaba mojada lo que pudo ocasionar que el avión resbalara y se saliera de la misma. Pero el 24 de mayo de 2010 el ministro de aviación civil de India afirmó que al momento del aterrizaje no llovía en Mangalore y que las condiciones de visibilidad eran las óptimas para un aterrizaje seguro, por lo cual, se planteó la posibilidad de un error humano. Un grupo de investigadores de la Autoridad Aeronáutica Hindú y de Boeing fueron enviados al lugar de los hechos con el fin de comenzar la investigación para proveer asistencia técnica y dar a conocer las causas precisas del accidente. El 24 de mayo los investigadores encontraron la grabadora de voces y el 25 de mayo el director de la terminal aérea confirmó el hallazgo de la caja negra del avión, equipos necesarios para conocer el estado de la aeronave antes de que se accidentara. El 24 de mayo los investigadores de la aeronave antes de que se accidentara. El 24 de mayo los investigadores de la aeronave antes de que se accidentara. Aprovecha al máximo lo que tienes. Es una energía que nace en Cuba y fluye entre todas las generaciones. Y por el mundo entero. Habana Clube, curing more Contact, radar, on, one, two, zero, decimal, four, zero, zero Rated Power, good day, holding point, ready, three, one, ready to departure Zero Here's the takeoff runway, three, one, how are you back passing 3,000 feet? Ground, request startup El vuelo 800 de Transworld Airlines fue un vuelo internacional programado de Nueva York a Roma con escala en París El 17 de julio de 1996, el Boeing 747-131 que operaba el vuelo explotó, se partió en el aire y se estrelló en el océano Atlántico cerca de East Moriches en el estado de Nueva York, unos 12 minutos después del despegue, causando la muerte a las 230 personas que se encuentran en el océano. El accidente se produjo dos días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 Mientras los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte se dirigían al sitio del accidente, a donde llegaron la mañana siguiente, inicialmente se especuló mucho acerca de si la causa de la tragedia podría haber sido un atentado terrorista En consecuencia el FBI inició una investigación criminal paralela. 16 meses después, el FBI anunció que no se había encontrado ninguna prueba de que se tratara de un acto criminal y cerró la investigación en curso La investigación de la NTSB, que duraría cuatro años, se dio por concluida con la aprobación del informe de accidente aéreo, el 23 de agosto de 2000, poniendo así fin a la más exhaustiva, compleja y costosa investigación de una catástrofe aérea en la historia de los Estados Unidos La conclusión del informe fue que la causa más probable del accidente fue una explosión de combustible inflamable o vapores de aire en un depósito de combustible, y, aunque no podía establecerse con absoluta certeza, la causa más Probable de la fuente de ignición fue un cortocircuito. Tras esa explosión la aeronave se desintegró en el aire. Como consecuencia de la investigación, se elaboraron nuevas normas para las aeronaves con el fin de evitar las explosiones de depósitos de combustible Existen muchas teorías alternativas del vuelo 800 de TWA, la más recurrente establece que la causa del accidente fue un misil disparado por un terrorista o por una nave de guerra de la Armada de los Estados Unidos, y que todo el asunto es objeto de encubrimiento por parte del gobierno Fue el segundo desastre aéreo más grave de 1996, solo por detrás de la colisión aérea de Charlie Daddry que ocurrió cinco meses después Es el tercer accidente aéreo más mortífero en la historia de los Estados Unidos El 17 de julio ha sido considerado como el día más mortífero para la aviación, pues casualmente es la fecha en la que se han registrado más de 15 accidentes aéreos catastróficos, entre los que también destacan vuelo 3054 de TAM Minas Aéreas, en 2007 El derribo del vuelo 17 de Malaysian Airlines, en 2014 y el vuelo 7412 de Alliance Air, en 2000 El avión accidentado, con matrícula N93119, fue manufacturado por Boeing en julio de 1971, y comprado nuevo por TWA La aeronave había completado 16.869 vuelos con 93.303 horas de operación El día del accidente el avión había partido de Atenas, Grecia, como el vuelo 881 de TWA, y llegó a la puerta del aeropuerto Kennedy sobre las 4.38 de la tarde Allí repostó y hubo un cambio de tripulación, esta consistía en el comandante Ralph G. Kevorthian, el comandante y oficial instructor Stephen A. Snyder, el ingeniero de vuelo y oficial instructor Richard G. Campbell y el ingeniero de vuelo en prácticas Oliver Creek, que empezaba la sexta fase de su entrenamiento inicial de experiencia operativa Debido a problemas técnicos con los sensores del inversor de empuje durante el aterrizaje del vuelo 881 de TWA en JFK, antes del vuelo 800 el personal de mantenimiento cerró El inversor del motor 3 Además, se reemplazaron varios cables cortados del inversor de empuje del motor 3 Para continuar el repostaje a presión, un mecánico de TWA anuló el VSO automático retirando el fusible volumétrico y un interruptor del circuito de rebosamiento Los registros de mantenimiento mostraban que la aeronave registró numerosas anotaciones relacionadas con el VSO en las semanas anteriores a la catástrofe Durante el repostaje del aparato, se pensó que el control del registro volumétrico había saltado antes de que los depósitos estuvieran llenos Para continuar el repostaje a presión, un mecánico de TWA anuló el VSO automático retirando el fusible volumétrico y un interruptor del circuito de rebosamiento Los registros de mantenimiento mostraban que la aeronave registró numerosas anotaciones relacionadas con el VSO en las semanas anteriores a la catástrofe El vuelo 800 de TWA estaba programado para salir de JFK con destino a París alrededor de las 7 de la noche horas Pero fue retrasado poco más de una hora por motivo de una pieza de equipamiento de tierra que no funcionaba y por la falta de un pasajero que había facturado Una vez que se confirmó que el dueño del equipaje estaba a bordo, el personal de vuelo se preparó para el despegue y la aeronave se retiró de la puerta 27 en la Terminal 5 El vuelo 800 recibió entonces una serie de órdenes de cambio de rumbo y generalmente de incremento de altitud mientras ascendía a su altura de crucero programada Las condiciones meteorológicas en la zona eran de brisa suave y nubes dispersas, y las condiciones de visibilidad nocturnas eran seguras La última transmisión de radio desde la aeronave se produjo a las 8.30 de la noche, cuando el personal de vuelo recibió y reconoció las instrucciones del Centro de Control Aéreo de Boston, de ascender hasta 15.000 pies La última señal de retorno del transpondedor de radar que se recibió desde el avión fue registrada por el puesto de radar de la Administración Federal de Aviación entre Boce, Pensilvania a las 20 horas, 31 minutos y 12 segundos 38 segundos después, el comandante de un Boeing 737 de Eastwind Airlines informó al ARTCC de Boston que, acababa de ver una explosión ahí fuera, y añadió Acabo de ver una explosión por encima de nosotros, a unos 16.000 pies o algo así, y ha caído justo al agua A continuación, muchos centros de control del tráfico aéreo en la zona de Nueva York, Long Island recibieron avisos de explosión por parte de otros pilotos que operaban en la zona Muchos testigos en las inmediaciones del accidente afirmaron que vieron u oyeron explosiones, acompañadas de una bola o bolas de fuego sobre el océano, y que pudieron observar restos, parte de ellos ardiendo, cayendo al agua A los pocos minutos del impacto con el agua, algunas personas pudieron alcanzar el lugar del accidente en embarcaciones de la policía, militares y civiles, e iniciaron la búsqueda de supervivientes, aunque no se encontró ninguno Lo que convirtió al vuelo 800 de TWA en el segundo accidente con mayor número de víctimas en los Estados Unidos hasta entonces La NTSB recibió la notificación en torno a las 8.50 de la noche del día del accidente, se organizó un equipo completo en Washington D. C. y llegó al lugar de los hechos la mañana siguiente a hora temprana Mientras tanto, las declaraciones iniciales de algunos testigos llevaban a algunos a pensar que la causa del accidente había sido una bomba o ataque con misiles En pasadas investigaciones, una vez que se hubo establecido que un accidente era, en realidad, una acción criminal, el FBI había sido la agencia federal al mando de la investigación, limitando a la NTSB a ofrecer la ayuda que se le solicitase En el caso del vuelo 800 de TWA, el FBI inició una investigación criminal paralela en cooperación con la investigación de la NTSB Operaciones de búsqueda y recuperación Se llevaron a cabo operaciones de búsqueda y recuperación por parte de agencias federales, estatales y locales, así como contratistas gubernamentales Se utilizaron vehículos operados a distancia, sonar de escaneo lateral y equipo de escaneo lineal mediante láser, para explorar e investigar los campos de restos submarinos Los submarinistas y los vehículos recuperaron cuerpos de las víctimas y restos del aparato Posteriormente se emplearon pesqueros de arrastre comerciales para recuperar restos enterrados en el fondo del océano Finalmente se recuperó un 95% de los restos del avión, en una de las operaciones de rescate más grandes nunca llevadas a cabo, a menudo trabajando en circunstancias difíciles y peligrosas Los esfuerzos de búsqueda y recuperación identificaron tres áreas principales de restos bajo el agua La zona amarilla, la zona roja y la zona verde contenían restos de la parte frontal, central y posterior del avión, respectivamente La zona verde con la zona de cola de la aeronave era la que más lejos estaba a lo largo de la trayectoria de vuelo Los restos recuperados se transportaban en barco hasta la orilla y después en camión hasta un hangar alquilado en las antiguas instalaciones aeronáuticas de Grumman, en Calverton Nueva York, donde se almacenaban, se examinaban y se reconstruían Estas instalaciones se convirtieron en el centro de mando y cuartel general de la investigación El personal de la NTSB y del FBI estaba presente para observar todos los traslados y preservar el valor probatorio de todos los restos Las cajas negras fueron recuperadas por buceadores de la Armada de los Estados Unidos una semana después de la tragedia e inmediatamente se enviaron al laboratorio de la NTSB en Washington D. C. Para su lectura Las víctimas eran trasladadas al Instituto Forense del Condado de Suffolk en Hopo, Nueva York Tensiones en la investigación Los familiares de los pasajeros y la tripulación del vuelo 800 de TWA, junto con la prensa, se reunieron en el hotel Ramada Plaza cerca del aeropuerto JFK Muchos esperaron hasta que los restos mortales de sus familiares fueron recuperados, identificados y devueltos El dolor se convirtió en ira por el retraso de TWA en confirmar la lista de pasajeros, informaciones contradictorias de distintas agencias y funcionarios, y desconfianza en las prioridades de la operación de recuperación Aunque el vicepresidente de la NTSB afirmó que todos los cuerpos se iban a recuperar tan pronto como se encontrasen, y que los restos del avión solo se estaban recuperando en caso de que el buceador creyese que había víctimas escondidas debajo Muchas familias sospechaban que los investigadores no decían la verdad, o se guardaban información Una gran cantidad de esa ira y depresión política recayó en el forense del condado de Suffolk, el Dr. Charles V. Wedley, al tiempo que se acumulaban los cuerpos en el depósito y se atrasaba el trabajo Los patólogos estaban bajo una constante y considerable presión para identificar a las víctimas sin el más mínimo retraso, y trabajaban sin descanso Ya que el principal objetivo era identificar todos los restos antes que efectuar una autopsia detallada, la rigurosidad de los exámenes era muy variable En última instancia se recuperaron e identificaron restos de las 230 víctimas, la última de ellas más de 10 meses después Al no quedar clara la cadena de mando, la diferencia de objetivos y de formas de actuar entre el FBI y la NTSB provocaban conflictos El FBI, que asumía desde el comienzo que había tenido lugar una acción criminal, veía indecisa a la NTSB Un agente del FBI expresó su frustración por la falta de voluntad de la NTSB de especular con una causa, describiendo a la NTSB como, ni opiniones, ni nada Mientras tanto la NTSB tenía la labor de refutar o quitar importancia a especulaciones sobre conclusiones y pruebas, frecuentemente suministradas a los periodistas por agentes de la ley o político Un gran número de los testigos del desastre decían haber visto un, haz de luz, que generalmente era descrito como ascendente, en movimiento hacia un punto en el que apareció una gran bola de fuego A lo que varios testigos añadían que se dividió en dos bolas de fuego mientras descendía hacia el agua Había un vivo interés en la información de los testigos y mucha especulación acerca de si el rayo de luz era un misil que había alcanzado al vuelo 800, provocando que el avión estallara Estas declaraciones de los testigos fueron la principal causa del inicio y la duración de la investigación criminal del FBI Aproximadamente 80 agentes realizaron entrevistas con testigos potenciales a diario No se hicieron transcripciones de las entrevistas con los testigos En su lugar, los agentes que las realizaron escribían resúmenes que ellos mismos presentaban A los testigos no se les pidió que revisaran o corrigieran dichos resúmenes En algunos de los escritos se incluían dibujos y diagramas de lo que vieron los testigos A los pocos días del accidente, la NTSB anunció su intención de crear su propio grupo de testigos y efectuar interrogatorios por su propia cuenta Sin embargo Después de que el FBI mostrara preocupación acerca de que personal no gubernamental de la investigación de la NTSB pudiera tener acceso a esta información Y las posibles dificultades procesales derivadas del hecho de que a los mismos testigos se les hubiese entrevistado en múltiples ocasiones La NTSB se dio a inicialmente ni entrevisto ni volvió a interrogar a los testigos del accidente Continuación de la investigación y análisis El examen de la grabación de la cabina y del registrador de vuelo mostraban un despegue y un ascenso dentro de la normalidad Con la aeronave en vuelo también normal antes de que se parase bruscamente a la 20 horas, 30 minutos y 12 segundos Un ruido registrado en las últimas décimas de segundo de grabación era similar a los últimos sonidos recogidos en otros aviones que se desintegraron en vuelo Todo esto, junto a la distribución de los restos y la información de los testigos, apuntaba a que el vuelo 800 de TWA había sufrido una rotura catastrófica en vuelo Posibles causas de la desintegración en vuelo Los investigadores tuvieron en cuenta diversas causas posibles de la ruptura estructural Fallo estructural y descompresión Detonación de un dispositivo explosivo de gran energía, tal como una cabeza de guerra de un misil explotando al impactar contra la aeronave o una bomba Desde dentro del avión, o una explosión de combustible o aire en el depósito del centro del ala Fallo estructural y descompresión El examen meticuloso de los restos no mostraba evidencia alguna de defectos estructurales como la fatiga, corrosión o daño mecánico que pudiera haber causado la rotura en el aire También se sugirió que la rotura podía haber comenzado por la separación en vuelo de la puerta de carga delantera Sin embargo, todas las evidencias apuntaban a que la puerta estaba cerrada y asegurada en el momento del impacto La NTSB concluyó que, la rotura en el aire del vuelo 800 de TWA no se inició por ninguna circunstancia preexistente que provocase un fallo estructural y descompresión Detonación de un misil o una bomba Una revisión de los datos registrados por radares de vigilancia aeroportuaria y radares de largo alcance mostró múltiples contactos de aeronaves, objetos en las cercanías del vuelo 800 en el momento del accidente Ninguno de estos contactos se cruzó con la posición del vuelo 800 en ningún momento Llamó la atención la información proveniente del Centro de Control Aéreo de Islip, Nueva York, que registró tres trayectorias en las inmediaciones del vuelo 800 que no aparecían en los datos de ningún otro radar Tampoco ninguna de estas secuencias se cruzaban con el vuelo 800 en ningún momento Ninguno de todos los radares revisados mostraba un retorno Consistente en un misil u otro proyectil desplazándose en dirección al vuelo 800 de TWA La NTSB se enfrentó a las alegaciones de que el radar de Islip mostraba una serie de blancos militares de superficie que convergían de manera sospechosa en el área en torno al accidente Y que una trayectoria de 30 nudos, nunca identificada y a 3 millas náuticas del lugar del accidente Estuvo involucrada en alguna actividad deshonesta, como evidenciaba el hecho de que no se desviara de su camino y colaborara en las operaciones de búsqueda y rescate Los archivos militares examinados por la NTSB no situaban ninguna embarcación militar a menos de 15 millas del vuelo 800 en el momento del accidente Además dichos archivos indicaban que la zona restringida para uso militar más cercana en el momento del accidente, la zona de operaciones militares W387A-B, se encontraba a 160 millas náuticas al sur La NTSB revisó el objeto con desplazamiento a 30 nudos para tratar de determinar por qué no se desvió de su ruta y se dirigió al área donde habían caído los restos del vuelo El vuelo se encontraba detrás del objeto, y con la probable perspectiva hacia adelante del ocupante u ocupantes no habrían estado en posición de observar la ruptura del avión y posterior explosión y bola de fuego Además, era improbable que los ocupantes del objeto hubieran sido capaces de oír las explosiones por encima del ruido del motor y del casco al deslizarse sobre el agua, más aún si los ocupantes viajaban en un puente cerrado o Cabina Por último, la revisión de la información del radar de Islip en otros días y noches de verano similares en 1999 indicó que la trayectoria de 30 nudos era perfectamente acorde con el tráfico marítimo de naves de pesca, de recreo o de Selip, utilizaron modelos informáticos y maquetas para predecir y mostrar cómo progresaría una explosión en el CWT del 747 Durante este periodo, la mitigación se identificó como un tema a tener en cuenta, según la cual la explosión se extinguiría a su paso por la compleja estructura del CWT Pero como los datos de investigación relacionados con dicha mitigación eran limitados, no fue posible comprender por completo esta mitigación, y el tema quedó sin resolver Para determinar mejor si una explosión de combustible o vapor en el CWT generaría suficiente presión para romper el depósito de combustible y llevar a la destrucción de la aeronave se realizaron pruebas en julio y agosto de 1997, utilizando un 747 de Air France dado de baja En el aeródromo de Bruntintorpe, en Inglaterra, en dichas pruebas se simuló una explosión en el CWT al encender una mezcla de aire y propano, el resultado fue un fallo de la estructura del tanque debido a la sobrepresión Y aunque la NTSB reconocía que las condiciones del test de Bruntintorpe no eran completamente equiparables, a las existentes en el vuelo 800 de TWA en el momento del Algunas explosiones de combustible en el CWT previas tales como la del vuelo 203 de Avianca y del vuelo 143 de Philippine Airlines, confirmaban que una explosión del CWT podría reventar el depósito de combustible y conllevar la destrucción del aparato En última instancia, teniendo en cuenta, la secuencia de rotura del avión, las características de los daños de los restos, los experimentos científicos y la investigación acerca de combustibles, explosiones de depósitos de combustible Y las condiciones del depósito central en el momento del accidente, y análisis de la información facilitada por los testigos, la NTSB determinó que, la rotura del vuelo 800 de TWA en el aire se inició por una explosión en el depósito central Secuencia de rotura y vuelo con los daños Las zonas de recuperación de restos del océano indicaban claramente lo siguiente, que la zona roja fueron las primeras partes en separarse del avión Que la sección delantera del fuselaje se separó simultáneamente o inmediatamente después de la parte de la zona roja, aterrizando relativamente intacta en la zona amarilla Que los restos de la zona verde permanecieron intactos por algún intervalo de tiempo tras la separación de la parte delantera de fuselaje, e impactaron en el agua en la zona verde El daño por fuego y los depósitos de hollín en los restos recuperados indicaban que se produjeron incendios en algunas zonas del avión mientras continuaba su vuelo tras la pérdida de la sección delantera del fuselaje Después de unos 34 segundos, las partes exteriores de ambas alas cedieron, provocando con toda probabilidad incendios alimentados por el combustible que fueron el comienzo de las bolas de fuego descritas por los testigos En poco tiempo, el ala izquierda se separó de lo que quedaba del fuselaje, lo que tuvo como resultado un desarrollo aún mayor de las bolas de fuego del combustible mientras caían al océano Solo el puesto de radar de la FAA en Truro Norte, que utilizaba un software de procesamiento especializado del Escuadrón de Evaluación de Radar 84 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Fue capaz de estimar la altitud del vuelo 800 de TWA después de perder potencia tras la explosión del depósito No obstante, debido a su limitada precisión, los datos de este radar no sirvieron para determinar si el aparato siguió ascendiendo después de que se le partiese el morro En su lugar, la NTSB realizó una serie de simulaciones por ordenador para examinar la trayectoria de la parte principal del fuselaje Se utilizaron cientos de simulaciones con distintas combinaciones de los posibles momentos en que se pudo haber separado el morro del vuelo 800 de TWA Diferentes modelos de comportamiento del avión dañado, las propiedades Aerodinámicas de una aeronave sin su morro solo se podían estimar, y la información de radar longitudinal Todas estas simulaciones mostraban que tras la pérdida del fuselaje delantero el resto del aparato continuó volando, después cabeceó hacia arriba mientras viraba a la izquierda, ascendiendo a una máxima altitud entre los 15.537 pies y los 16.678 pies desde su última altitud registrada, 13.760 pies Análisis de la información proporcionada por los testigos La NTSB determinó que la observación de la mayoría de los testigos de un haz de luz coincidía con la trayectoria calculada del vuelo 800 de TWA Tras la explosión del depósito central de las alas Al comienzo de la investigación del FBI, debido a la posibilidad de que terroristas internacionales pudieran estar detrás del suceso, se solicitó ayuda a la Agencia Central de Inteligencia Los analistas de la CIA, basándose en análisis de propagación de sonido, llegaron a la conclusión de que los testigos no podían estar describiendo un misil aproximándose a un avión intacto Sino que lo que estaban viendo era un rastro de luz asturía viendo que salía de la aeronave después de la explosión inicial Esta conclusión se alcanzó tras calcular cuánto tiempo tardaría el sonido de la explosión Inicial en alcanzar a los testigos, y utilizando los datos para establecer la correlación de las observaciones de los testigos con la secuencia del accidente En ninguno de los casos el testigo podía estar describiendo un misil aproximándose a un avión intacto, ya que el avión había estallado antes de que la observación comenzara Según la investigación iba progresando, la NTSB decidió formar un grupo de testigos para estudiar más a fondo el testimonio de aquellos Desde noviembre de 1996 hasta abril de 1997, este grupo revisó los documentos de los testigos que se dio en préstamo el FBI Y llevó a cabo entrevistas con tripulantes de un helicóptero HH-60 y de un C-130 de la Guardia Aérea de Nueva York Así como de un P-3 Orión de la Armada, que estaban volando cerca del vuelo 800 de TWA en el momento del accidente En febrero de 1998, el FBI, que había cerrado ya su investigación En el momento del accidente, el FBI, que había cerrado ya su investigación El FBI, que había cerrado ya su investigación No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. También puedes visitar el canal Flight Air World, donde encontrarás más vídeos sobre aviones, aerolíneas y accidentes aéreos. Gracias por ver este vídeo y recuerda suscribirte, dejar un comentario, darle a like y hacerte miembro del canal Flight Air World. Sé que este vídeo es un poco largo, pero te aseguro que merece la pena verlo hasta el final. En él, te contaré todo lo que necesitas saber sobre el vuelo 610 de Lion Air, el accidente que cambió la historia de la aviación y puso en jaque a la industria aeronáutica. Te explicaré qué causó que el avión se estrellara en el mar de Java, qué problemas técnicos había sufrido el aparato en vuelos anteriores, qué relación tiene este accidente con otro similar que ocurrió meses después en Etiopía, y qué medidas se tomaron después para prevenir que se repitiera una tragedia similar. También te mostraré imágenes y testimonios reales sobre el accidente, que te harán sentir la emoción y el drama de esta increíble historia. Así que no te lo pierdas y quédate conmigo hasta el final. Estoy seguro de que no te arrepentirás. ¿Te imaginas estar a bordo de un avión que se estrella en el mar poco después de despegar? Eso es lo que les ocurrió a las 189 personas que viajaban en el vuelo 610 de Lion Air, el 29 de octubre de 2018. Este fue uno de los accidentes aéreos más trágicos y misteriosos de la historia, que involucró a un modelo de avión nuevo y supuestamente seguro, el Boeing 737 MAX 8. ¿Qué causó que el avión se precipitara al mar de Java? ¿Qué problemas técnicos había sufrido el aparato en vuelos anteriores? ¿Qué relación tiene este accidente con otro similar que ocurrió meses después en Etiopía? En este canal te contamos todo lo que necesitas saber sobre el vuelo 610 de Lion Air, el desastre que sacudió al mundo de la aviación y puso en jaque a la industria aeronáutica. Suscríbete y no te pierdas ningún detalle de esta increíble historia. El vuelo 610 de Lion Air despegó del aeropuerto internacional Soekarno-Hatta en Jakarta, Indonesia. Este es el principal aeropuerto que sirve a la zona metropolitana de Jakarta y es el aeropuerto más concurrido del país y del sudeste asiático. El aeropuerto tiene tres terminales. La terminal 1 para vuelos domésticos, la terminal 2 para vuelos internacionales y la terminal 3 para vuelos de bajo coste y de la aerolínea nacional Garuda-Indonesia. El vuelo 610 de Lion Air salió de la terminal 3 a las 6.20 a.m. hora local y tenía previsto aterrizar en el aeropuerto de Patiamir en Pancalpinac, en la isla de Banca, a las 7.20 a.m. hora local. El avión del vuelo 610 de Lion Air estaba pilotado por el capitán Babie Suneha y el copiloto Harvino. Ambos eran ciudadanos indonesios y tenían experiencia en el manejo del Boeing 737 MAX 8. El capitán Suneha tenía más de 6.000 horas de vuelo y el copiloto Harvino tenía más de 5.000 horas de vuelo. Sin embargo, se cree que los pilotos no estaban suficientemente entrenados para lidiar con el Sistema Automático de Estabilización, MSAS, que falló durante el vuelo y provocó que el avión se inclinara hacia abajo repetidamente. Los pilotos intentaron recuperar el control del avión, pero no lograron desactivar el MCAS ni seguir los procedimientos de emergencia adecuados. El avión se estrelló en el mar de Java a las 6.33 a.m. hora local, unos 13 minutos después de despegar de Yakarta. No hubo supervivientes entre las 189 personas a bordo. ¿Qué es el sistema MCAS? El sistema MCAS, Maneuvering Characteristics Augmentation System, es una función de seguridad automatizada que se introdujo en los aviones Boeing 737 MAX 8 y 9 para mejorar su comportamiento aerodinámico. El sistema MCAS se activa cuando el avión está en vuelo manual, con los flaps levantados y un ángulo de ataque A-O-O-A elevado. El ángulo de ataque es el ángulo entre la dirección del aire y la del ala del avión. Si el ángulo de ataque es demasiado alto, el avión puede entrar en pérdida, es decir, perder sustentación y caer en picado. El sistema MCAS está diseñado para evitar que el avión entre en pérdida, ajustando automáticamente los estabilizadores horizontales en la cola del avión para inclinar la nariz hacia abajo y reducir el ángulo de ataque. Sin embargo, el sistema MCAS puede recibir datos erróneos de los sensores de A-O-A y provocar que el avión se incline hacia abajo de forma repetida e innecesaria, interfiriendo con el control manual de los pilotos. Se cree que este fue el caso de los accidentes de Lion Air y Ethiopian Airlines, que involucraron a aviones Boeing 737 MAX 8 y que causaron la muerte de 346 personas en total. Después de estos accidentes, Boeing anunció que estaba trabajando en una actualización del software del sistema MCAS para añadir más capas de protección y mejorar la formación de los pilotos sobre cómo manejar situaciones de emergencia con este sistema. Además, varios países y aerolíneas suspendieron los vuelos con el modelo Boeing 737 MAX 8 hasta que se garantizara su seguridad. El vuelo 6610 de Lion Air, JT-610, LNI-6610, fue un vuelo de pasajeros doméstico operado por la Aerolínea Indonesia de Bajo Coste, Lion Air. El trayecto previsto desde el aeropuerto internacional Soekarno Jata en Yakarta hasta el aeropuerto de Patiamir en Pankalpinan no llegó a completarse. Unos 13 minutos después del despegue realizado el 29 de octubre de 2018, el Boeing 737 MAX 8 que cubría la ruta impactó en el mar de Java, en las cercanías de la isla de Java. Es el segundo accidente aéreo más letal en Indonesia, por detrás del vuelo 152 de Garuda. También es el desastre más mortífero que involucra a un Boeing 737 de todas las series, superando al vuelo 812 de Air India Express. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fue el segundo accidente aéreo más grave de 2018 Tras el accidente de un IL-76 de la Fuerza Aérea de Argelia En el que murieron 257 personas Las investigaciones preliminares revelaron problemas de control de vuelo En el trayecto anterior de la aeronave Así como señales de fallos en el sensor de ángulo de ataque AOA y otros instrumentos en S y en vuelos anteriores Vinculados a un posible defecto de diseño Relacionado con el Sistema Automático de Estabilización MCAS De la serie 737 MAX Como resultado La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos y Boeing Emitieron advertencias y avisos de capacitación A todos los operadores de la serie 737 MAX Para evitar que el MCAS provocase una inmersión abrupta Similar a la del vuelo de Lion Air Sin embargo, estas advertencias no se implementaron en su totalidad Y se sospecha que los problemas de diseño están involucrados en el accidente del 10 de marzo de 2019 Del vuelo 302 de Ethiopian Airlines También operado por un Boeing 737 MAX 8 Que se estrelló poco después del despegue Las 157 personas que viajaban a bordo fallecieron en el accidente Este suceso planteó más dudas sobre la seguridad del modelo de aeronave Dada la similitud con el accidente del vuelo de Lion Air Y provocó que varios países suspendieran los vuelos con este modelo Un resumen del informe final en octubre de 2019 Reveló que el problema principal fue el MCAS Un software instalado con el lanzamiento del Boeing 737 MAX Para el control de la estabilización de la aeronave Durante el vuelo El MCAS recibía información errónea de los sensores de velocidad y altura Con un rango de fallo de 21 grados De tal manera que el software procesaba que estaban entrando en pérdida E inclinara el avión 26 grados en el sentido contrario Pese a los intentos del capitán por ganar altura En los 10 segundos en los cuales el MCAS estaba desactivado tras una inclinación Esto era aerodinámicamente imposible Debido a que la aeronave descendía mucho más de lo que ascendía El avión utilizado era un Boeing 737 MAX 8 con registro PK LQP Impulsado por dos motores LEAP CFM International Fue adquirido por Lion Air el 13 de agosto de 2018 Y se envió a Indonesia dos meses antes del accidente En el momento del accidente La aeronave contaba con unas 800 horas en servicio Este es el primer accidente en el que se ve involucrado un Boeing 737 MAX Desde la entrada en servicio del modelo en 2017 El mismo aparato sufrió cambios inusuales de velocidad y altitud En un vuelo realizado el día anterior Apenas seis horas antes del accidente Además de un retraso de tres horas y problemas en cabina Relacionados con la iluminación y el aire acondicionado Como informaron algunos pasajeros en las redes sociales Según el consejero delegado de Lion Air Los problemas técnicos sufridos por la aeronave Fueron solucionados de acuerdo con los protocolos establecidos antes del accidente El vuelo despegó de Yakarta a las 6.20 AM del 29 de octubre hora local 11.20 Posinder Meridian del 28 de octubre UTC Y su aterrizaje en el aeropuerto de Patiamir en Pankalpinang, Indonesia Estaba programado a las 7.20 antes Meridian Despegó en dirección oeste y poco después se reorientó con rumbo noreste Que mantuvo hasta que se estrelló en alta mar aproximadamente a las 6.33 AM Al noreste de Yakarta En una zona con una profundidad estimada de hasta 35 metros La aeronave alcanzó una altitud máxima de aproximadamente 5.000 pies 1.500 metros Y su transmisión final mostró una altura de aproximadamente 3.650 pies 1.110 metros Con una velocidad de 345 nudos 639 kilómetros hora Según un funcionario de la oficina de búsqueda y rescate de Pankalpinang La tripulación de vuelo había solicitado autorización para regresar al aeropuerto de origen En algún momento durante el vuelo El lugar del accidente fue localizado a 34 millas náuticas 63 kilómetros de la costa de la regencia de Karawang En la isla de Java A bordo de la aeronave viajaban 181 pasajeros De los cuales 3 eran menores Además de 6 tripulantes de cabina y 2 pilotos Lion Air identificó al capitán del vuelo como Babie Suneha Un piloto indio que había trabajado para la aerolínea durante 7 años Y contaba con aproximadamente 6.000 horas de vuelo Y su copiloto indonesio que contaba con aproximadamente 5.000 horas de vuelo 20 empleados del Ministerio de Finanzas 7 miembros del Consejo del Representante Popular Regional de Banca Belitung Y 3 jueces de tribunales superiores y nacionales Se encontraban entre los pasajeros La Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia Basarnas Inició una operación de búsqueda y rescate Con la asistencia de la Fuerza Aérea de Indonesia Basarnas envió barcos y helicópteros Junto con unas 150 personas al lugar del accidente También participaron navíos civiles En respuesta a la noticia del siniestro de la aeronave Entre los que se encontraba el remolcador AS Jaya II Que informó a las autoridades en Tanjung Priok Que había presenciado el accidente de un avión a las 6.45 am Y localizó restos del aparato en el agua a las 7.15 antes También se encontraron restos provenientes de la aeronave En una refinería en la zona de la costa próxima al lugar del accidente La Agencia Nacional de B verbessó la obra de la presa ¡Alto la voz! ¡Alto la voz! Espero que hayas disfrutado de este vídeo sobre el vuelo 610 de Lion Air, el accidente que cambió la historia de la aviación. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal Flight Air World, donde encontrarás más vídeos sobre aviones, aerolíneas y accidentes aéreos. También puedes dejar un comentario con tu opinión, sugerencia o pregunta sobre el tema. Y si quieres apoyar al canal y acceder a contenido exclusivo, puedes hacerte miembro del canal Flight Air World por una pequeña cuota mensual. Así nos ayudarás a seguir creando contenido de calidad para ti. Muchas gracias por tu atención y hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 El vuelo 991 de Asiana Airlines, o 199B1-AAR-991, fue un vuelo de carga regular de Asiana Airlines entre el Aeropuerto Internacional de Incheon, Corea del Sur, y el Aeropuerto Internacional de Shangai-Pudong, China. El vuelo había partido del Aeropuerto Internacional de Incheon, a las 16.47 hora local, el 27 de julio de 2011, o a las 02.47 ANAM, del 28 de julio de 2011, rumbo al Aeropuerto Internacional de Shangai-Pudong. El capitán del vuelo fue Choi Sang-gi, de 51 años, mientras que el primer oficial fue Lee Jong-wung, de 44 años. Juntos, los dos tenían más de 19.000 horas de vuelo. El vuelo llevaba a Shangai 58 toneladas de carga. El 90% de la carga era mercancía estándar, semiconductores, teléfonos móviles, pantallas de LCD y LED. El resto eran 400 kilos de baterías de litio, pinturas, soluciones de resina y otros líquidos. El avión implicado en el accidente fue el Boeing 747-48F, registro HL 7604, que fue construido en 2006. El avión contaba con 26.300 horas de vuelo, y sus motores eran cuatro General Electric CF-680C2. A las 4.03 am, la tripulación informó de fuego y se desvió al Aeropuerto Internacional de Jehu, para efectuar un aterrizaje de emergencia. El jueves 28 de julio de 2011, el Boeing 747-400F carguero que operaba el vuelo, se estrelló cerca de la costa de la isla de Jehu, tras notificarse un incendio en la bodega de carga. El contacto de radio se perdió a las 4.11 am, por lo que se cree que el avión se estrelló a unos 107 kilómetros al suroeste de la isla Jehu. Las operaciones de búsqueda y rescate fueron conducidas por los guardacostas de la República de Corea, recuperando piezas el mismo día del accidente, pero no se encontró ni la grabadora de datos, FDR, ni la grabadora de voz, CBR. Los esfuerzos de búsqueda contaron con 10 barcos de los guardacostas, la Armada y la Administración Oceanográfica e Hidrográfica de Corea, así como tres helicópteros. Nippon Salvage Company de Japón fue contratado para proporcionar asistencia durante la búsqueda. El gobierno de Corea del Sur también solicitó la asistencia de Singapur y de la Armada estadounidense para la búsqueda de la FDR y la CBR, ya que Corea tenía un equipamiento muy limitado para la búsqueda de estos elementos. La búsqueda fue detenida el 3 de agosto debido a que se aproximaba un tifón, pero fueron retomadas el 5 de agosto. El 17 de agosto de 2011, el equipo de búsqueda identificó la localización de 39 partes del avión, incluyendo la sección de cola que contenía a sí mismo la grabadora de datos y voz. La Junta de Investigación de Accidentes de Aviación y Ferrocarriles de Corea del Sur, ARRAIB, llevó a cabo la investigación, pero debido a la pérdida de ambos registradores de vuelo, no pudo determinar completamente las causas del incendio ni la secuencia exacta de eventos que elevaron al impacto con el mar. A partir de la distribución del daño por fuego y calor en los escombros recuperados, se determinó que se inició un incendio en o cerca de una de las tarimas ULD que contenían mercancías peligrosas en el fuselaje trasero, pero no se encontró evidencia suficiente para determinar exactamente qué causó el incendio. El fuego no fue contenido y se propagó rápidamente hacia el resto del fuselaje. Se encontraron daños por fuego y hollín en los conductos de aire acondicionado que corren a lo largo del fuselaje y en los paneles del techo cerca del área de la cabina. El respiradero de evacuación de humo de la cabina mostró rastros de hollín, lo que indica que el humo entró en la cabina. Algunos componentes electrónicos que formaban parte de la carga se encontraron incrustados en la superficie superior del ala, junto con rastros de pintura y fotorresistente. Lo que sugiere que en algún momento los líquidos inflamables transportados en uno de los palets se incendiaron, provocando una explosión que hizo estallar partes de la misma. El fuselaje en el aire. Se estimó que desde el momento en que se detectó el fuego por primera vez, hasta el impacto final con el mar, solo transcurrieron 18 minutos. Se consideró poco probable que la tripulación hubiera podido extinguir el fuego o aterrizar el avión de manera segura dentro de ese periodo de tiempo. El resultado del mundo es acolación de la cabina. El agua que nos observó laarriz, el papel de la cabina, lo que nos observó, en la verta de las etapas del gobierno. El agua que se investigó la misma, lo que ha estudiado, en el воды. El agua que nos observó, en el agua que nos vivencia las prettyde mailas del agua que nos observa en las etapas del agua. ¡Gracias! 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 2, 9, D1, Rotate. 3, 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 10, D1, Rotate. 3, 10, D1, Rotate. 47400SF es un avión de carga de cuatro motores, con motores turbofan montados en las alas, con fuselaje ancho. Fue diseñado y fabricado por Boeing Aerospace. El avión tiene una longitud de 70,6 metros, 231 pies, una envergadura de 64,4 metros, 211 pies, y una altura de 19,4 metros, 64 pies. El peso máximo de despegue del avión es de 412.790 kilogramos, 911.200 libras. El avión tiene cuatro motores Pratt & Whitney PWL 4000 Turbofan, cada uno de los cuales produce 229.500 libras, 103.000 kilogramos de empuje. Los motores permiten al avión volar a una altitud máxima de 10.360 metros, 33.940 pies, con un alcance máximo de 9.130 kilómetros, 5.670 millas. El avión involucrado en el accidente del Boeing 747-400F era propiedad y estaba operado por Atlas Air. Atlas Air es una aerolínea de carga estadounidense. La matrícula del avión era N-171AL. El avión despegó del aeropuerto internacional John F. Kennedy de la ciudad de Nueva York el 28 de julio de 2011. El destino del avión era Bakú, Azerbaiyán. El avión tenía a bordo tres miembros de la tripulación. Los nombres y la experiencia de los miembros de la tripulación del avión son los siguientes. Capitán George M. McPherson, piloto experimentado de 63 años con más de 30 años de experiencia en el vuelo de aviones de carga. Copiloto George F. Donaldson, piloto experimentado de 58 años con más de 25 años de experiencia en el vuelo de aviones de carga. Ingeniero de vuelo Adam J. Morris, ingeniero de vuelo experimentado de 32 años con más de 10 años de experiencia en el vuelo de aviones de carga. El avión se encontraba en el Atlántico Medio durante su viaje de Nueva York a Bakú. A las 11.00 hora local, los miembros de la tripulación informaron de un incendio en la bodega de carga del avión. El fuego se extendió rápidamente por la bodega de carga y alcanzó los motores del avión. El fuego provocó la pérdida de control del avión y su posterior accidente. Tras la investigación del accidente, los investigadores concluyeron que la causa del incendio fue un cortocircuito en un paquete de baterías que se encontraba en la bodega de carga. El paquete de baterías contenía baterías de litio, que son especialmente propensas a los incendios. El incendio en el paquete de baterías provocó un incendio en los motores. El fuego provocó la pérdida de control del avión y su posterior accidente. En el accidente fallecieron los tres miembros de la tripulación del avión. El accidente del Boeing 747-400F fue similar a muchos otros accidentes aéreos que ocurrieron por las mismas causas. Por ejemplo, en 2003 se produjo un accidente de un Boeing 747-400F de Cathay Pacific que se debió a una causa similar. En ese accidente, el incendio se inició en un paquete de baterías que se encontraba en la bodega de carga. El incendio provocó la pérdida de control del avión y su posterior accidente. Tras el accidente del Boeing 747-400F, la industria de la aviación adoptó una serie de medidas para prevenir los incendios en las aeronaves de carga. Estas medidas incluyen requisitos más estrictos para el embalaje de baterías en las aeronaves de carga. Instalación de sistemas de detección y extinción de incendios en las bodegas de carga de las aeronaves de carga. Entrenamiento más específico para la tripulación de las aeronaves de carga en el manejo de incendios. Se espera que estas medidas ayuden a prevenir futuros accidentes aéreos. En el momento de la acción de la acción de las aeronaves de carga. Amén. 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 El vuelo 534 de Sol Líneas Aéreas fue un vuelo regular de pasajeros que se estrelló el 22 de agosto de 2005 en las cercanías de Bariloche, Argentina. El avión, un Saab 340B, cubría la ruta entre Buenos Aires y Bariloche con una escala en la ciudad de Mendoza. El vuelo despegó del aeropuerto internacional de Ezeiza en Buenos Aires a las 12.15 hora local. La aeronave transportaba a 22 pasajeros y 3 tripulantes. El vuelo despegó del aeropuerto internacional de buna Radar es más larga musical. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El avión aterrizó en el aeropuerto internacional El Plumerillo de Mendoza a las 14.00 hora local. El vuelo despegó de Mendoza a las 14.45 hora local. La tripulación informó a la torre de control que el vuelo estaba transcurriendo con normalidad. El vuelo 534 fue un vuelo regular de pasajeros, lo que significa que estaba sujeto a las mismas regulaciones de seguridad que cualquier otro vuelo comercial. El avión, un Saab 340B, era un avión bimotor turbohélice que era utilizado por varias aerolíneas regionales en todo el mundo. El vuelo despegó de Buenos Aires a tiempo y sin incidentes. El avión aterrizó en Mendoza sin problemas y luego despegó de nuevo sin problemas. A las 15.10 hora local, el avión perdió contacto con la torre de control. El piloto, un hombre de 53 años con más de 20 años de experiencia, perdió el control del avión durante un descenso extenso llamado descanso de motor, que consiste en apagar un motor para reducir la velocidad del avión. El piloto apagó el motor izquierdo para realizar el descenso. Sin embargo, el piloto no hizo los ajustes necesarios en los controles del avión para compensar la pérdida de empuje del motor izquierdo. Como resultado, el avión comenzó a girar hacia la izquierda. El piloto intentó corregir el giro, pero no pudo hacerlo a tiempo. El avión entró en un picado y se estrelló contra la montaña. El piloto PPW El piloto puuro recuerdo el cuerpo de control. El piloto Surехa. El piloto ¡Gracias! 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 Ambos eran considerados profesionales experimentados y capacitados. Sin embargo, ambos cometieron una serie de errores que resultaron fatales, como la omisión de extender los flaps para el despegue y la ignorancia de la alarma que les advertía de la posición incorrecta de los flaps. El 31 de agosto de 1999, un avión de la empresa Líneas Aéreas Privadas Argentinas, Lapa, se preparaba para despegar desde el aeroparque Jorge Newbury de Buenos Aires con destino a Córdoba. A bordo iban 98 pasajeros y 5 tripulantes que esperaban llegar a su destino en una hora. Sin embargo, lo que debía ser un vuelo rutinario se convirtió en una de las peores tragedias de la historia de la aviación argentina que dejó un saldo de 67 muertos y 34 heridos. El vuelo 3142 de Lapa era un Boeing 737-204C, matrícula LVWR Seat, que había sido fabricado en 1979 y adquirido por la compañía en 1995. El piloto al mando era Gustavo Weiger, de 45 años, que tenía más de 10.000 horas de vuelo, de las cuales 1.500 eran en ese tipo de avión. El copiloto era Luis Echeverry, de 31 años, que tenía unas 3.000 horas de vuelo, de las cuales 1.000 eran en ese tipo de avión. Ambos eran considerados profesionales experimentados y capacitados. Sin embargo, ese día, ambos cometieron una serie de errores que resultaron fatales. Según la investigación realizada por la Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil, KA-AS, la causa inmediata del accidente fue la omisión de extender los flaps para aumentar la sustentación del avión, un procedimiento básico y obligatorio para el despegue. Además, los pilotos ignoraron la alarma sonora, que les advertía de la posición incorrecta de los flaps, que sonó durante 52 segundos, y continuaron con la carrera de despegue, superando la velocidad de decisión, que es el punto en el que ya no se puede abortar el despegue. ¿Qué pasó esa fatídica noche? ¿Qué falló en el avión, en la tripulación y en la empresa? ¿Qué consecuencias tuvo el accidente para los sobrevivientes, los familiares de las víctimas y la justicia? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder en este documental, basado en los testimonios de los protagonistas, las evidencias recogidas por los investigadores y los informes oficiales. ¿Por qué los pilotos no extendieron los flaps ni atendieron la alarma? ¿Estaban distraídos, confiados o presionados? Estas son algunas de las hipótesis que se barajaron en el juicio, que se inició en 2005 y concluyó en 2010. Según el informe de la JTAI AAC, los pilotos habían mantenido una conversación informal y trivial durante el carreteo, que no tenía relación con el vuelo, lo que demostraba una falta de concentración y profesionalismo. Además, se encontraron evidencias de que el piloto había consumido cocaína y que el copiloto tenía un nivel de alcohol en sangre superior al permitido. También se supo que la empresa Lapa tenía una cultura organizacional laxa y permisiva, que no cumplía con los estándares de seguridad y que presionaba a sus empleados para reducir los tiempos y los costos. El resultado de esta combinación de factores fue que el avión no logró despegar y se salió de la pista, atravesando la avenida Costanera, donde arrastró a un automóvil que circulaba por allí y chocando contra unas máquinas viales, un terraplén y una planta reguladora de gas. El impacto provocó una explosión y un incendio que envolvió al avión y a sus ocupantes. La mayoría de las víctimas murieron por asfixia, quemaduras o traumatismos. Solo 37 personas lograron sobrevivir, algunas de ellas con graves secuelas físicas y psicológicas. El accidente conmocionó al país y generó una gran indignación y reclamo de justicia. Los familiares de las víctimas se organizaron para exigir la verdad y la responsabilidad de los culpables. Después de años de lucha, lograron que se llevara a juicio a varios directivos de la empresa Lapa y a algunos funcionarios de la Fuerza Aérea, que eran los encargados de controlar la seguridad aérea. Sin embargo, el proceso judicial estuvo plagado de demoras, irregularidades y presiones. La sentencia de primera instancia condenó a dos de los acusados a tres años de prisión en suspenso por considerar los responsables del delito de estrago culposo agravado, mientras que el resto fue absuelto. Esta sentencia fue anulada en 2014 por la Cámara Federal de Casación, por entender que se había producido la prescripción de la acción penal debido a la demora de los jueces en llevar a juicio a los acusados. Esta decisión fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia, lo que dejó a los familiares de las víctimas sin la posibilidad de apelar. A 23 años del accidente, el vuelo 3142 de Lapa sigue siendo una herida abierta para los que lo sufrieron y para la sociedad argentina. Una herida que reclama memoria, verdad y justicia. Una herida que nos recuerda la importancia de la seguridad aérea y la responsabilidad de los que la yersen. Una herida que nos interpela sobre el valor de la vida y el respeto por los que ya no están. Algunas de las medidas de seguridad que se tomaron después del accidente de Lapa fueron Acorazar a prueba de balas e incluir cierres con código las cabinas de los aviones, además de prohibir que los pasajeros entraran en la cabina del piloto. También se instalaron cámaras de circuito cerrado de televisión. Cumplir con los programas de mantenimiento, las directivas de aeronavegabilidad, los boletines de servicio y los controles de corrosión y envejecimiento de las aeronaves. Capacitar a los pilotos y a los controladores aéreos para evitar la omisión del despliegue de los flaps al momento del despegue, que fue la causa inmediata del accidente de Lapa y también de otro ocurrido en Madrid en 2008. Espero que hayas disfrutado de este documental y que hayas aprendido algo nuevo sobre la historia de la aviación. Si te ha gustado el video, te invito a que te suscribas al canal, dejes un comentario o le des like. Así me ayudas a seguir creando contenido de calidad para ti. Y si quieres apoyarme aún más, puedes hacerte miembro del canal y disfrutar de beneficios exclusivos como acceso anticipado a los videos, sorteos, chat privado y mucho más. Te lo agradezco de corazón y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 Eighty, nueve. Racer. El vuelo 182 de Air India era un vuelo internacional que operaba la ruta Montreal-Londres-Nueva Delhi-Bombay el 23 de junio de 1985. El vuelo era realizado por un Boeing 747 llamado Emperador Canisca que había despegado del Aeropuerto Internacional de Montreal a las 0 Cufab 40 hora local con 307 pasajeros y 22 tripulantes a bordo. El avión volaba a una altitud de crucero de 9.400 metros sobre el Océano Atlántico cuando, a las 07.14, 601 hora de Irlanda, una bomba situada en el compartimento de carga explotó provocando una descompresión explosiva y la desintegración de la aeronave. Los restos del avión caeron al mar a unos 190 kilómetros al suroeste de la costa de Irlanda sin dejar ningún superviviente. La bomba había sido colocada por un grupo terrorista SIG llamado Babar Khalsa que buscaba vengarse del gobierno indio por la Operación Estrella Azul, una acción militar que había asaltado el Templo Dorado, el lugar más sagrado del SIGISMO, en 1984. El mismo día, otra bomba destinada a otro vuelo de Aerindía explotó en el aeropuerto de Narita, en Japón, matando a dos trabajadores y giriendo a otros cuatro. La investigación y el juicio de los responsables del atentado duraron casi 20 años y fueron los más caros de la historia de Canadá, donde vivían la mayoría de las víctimas y los sospechosos. Solo una persona, Inderjit Singh Rejad, se declaró culpable de homicidio involuntario y fue condenado a 15 años de prisión en 2003. Los otros dos acusados, Rikudaman Singh Malik y Ajaib Singh Bagri, fueron absueltos por falta de pruebas en 2005. El atentado del vuelo 182 de Air India fue el más mortífero de la historia de la aviación hasta los atentados del 11 de septiembre de 2001 y sigue siendo el mayor desastre aéreo en la historia de Irlanda y el mayor siniestro en un vuelo transatlántico. En 2010, el gobierno canadiense publicó un informe que criticaba la actuación de las agencias de seguridad e inteligencia del país por no haber impedido el atentado. En 2011, se inauguró un monumento conmemorativo en Irlanda para honrar a las víctimas del vuelo 182 de Air India. Se descubrió quiénes fueron los responsables del ataque al vuelo 182 de Air India mediante la identificación de los hombres que registraron las maletas con las bombas, la confesión de uno de ellos y la detención y el juicio de otros dos sospechosos. Sin embargo, el proceso fue largo y complejo y solo uno de los acusados fue condenado por homicidio involuntario. Algunas fuentes sugieren que hubo más implicados que no fueron capturados o que actuaron como agentes encubiertos de la India. Después del ataque al vuelo 182 de Air India, se tomaron algunas medidas para mejorar la seguridad aérea, especialmente en Canadá, donde se originó la amenaza. Algunas de estas medidas fueron Se creó el Servicio de Inteligencia y Seguridad de Canadá, CSIS, como una agencia independiente de la Real Policía Montada de Canadá, RCMP, para evitar conflictos de intereses y mejorar la coordinación entre los servicios de inteligencia y policiales. Se estableció el Programa de Seguridad Aérea, PSA, para supervisar y regular la seguridad de la aviación civil en Canadá, incluyendo la inspección de pasajeros, equipajes, carga y personal de los aeropuertos. Se implementaron sistemas de detección de explosivos para el equipaje facturado y de mano, así como para la carga aérea. Se prohibió el transporte de equipaje, no acompañado en los vuelos internacionales, salvo que se cumplieran ciertos requisitos de seguridad. Se reforzó la seguridad de las cabinas de los aviones, instalando puertas blindadas y sistemas de comunicación de emergencia. Se aumentó la cooperación internacional en materia de seguridad aérea, intercambiando información y alertas sobre posibles amenazas terroristas. Estas medidas se complementaron con otras que se adoptaron después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, como el despliegue de agentes de seguridad a bordo de los aviones. Luego se unió a Ararat Airlines en 1997 como capitán de un Yakovlev Yak 40. Luego se unió a Armavia como copiloto de un Airbus A320 en 2004 y posteriormente ascendió a capitán en 2005. Había pasado una prueba para capitán de Airbus A320 en Esas Flight Academy en Estocolmo, Suecia, con resultados satisfactorios. El capitán Grigorian tuvo un total de 5478 horas de experiencia de vuelo, incluidas 1.436 horas en el Airbus A320. El primer oficial, copiloto, del vuelo 967 era Armand Daftian, de 29 años. Nació en 1977 y completó su formación primaria en la Escuela de Vuelo Civil de Ulyanovsk y se graduó en 1999. Luego se unió a Chernomor Avia en diciembre de 2001 como copiloto de un Tupolev Tu-154. Se unió a Armavia en 2002, se unió a Armenian Airlines en 2004 y luego se unió a Armavia nuevamente en el mismo año. El primer oficial, Daftian, había aprobado un curso de formación para un Airbus A320 en Esas Flight Academy en Estocolmo, Suecia, con resultados satisfactorios. Tenía 2.185 horas de vuelo. Minil posee 22 de ellas en el Airbus A320. El vuelo 967 desapareció del radar de Sochi a las 02.13 hora local. El jefe de operación de vuelo NG Sabelyev alertó a todos los servicios de búsqueda y rescate de la zona y desplegó un helicóptero Mi-8. A las 02.19, la desaparición del vuelo 967 fue informado al ministro de Emergencias de Rusia. El helicóptero de búsqueda estaba listo para despegar para encontrar el vuelo perdido, pero Sochi no lo permitió debido al deterioro del clima. Luego se suspendió la operación de búsqueda y rescate. A las 04.08, el barco del Ministerio de Emergencias Valery Zamarayés encontró la probable zona del accidente. Luego, los rescatistas fueron al área de búsqueda. De 07.30 a 12.30, el equipo de búsqueda y rescate recuperó nueve partes del cuerpo del lugar del accidente. El personal de búsqueda y rescate solo logró recuperar algunos de los escombros del vuelo. Recuperaron la nariz, el tren de aterrizaje, la aleta, el elevador y varios otros fragmentos del Airbus. También se encontraron unidades de cableado y electrónicas. El equipo de búsqueda y rescate también encontró un total de 52 fragmentos de cadáveres. La Oficina de Investigación y Análisis para la Seguridad de la Aviación Civil, BEA, señaló que, en el momento en que el vuelo 967 impactó el mar, se extendió el tren de aterrizaje. La parte inferior del timón resultó gravemente dañada debido a las fuerzas del impacto. Varias partes del elevador de aviones también resultaron dañadas. Algunas de las partes de la aeronave recuperadas del mar estaban severamente deformadas. Se consideró que el clima en ese momento era bueno. La presión baja estaba presente cerca de Sochi en ese momento. También se detectó un frente frío que se estaba formando en el borde del Cáucaso y más al este de Turquía en ese momento. La lluvia también estuvo presente en Adler, Sochi. En el periodo de transición de primavera, a menudo se producían nubes bajas en el borde del Cáucaso, lo que podría tener una visibilidad limitada para los pilotos. Esto resultó ser peligroso, ya que la mayoría de los vuelos controlados al terreno, CFIT, se producen debido a este tipo de nube, que oscurece la referencia visual de los pilotos. Antes de despegar de Ereván, se informó a la tripulación sobre las condiciones meteorológicas en Sochi. En ese momento, el clima en Sochi era bueno. Después del despegue del vuelo 967, los pilotos recibieron otro informe meteorológico. Todavía estaba en buenas condiciones, con nubes considerables, neblina y lluvia ligera. El clima en ese momento no habría permitido un vórtice, es decir, tormenta, tornado, corriente descendente. En las horas siguientes, la probabilidad de que ocurriera un vórtice se redujo a cero. Cuando el vuelo 967 entró en Sochi, las condiciones meteorológicas se habían deteriorado. Ocurrió una ola de frente frío en Sochi, produciendo cúmulo nimbus nube. La lluvia se intensificó y la visibilidad se redujo a 1.500 metros. Durante varios minutos, el clima mejoró para el aterrizaje. Los controladores dieron instrucciones al vuelo 967 para que abortara su descenso y realizara una vuelta de inmediato, ya que había nubes bajas en el aeropuerto de Sochi. Poco después, el vuelo 967 desapareció del radar de Sochi. Poco después de que el vuelo 967 impactara el agua, las señales de radiobaliza, conocidas como transmisor de localización de emergencia, ELT, comenzaron a sonar. La BEA francesa recuperó la grabadora de voz de cabina, CVR, y la grabadora de datos de vuelo, FDR, sumergidas en el Mar Negro y descubrió que sólo había daños menores en ambas grabadoras. Posteriormente, la BEA examinó tanto el CVR como el FDR. Según el examen, el vuelo transcurrió sin incidentes hasta la aproximación. Sin embargo, durante la etapa de crucero del vuelo, el primer oficial Dab Tian declaró, es improperio quien opera esos vuelos con el nerviosismo y sin dormir lo suficiente. Esto puede indicar que no tenía las horas adecuadas para dormir, lo que significa que estaba fatigado en ese momento. La BEA también señaló que ninguno de los pilotos entendía cómo funciona el piloto automático de un Airbus A320. El análisis de las comunicaciones internas en esta etapa del vuelo muestra que el capitán Grigorian estaba molesto por el hecho de que, en el modo descenso, modo gestionado, la velocidad de descenso no era tan alta como esperaba. BEA señaló que, en este modo, la velocidad de descenso se calcula automáticamente, dependiendo de una serie de parámetros que describen el descenso, por ejemplo, la actitud de la aeronave en relación con el perfil preestablecido, etc. El vuelo 967 recibió instrucciones de la Torre de Sochi para que pasara los puntos de referencia Guquín y Tabán. Luego pasó ambos puntos de referencia. Mientras se inclinaba hacia la aproximación final, empezó a llover. El primer oficial, Daptian, luego reaccionó exageradamente diciendo palabras de exclamación, posiblemente debido al estrés emocional. El controlador de Sochi luego le dijo a la tripulación del vuelo 967 que el clima en Sochi se había deteriorado y le ordenó al piloto que abortara el descenso. La tripulación reaccionó exageradamente a este informe, respondiendo con palabras negativas e improperios al controlador. La tripulación había estado discutiendo el tema durante tres minutos, jurando sobre las acciones del controlador, incluso entre los elementos de la lista de verificación. Tal comportamiento por parte de la tripulación debe haber resultado inevitablemente en un aumento de su estrés psicoemocional. La aeronave ascendió, comenzó a ladearse y los flaps se extendieron a 18 grados. En este punto, se escuchó al capitán Grigorian en el CVR decir Improperio al controlador de Sochi. Luego, la tripulación se puso en contacto con el controlador de espera de Sochi, así como con el controlador final. Luego seleccionaron el modo de descenso Captura de pendiente de planeo, que es un descenso automático. La aeronave descendía con dos pilotos automáticos activados y el empuje automático activado. La velocidad fue controlada por el empuje automático a la velocidad objetivo de 137KN, 254 km h, estabilizada en la pendiente de planeo, en la configuración de aterrizaje y lista para aterrizar. Luego, la tripulación procede a la lista de verificación de aterrizaje. La torre de Sochi les indicó que abortaran su descenso y realizaran un recorrido, ya que se habían formado nubes bajas cerca del aeropuerto. El avión subió. Las palancas de empuje se movieron a la posición de ascenso. Los flaps y listones permanecieron completamente extendidos. La causa del accidente no está clara. Pero se han barajado varias hipótesis, como un fallo técnico, un error humano, unas malas condiciones meteorológicas o un atentado terrorista. Algunas de las posibles causas son... Un fallo en el sistema de control de vuelo, que provocó que el avión se desviara de su ruta y perdiera altitud. Según el informe oficial de la Comisión Intergubernamental Ruso-Armenia, el avión entró en una zona de turbulencias y sufrió una desconexión del piloto automático, lo que hizo que el piloto perdiera el control del aparato. Un error humano, ya sea por parte de los pilotos o de los controladores aéreos. Según el informe oficial, los pilotos no siguieron las instrucciones de los controladores para abortar el aterrizaje y realizar una segunda aproximación, y tampoco se comunicaron adecuadamente con la torre de control. Además, se ha sugerido que los pilotos pudieron estar fatigados o bajo los efectos del alcohol. Unas malas condiciones meteorológicas que dificultaron la visibilidad y el aterrizaje. Según el informe oficial, el avión intentó aterrizar en medio de una tormenta eléctrica, con fuertes vientos y lluvia. Además, se ha especulado con que el avión pudo ser alcanzado por un rayo o sufrir una formación de hielo en las alas. Un atentado terrorista que habría provocado una explosión o un incendio a bordo. Según algunas fuentes, se encontraron restos de material explosivo en los cuerpos de algunas víctimas y se recibieron llamadas telefónicas anónimas que reivindicaban la autoría del ataque. Sin embargo, esta hipótesis no ha sido confirmada ni descartada oficialmente. Después del accidente del vuelo 967 de Armavia, se tomaron algunas medidas para mejorar la seguridad aérea y prevenir futuros incidentes similares. Algunas de estas medidas fueron Se reforzó la cooperación entre las autoridades de aviación civil de Armenia y Rusia, así como con la Organización de Aviación Civil Internacional, o ACI, para investigar las causas del accidente y adoptar las recomendaciones pertinentes. Se revisaron los procedimientos de entrenamiento y certificación de los pilotos de Armavia, así como los sistemas de control de calidad y mantenimiento de los aviones. Se instalaron dispositivos de grabación de voz y datos de vuelo, CBR y FDR, en todos los aviones de Armavia, para facilitar el análisis de las operaciones de vuelo en caso de accidente. Se aumentó la supervisión y el control del tráfico aéreo en el espacio aéreo de Sochi, especialmente en condiciones meteorológicas adversas. Se acorazaron las cabinas de los aviones y se prohibió el acceso de los pasajeros a la cabina del piloto para evitar posibles actos de sabotaje o terrorismo. Se estableció la obligación de que haya siempre al menos dos personas de la tripulación en la cabina del avión, para evitar que un solo piloto pueda tomar decisiones erróneas o suicidas. Estas son algunas de las medidas que se tomaron después del accidente del vuelo 967 de Armavia, pero puede haber otras que no se hayan hecho públicas. Amén. 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 Positive rate. Zero. El accidente del vuelo 621 de Air Canada, cerca del aeropuerto internacional Toronto Person, tuvo lugar el 5 de julio de 1970, cuando un Douglas DC-8 de Air Canada, registrado como CFT y WU, estaba tratando de aterrizar. Volaba en la ruta Montreal, Toronto, Los Ángeles. Existe una receta sencilla para vivir a lo cubano. Aprovecha al máximo lo que tienes. Es una energía que nace en Cuba y fluye entre todas las generaciones. Y por el mundo entero. Habana Club. Killingmore. Los 100 pasajeros y 9 tripulantes a bordo perdieron la vida. Y en el momento fue el segundo accidente más mortal en Canadá, por debajo del vuelo 831 de TransCanada Airlines de 1963, con 118 fallecidos. Luego pasó a ser el tercer peor en Canadá, tras el vuelo 1285 de Arrow Air de 1985, con 256 fallecidos, y finalmente quedó como el cuarto peor tras el vuelo 111 de Swiss Air de 1998, con 229 fallecidos. El capitán Peter Hamilton y el primer oficial Donald Rowland habían volado en varios vuelos juntos antes, y tuvieron una discusión en curso sobre el momento de armar a los spoilers de tierra. Ambos estaban de acuerdo en que no les gustaba armarlos en el comienzo del encabritado final, por temor a que podría dar lugar a un despliegue inadvertido del spoiler. El capitán prefería armarlos en el suelo, mientras que el copiloto prefería armarlos durante el enderezamiento, para aterrizar. El encabritado se ejecuta justo por encima de la pista, provocando que el morro de la aeronave gire hacia arriba. Eso asegura que la rueda de morro no haga contacto con la pista en primer lugar, y también se reduce la velocidad de descenso para que las ruedas principales toquen la pista más suavemente. El empuye de los motores se reduce al mismo tiempo, haciendo que la velocidad de la aeronave para frenar significativamente. Los pilotos hicieron un acuerdo que, cuando el capitán estuviera pilotando el avión, el primer oficial desplegaría los spoilers en el suelo, como el capitán prefería, y cuando el primer oficial estuviera pilotando el avión, el capitán los armaría en el encabritado como el copiloto prefería. En este momento en particular, el capitán estaba pilotando el aterrizaje y dijo, Está bien, dámelos en el encabritado, he renunciado. Esta no era su rutina habitual. 70 metros de la pista de aterrizaje, el capitán comenzó a reducir la potencia en la preparación para el encabritado y dijo, Está bien, al primer oficial. El primer oficial de inmediato desplegó los spoilers en el encabritado, en lugar de armarlos. El avión comenzó a desplomarse severamente y el capitán, dándose cuenta de lo que había pasado, tiró de nuevo de la palanca de control y aplicó plena potencia a los cuatro motores. El morro se levantó, pero el avión aún continuó desplomándose, golpeando la pista con tal fuerza que el motor Negri 1-4 y su soporte se desprendieron el ala. También la cola impactó en el suelo en ese momento. Al darse cuenta de lo que había hecho, el primer oficial comenzó disculpándose con el capitán. Aparentemente inconsciente de la gravedad de los daños causados a la aeronave, la tripulación logró despegar para hacer un circuito, pero el cuarto motor perdido había arrancado un trozo de la chapa del ala inferior y el avión estaba ahora vertiendo combustible, que se incendió. El primer oficial solicitó un segundo intento de aterrizaje en la misma pista, pero le dijeron que estaba cerrada debido a los escombros y fue dirigido a otra pista. Dos minutos y medio después de la colisión inicial, la sección exterior del ala derecha sobre el motor Negri 1-4 explotó, causando partes del ala que se desprenden. Seis segundos después de la explosión, otra explosión ocurrió en el área del motor N de Guiribo 3, haciendo que el pilón y el motor se desprendieran y cayeran al suelo en llamas. Seis segundos y medio después de la segunda explosión, se produjo una tercera explosión, destruyendo la mayor parte de la derecha, incluyendo la punta del ala. El avión entonces entró en picado violentamente, golpeando el suelo a una alta velocidad, a unos 220 nudos, 407 kilómetros por hora, y matando a todos los 100 pasajeros y los nueve miembros de la tripulación a bordo. El accidente fue el primer accidente de Air Canada con víctimas mortales desde noviembre de 1963, cuando otro DC-8, el vuelo 831 de TransCanada Airlines, también viajaba desde Montreal a Toronto, que se estrelló con una pérdida de 118 vidas. Los restos, partes de cuerpos, pedazos de ropa y bolsos de las mujeres estaban esparcidos por más de 90 metros, 100 yardas, más allá del punto de impacto. El avión cavó un surco de 8 o 10 metros de profundidad, a menos de 60 metros, 200 pies, de la casa de la familia Bursma, en el que 10 personas vivían, con la explosión de choque que sopla en sus ventanas. El accidente se produjo en una finca de campo situada cerca de Castlemore Road y McBean Drive, en Brampton, Ontario. El memorial y declaraciones de testigos en el informe de tiempo, el lugar del accidente se encontraba en Woodbridge. Esto se debía a que en 1970, antes de la expansión urbana y los cambios en los límites municipales, el sitio estaba más cerca de Woodbridge de Brampton. Una junta de investigación publicó su informe oficial el 29 de enero de 1971. El accidente fue atribuido a un error del piloto. En el informe oficial se proporcionaron ocho recomendaciones, incluidos los de la palanca de activación de los spoilers, debe ser diseñado de tal manera que no se pudo activar, mientras que el DC-8 está en vuelo, que el fabricante debe reforzar la integridad estructural de las alas del DC-8 y el depósito de combustible, y que la capacitación y los manuales de operación de Air Canada deben aclarar los procedimientos de operación de todo el armado alerón y la implementación. Aunque es habitual que las compañías aéreas retiren un número de vuelo después de un incidente mayor, Air Canada sigue utilizando vuelo 621 para un vuelo de Halifax a Toronto. Air Canada ya no opera un vuelo de Montreal a Los Ángeles con escala en Toronto. La recuperación y la identificación de los cuerpos procedieron lentamente después del accidente debido a la necesidad de excavar el cráter del accidente a una profundidad considerable. Más de 20 de los pasajeros eran ciudadanos de Estados Unidos. Todos ellos figuran en la lista del sur de California. El 30 de julio de 1970, había 49 identificados y 3 víctimas no identificadas que fueron enterrados en el cementerio de Mount Pleasant y en mayo de 1971, un monumento de piedra fue erigido en el sitio de la tumba con los 109 nombres inscritos en él. En 1979, Air Canada también tiene añadido un memorial adicional en el cementerio de Mount Pleasant. Más de 20 de julio de la ciudad. Música Existe una receta sencilla para vivir a lo cubano Aprovecha al máximo lo que tienes Es una energía que nace en Cuba y fluye entre todas las generaciones Y por el mundo entero Havana Club Killing Mode El vuelo 967 de Armavia U8-967-RNB-967 Fue un vuelo de pasajeros programado operado por Armavia la aerolínea internacional más grande y aerolínea bandera de Armenia Hasta su cese de operaciones el 1 de abril de 2013 Desde el aeropuerto internacional de Svartnotz en Armenia A Sochi, una ciudad costera del Mar Negro en Rusia El 3 de mayo de 2006 El avión que operaba la ruta Era un Airbus A320-200 Se estrelló en el mar Tras un intento de dar la vuelta Luego de su primer acercamiento a Sochi Muriendo las 113 personas a bordo Fue el segundo accidente importante de un Airbus A320 en la década de los 2000 Hasta el accidente del vuelo 3054 de TAM Hoy, la TAM Brasil Y el segundo más mortal Solo superado por el vuelo 72 de Gulf Air En el año 2000 Fue el primer y único accidente fatal de Armavia El avión despegó del aeropuerto internacional de Svartnotz, EBN A una hora de salida programada a las 01.45 hora de verano de Armenia 20.45 UTC 2 de mayo Y con una hora de llegada programada al aeropuerto internacional de Sochi AER a las 02.00 de Moscú Hora de verano 22.00 UTC 2 de mayo Para tomar su decisión de salida La tripulación obtuvo los datos meteorológicos observados Y la previsión meteorológica para los aeródromos de despegue, aterrizaje y alternos Todos los cuales cumplían con los requisitos para vuelos IFR Toda la tripulación estaba debidamente autorizada y descansaba adecuadamente para operar el vuelo El avión despegó del aeropuerto de Svartnotz a las 20.47 Había 113 ocupantes a bordo 105 pasajeros, incluidos 5 niños y un bebé Dos pilotos Uno ingeniero de aviación Y cinco auxiliares de vuelo El despegue, el ascenso y el crucero transcurrieron sin incidentes La primera comunicación entre el controlador de aproximación de Sochi Y la tripulación tuvo lugar a las 21.10